De todas formas, la Marcus Nia ya tendrá 5 años o 6, muy fácilmente. Ah, no sé si... Pues a ver, entonces en principio esto lo pongo... Esto que se está yendo, ¿Twitch Gaming puede ser? Ahí está. El Twitch Gaming le tengo yo puesto... Vale, yo tengo el Twitch Gaming, vamos a... Ve arrancándote ahí el directo. Sí, sí, ya he arrancado el directo, ya le he metido directo, estamos en el aire, así que empezaremos a volar en breve. Dice Grabo, ahora que lo pienso seguro que anunciarán algo de Halo Infinite. Es que están obligados, porque es que ¿ya cuántos años llevan anunciando Halo Infinite? Halo Infinite lo anunciaron cuando empezó lo de Xbox, ¿no? O sea... No sé, pero mínimo tres años tengo constancia de que llevan hablando, dos, tres años. Si no me equivoco, es decir, creo yo que empezó... A ver, igual se rumoreaba desde antes, pero cuando empezaron a tope con lo de Halo, que fue con lo de los memes del... Es que no sé cómo se llama, el Gorilla este que estaba a baja definición fue cuando salió lo del Xbox. Sí. Yo siempre estaba un poco bajo. Ay, coño, espera, ahora sí. Espera, que me subo un poco. No, no, es que yo también, eh... Desde ayer, claro, como ayer era por la un poco... No, pero es que aparte, porque es que yo el desktop audio le tenía menos nueve, que no sé por qué... Creo que le bajé ayer al final porque se escuchaba bastante alto. No, es que yo ayer me lo subí un poco, o sea, me lo subí, y hoy me lo he bajado un poquitín, pero me lo vuelvo a subir un poquitín, así, y ahora debería estar un poco más alto. La verdad es que me juego así. Uh, pues se está cortando la retransmisión esta, eh. A ver, es un F5, a ver. A mí no, a mí no se me está cortando. Está hablando con algo de Doom, creo. Sí, a ver. Está todo perfecto por aquí. Uh, vale. Todo esto está ya en orden. Bueno, Jack, ¿cuáles son tus expectativas para esta conferencia? Pues lo que estaba comentando aquí a los compañeros que estaban en el directo de Masefet y en el tránsito, que le he dado a parar la grabación del Masefet. Y mientras tanto estaba haciendo aquí unas cosillas y les iba comentando que, como poco, teniendo en cuenta la cantidad soberbiamente ingente de pasta que se ha gastado en estudios de desarrollo, en plan comprando Masefet, entre ellas Bethesda, mínimo me espero una buena carreta de anuncios de juegos AA y AAA. Como poquísima. Pues sí, la verdad. Como poco. Y entre ellos el Halo Infinite, a lo mejor alguna sorpresa de un Gears y a lo mejor un Forza. Tanto Forza normal como el Horizon. Porque son conscientes que el Horizon ha funcionado bastante bien. Y el Forza base, el que es competencia de Gran Turismo, ya va tocando. Bienvenido a Descater. Así que, toca. Ya toca. A ver, ya ver que los Forza no estoy nada puesto, así que desconozco totalmente cuál es la situación, pero me fiaré de vuestra palabra. Sí, sí. Por lo menos, es lo que me decían, pero algo concreto. Digo, concreto no. Me espero muchísimos anuncios AA y AAA. Y digo anuncios, ya me conformo con anuncios de por lo menos ver que se están moviendo. En plan de, estamos haciendo esto, esto, esto y esto. Ya si me dicen, anunciado para finales de este año o para el siguiente, digo, ok. Pero por lo menos quiero ver movimiento. Porque la cantidad ingente de dinero que se ha dejado Microsoft en compras, lo deben de justificar. No, sí, sí. Porque, básicamente, la racha de compras de Microsoft ha sido después del anterior E3. Con lo cual, en este lo tienen que demostrar por cojones. Sí, es que se pusieron a comprar de todo, si no me equivoco, o sea... Sí, sí, sí. O sea, por cojones. Es que por cojones. Tienen que justificar tanto gasto, tanta compra de estudios de desarrollo. Y es que después de la de Zenimax, creo recordar que compró otra. No de tanto calibre como Zenimax Studio, pero sí que compró otra, recuerdo. Sí, es que es eso. Es que se compró un montón de cosas. A ver, voy a mirarlo a ver. Aquí el amigo, el directivo este, que no me acuerdo como se llama, el de Xbox, se cebó. Es que se puto cebó a comprar. Claro. Pero ahora, ahora es cuando tienen que demostrar en plan de, vale, hemos hecho todas estas compras que solo nosotros, Microsoft, nos podemos permitir porque esa carreta de dinero, por ejemplo, Sony no se puede permitir. Porque hay que tener algo en cuenta, Josep. En Microsoft no es solo Windows y Xbox. Es Azure. Claro, Microsoft tiene un montón de cosas. Pero entre ellas Azure, que representa básicamente, por hacer números de porcentajes, el 80% de beneficios de Microsoft. Y no son precisamente pequeños. O sea... Estaba buscando por aquí. Es como decidir. Estaba mirando por aquí, que me parece haber encontrado una página en la que decía todas las empresas que ha comprado todas las cosas. Lo parece que le he perdido vista. A ver. Hola Renzo, ¿qué tal? Aquí hay algunas, por ejemplo. Ha comprado Chrome, ha comprado Android, Amazon, Facebook, Intel, Skype, por ahí estaba. A ver si se ven por aquí más. Ay, pero Renzo, ahora que estás ahí en mi directo, joder. Anímate a hacer directo, tío. Que a mí también me has estado dando tirones. Antes, cuando he estado aquí en el directo de Twitch, se me ha parado unas pocas veces. Pero a lo mejor porque se está estabilizando. Tú prueba, Renzo, tío. O si no, a las muy malas, a las muy malas, metete al Discord. Y ya los temas lo tenemos aquí comentando. Sí, eso lo he dicho yo por ahí, de que si quiere unirse a llamada, adelante. Libremente puede unirse y... Y aquí la recibiríamos con los brazos bien abiertos. No sé si se ha rapido ya de mi canal, si me estará escuchando o... Acaba de escribir por el Discord, dice que yo os veo que nos va a ver a través de la llamada. Si quieres, puedo compartir pantalla y poner lo que es el Twitch Gaming. ¿Dónde? ¿En Discord? Sí. Espero que se pase por los canales, el que quieran, o algún multi-tweets, o yo qué sé. ¿Miquel iba a venir? Pues no lo sé. Hoy como se me ha olvidado por la mañana, he estado ocupado y no he puesto ningún mensaje en nada, que lo he puesto hace literalmente una hora, pues es como que voy a ser un poco más descontrol. Pero bueno, creo que dijo que estaba cansado desde el gimnasio ayer, no sé si vendrá o... o eso, pero bueno. Es decir, aunque sea, métete en llamada... Y lo vamos hablando... Anda, venga. Ya estoy en llamada. Ya estoy en llamada... ¿Pero dónde? No sé. No sé. Aquí, ¿no? No sé. No lo sé. A ver, Gofre... Gofre está... Ay, Gofre ni siquiera está añadido. Pero a Gofre no lo hemos añadido. Ay, mierda. Espera, vosotros lo tenéis. ¿Vosotros podéis añadir a Gofre aquí? Uy, voy a ver, voy a ver. Dime cómo se hace. A ver, supuestamente en la parte de arriba a la derecha debería poner añadir amigos AMD. Si no le envío una solicitud de amistad ahora mismo. Gofre... Añadir... Ahí está. Ahí le estás llamando ya. Perfecto. A ver... ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto por aquí? ¿Me compras en directo? No me sale. Ahora me sale. Ahora me sale. Ahora me sale. Embeño de Lockup. ¿Qué pasó ayer con Ubisoft? Pues de Ubisoft anunciaron lo que es... Más... No te preocupes. Te quedas tú. Anunciaron más contenido para Assassin's Creed. Anunciaron una especie de expansión... Un juego nuevo, al final no sé qué era. Del Rainbow Six. Que era como con alienígenas. Me arrancó esa la vuelta por la... Nada, entonces... Entonces... Ah... Eh... Quiero anunciar una colaboración de Bragujala con las Tortugas Ninja y... Ah, el programa este... El de música, el... No me acuerdo como se llamaba. El Rocksmith. El Rocksmith. El Rocksmith. El Rocksmith que a Goffrey le hizo bastante ilusión, la verdad. Sí, ese. Y... Es que no estoy perdido, eh. Que anunciaron algo más de Ubisoft. Después, cuando terminamos de hablar así en directo... Se puso a aceler un directo comentando las... Sí. Las novedades del Rocksmith. Ah, ya me acuerdo. El Mario más Rabbids. El nuevo Mario Rabbids también. Lo habían anunciado. Sí. Y... Joder. Juraría haber visto la notificación de que está Goffrey en directo, pero no sé. Sí, sí. Por cierto, ya son las 7. Pues no han empezado todavía. Jajaja. Bueno. Contraquerías aquí. Sí, este es el pre-show, supuestamente. Estos son los previos. Sí, sí. Me dice que está aquí en directo. Está en directito Goffrey. Le tengo, le tengo... Ah, está en tu directo. Nada, yo tenía hace poco a Reds aquí... No, no, no está en mi directo. Simplemente que... Tengo abierto su directo. Ah, joder. Tengo abierto el directo de Goffrey. ¡Ay! Ahora que he visto el grabo. El juego del heladero ese. El de la bici. ¿Cómo se llamaba? El... Ah, sí. El de la bicicleta. El del carrito de los helados. Ese le quiero. Ese le quiero yo. Empieza en 30 segundos. El Switch Pro parece una realidad. Porque los de Microsoft pusieron una imagen del juego bastante HD. Hombre, en verdad cualquier imagen que te pongan de cualquier juego es bastante HD. Lo que pasa es que luego ya la realidad de lo que te sale en el juego es... Es lo que le decía a Carlos Gil en el directo mío antes. Hay que coger con pinzas los trailers que mandan. Aquí en las conferencias. Porque muchas veces son premontados que luego ni de coña el juego va a ser así. Y luego nos llevamos asco. Porque estas empresas son muy mentirosas muchas veces. Es que los trailers siempre los van a tirar con un PC muy potente o con alguna cosa muy concreta que saben que va a funcionar. Y te van a meter ahí a tope de mí. No se está escuchando... Decime si se escucha bien la conferencia y eso. Pero, a ver... Vosotros, gentecilla, decidme a ver qué tal se escucha ahí. Se escucha a Giuseppe. Ah, es que... Audio en general. Que si veis mal, comentádmelo, pli. Es que lo tengo sin volumen. Cojono. Y decía yo, no escucho nada. Claro, si lo tengo sin volumen. Coño. Ahora sí. No escucha. Ya se escucha. Ya se escucha. Y que soy pelotudo y lo tenía puesto así sin volumen. El directo un poco fuerte, pero no mucho. Vale, le voy a bajar unos puntitos más. Si está a menos diez, le voy a meter a menos doce. Ya está. Y la verdad es que lo que más espero es el... Es el de Square Enix. A ver si anuncian algún RPG ahí tocho, algún RPG bonito. Porque, bueno, yo creo que ya se me conoce como el fan de los RPGs. Joder, ya te digo. Mirá que antes no eran dignos de mi devoción, pero así casi de seguido me pasa el Yakuza Leca Dragon. Dragon Quest X. No en ese orden. Y luego el Persona 5 Royal. Tengo malas. Pero sí, sí. ¿Tienes mal suerte? Pues que ha pasado. Xbox y Bethesda 2021. Que Xbox hizo ahí una buena compra cogiendo Bethesda. Uh. Todd Howard, chaval. Y creo que este año pasado han conocido aún más. Gracias. El papi de los Fallout. Pues Leocab, mejorate. Y eso. Si no puedes estar, vete a dormir, vete a descansar. Y ya lo verás resumido en otro momento. Que tranquilo, que esto no se va a ir a ningún sitio. Así que vete a descansar. Eh... No, Descater. No tengo aquí las cartas activas, así que aunque la canjees, yo no la vería. En esta escena directa yo no la tengo, así que ni te molestes. Es muy significativo, Giuseppe. Si te has fijado, este tío, que es la cabecilla básicamente de Bethesda. Sí. Está presentando... El de Xbox. Sí, sí. Lo sabe que... El punto número dos, esta conferencia se está presentando como Xbox and Bethesda. Con lo cual, es más allá de un buque insignia para Xbox, Bethesda. Cuidado, eh. Son mensajes muy significativos. Ah, no sé si ese triple A es de algo... Pero también venía Renzo, no sé si ese triple A es de algo o... No me he acordado para nada de Starfield. Es que el Starfield lo he escuchado, pero no sé qué es eso. Mejor accesorio. Voy a botar en la poll, Hello Infinite. Hay una poll? Aquí. Hostia, que luego no sé quitarla. Starfield desde Indiana Jones. Yo voy a botar... Elder Scrolls 6 ya por los loles. Por los... Está ganando Elder Scrolls 6. Ya por el meme de que... De que no saben a esto. No te preocupes, Renzo. Si quieres, pongo lo que es el directo en Discord. Para que lo puedas ver así. Un nuevo Fallout, tal vez. Es muy posible. Me voy a descansar, Leo. El hecho de los creadores... 25 years in the making... 25 años en desarrollo... ¿Este juego está 25 años en desarrollo? Me ha querido parecer eso. Pero no creo. Hostia, como ya hay 25 años en desarrollo... Igual hay... Este es el Starfield. Aunque bueno, el... El Cyberpunk llevaba muchísimo tiempo también en desarrollo. Al final acabo siendo... Lo que acabo siendo... Tienes veces. Sí, sí. Ha llevado ya 7... 8 años... No, 7 años ya en desarrollo. Sí, sí, sí. Aunque luego confesaron... Que no fueron exactamente... 8 o 7 años de desarrollo. Que empezaron un poco después. O sea, soltaron la bomba... Y le dijeron... Bah... Parlo... ¿Sabes? Desde hace 5 o 4 años de desarrollo. Es un puto de trato. No te preocupes, Renzo. No te preocupes. Estoy como muy... Espacial. Muy... Futurista. Para descubrir lo que está ahí. 11-11-22. No sé por qué, pero... Igual podría ser este juego... El 11 de noviembre de 2022. Pinta tiene... Starfield. ¿Esta va a ser de Starfield? Eso es. Sí, ese es Starfield, pero... A mí de Starfield no me ha quedado nada claro qué es. Este juego tiene mala fama por estafar, según creo. ¿Qué dices ahora? ¿En serio? ¿Por estafar? 8 años el Cyberpunk. Ah, te referías al Cyberpunk. Bueno, también. Es que... La polímeca que ha tenido Cyberpunk... Sí... A ver, es que... Tiene que ver solo el año que viene o este. Sí, es que Cyberpunk prometió el oro y el moro. Es decir, quiso ofrecer mucho... Lo llevaban poniendo como que... De hecho, en el par de conferencias que tuvieron... Me parece que en el E3 de hace dos años o algo así... Repartieron unas máscaras, repartieron unas furitas... De una carecia increíble, no sé qué... Que ya sabemos dónde se ha gastado el dinero, porque en el juego no. No, no, no. Y claro, todo el mundo debía con ese hype. Y de repente... Que encontrarte con un juego llenísimo de bugs, fallos por todas partes... Que literalmente estaba roto... No estaba terminado. Es que es donde estabas en terminar. Unlocking play across all devices... Y delivering the power of games... Bienvenido, Inky. O este año o el que viene. Bienvenido, Inky. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué ha pasado? No sé. Yo por lo menos me habría esperado más hasta... Finales de este año para sacarlo. Le habría dado un añito más del día que salió. Ya están sacando la polla de Bethesda. Se nota que han querido empezar con Bethesda a tope, pero... Se nota. Mira la iguana está sufriendo una ejaculación ya. Sí, la iguana está estoy. que a ver si dais exclusivos a la consola que la vais a matar a este pablo ah pero no estaba ya muerta supuestamente con el pase este de xbox pero supuestamente con el game pass te estaban todos los juegos de xbox en PC es decir, perdieron la exclusividad, la mandaron a la verga claro, mira el Stalker 2 es perfecto que no conozco el Stalker no me he conocido el 1 la verdad pues es que no me suena de nada no se que geno sea pero no me suena de nada acabo de ver y Stalker no es el juego que creía es buen juego, si si, a paz promete por cierto, lo mismo de ayer, es decir, aunque no esté leyendo los comentarios en alto yo los estoy mirando al chat y los estoy leyendo no os preocupéis alguna cosa os contestaré en alto y eso pero os voy a estar leyendo a todos no os preocupéis por eso el Stalker 2 Stalker 2, perfecto, el juego en el que puedes Stalker a alguien como el de ayer de la pintora es raro hay Putin falta el hermoso aquí no russian ¡Estoy chiquibiriqui! ¡Suscríbete al canal! ¡Pásame la botella de bosca! ¿Soy yo? ¿Sí que están hablando en ruso de verdad? Esto me recuerda a Tarkov. Sí, eso me pareció a Tarkov. Bueno, cuando yo he puesto el Twitch Gaming, por lo menos estaban retransmitiendo algo de Escape from Tarkov. No me he fijado si es todo lo que estaban haciendo, pero sí que estaban retransmitiendo algo de eso. Ah, y me estaba fijando, entre que estaba pasando archivos y cosas... Ah, claro. Es que yo llevo con el Twitch Gaming abierto desde diez y medio o así. Estaba pasando el directo que he grabado desde el portátil de sobremesa, porque luego el sobremesa se encarga de ir subiéndolo poco a poco. Sí, sí, sí. Yo te entiendo por qué. Ya tengo... ¿Cuál? Tendré como 450 GB ya de grabación que tengo que subir. ¿450 GB una grabación? No, 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 no. Una sucesión de... Ya tengo unas cuantas. Hostia. A ver, ayer fueron siete horas y media y el archivo pesaba 97 GB. ¡Joder! Es que claro, yo no lo paso el ordenador, yo lo dejo lo que es en Twitch y desde ahí lo exporto a YouTube. O sea, yo no me lo descargo. Ah, nada, yo lo hago a pelo. Porque es que si no el ordenador, el ordenador sufriría. Mira, está que real, parece tremendo. Tenemos aquí el stage chiquibriqui. Chiqui abriete. Hombre. Es el juego favorito de ese... de Putin. Suprasiñe. Putin aprueba esto. Los jugadores. El segundo jugador. El otro jugador. Espere que no me he rellenado la botella. Me lo tengo que tener que ir a por más agua. O sea, pero la ambientación, iluminación y demás, me está molando. No, si eso es... ¡Hostia! Blablabla Blablabla Que luego termine yo jugando este juego Y ahí depende de si Todos los juegos pendientes me los termine Ir pasando poco a poco O de que al final me acuerde de él A ver, yo cuando quiero Un juego que me interesa mucho Si está en Steam por lo menos lo añado rápidamente A la lista de SEA2 para No olvidarme de él Si el problema es ese que En mi lista, en mi biblioteca de Steam Tengo tal cantidad de juegos Que es que también tengo que pasar por ella Pasar los juegos Yo no tengo tantos Yo tengo los justos, básicamente De hecho me haría Steam y lo voy a dejar ya abierto por si acaso aparece algo Y lo tengo que necesitarlo La verdad yo también Ya, ya, ya Mi cuenta de Steam es como un agujero negro No, yo tengo juegos finitos ahí Yo veo mi biblioteca y veo Lo mejor que tengo Pero es que te digo Yo empecé, lo que más tengo es la saga Neptunia Que es la que más me he viciado Y luego por ahí los Danganronpa que estaban En descuento En el aniversario Y luego juego los sueltos que hay por ahí Mira, yo tengo Yo tengo tres carpetas La carpeta completados con 30 juegos La carpeta sin categoría con 181 Y la carpeta pendientes con 309 juegos Y la carpeta pendientes con 309 juegos Y yo aguanto En Juventus me ha pasado casi todos los juegos que tengo Me falta un par Pero es lo menos que tengo que pasar en directo así que Un par de caso Este juego lo conocí por la música Es muy singular ¿Sí? Creo que habrá que descubrir Esto está en el momento real correcto La banda sonora Esa reza que esos juegos están en el momento real Con lo que te digo, Josep, se tienen que cebar Se tienen que puto cebar a presentar juegos De los creadores de Left 4 Dead El Back 4 Blood Pero el Back 4 Blood no tiene su propia categoría ¿Categoría? ¿Cómo qué categoría? De... O sea, es decir Cuando yo le he visto el horario En el horario pone que Back 4 Blood Tiene su propio espacio a las 11 de la noche Ah, sí, pero bueno Aquí... Por propiedad de Microsoft Digo yo que lo... Bueno, propiedad de Microsoft Que lo habrán quedado y meter aquí Le meterán un trailer de dos minutos Que es lo que estamos viendo ahora y fuera Para decir, mira, nosotros también lo hemos presentado De... Mira, tenemos esto No es humo Cómpralo Sí, allá vamos a unos cuantos juegos, Josep, que están repetidos Hemos visto unos cuantos ya repetidos Claro, yo no me he visto los días anteriores De los días anteriores Sí que recuerdo que... Ayer cuando estábamos con lo de Gearbox Viendo la media ¿Por ejemplo? Y eso, sí Por ejemplo, el de la... El de la... El de la pintora Stalker esta La vimos el jueves y luego el sábado Claro, ese es el problema Que ese yo no lo vi el jueves Así que como yo no lo vi el jueves Para mí era completamente nuevo Claro Joder contra jugador Humano contra jugador O sea, pueden ser los zombies Básicamente como el Ledford 2 y el 1 Sí, ya se podía creerlo Poniéndote en grande bien de Hola, somos los creadores de Ledford 2 O sea, de Ledford 2 O sea, de Ledford 2 Sí, básicamente porque les van a ir para una propaganda bestial En plan de... Mira, de los padres de Ledford 2 Creo que ya se nota por qué caminos tienen Octubre, sí señor Octubre Y con el Game Pass Se nota ya muy fuerte de qué palo van diciendo claramente Hola, somos los de Ledford 2 ¿Sabes de qué va este juego? Es que eso es una propaganda super valiosa Porque la gente dice Coño, los creadores de Ledford 2 tienen que ser buenos Si no pusisteis en eso dirían Bueno, es una copia Es una copia de Ledford 2 A ver... Es que incluso podríamos llamarlo esto O la secuela o secuela espiritual del Ledford 2 Sí, podría ser Sí, podría ser Avalancha Estudios Es que me suenan estos Cooperativo Cooperativo Cooperativo, vale Como a mí me gusta Mundo abierto Uy Uy, que no están vendiendo Mundo abierto y cooperativo Me está pareciendo muy suelto Como le están diciendo Esto es mundo abierto y esto es cooperativo Sí, sí La audiencia parece más de The Last of Us La verdad Te sacan un The Last of Us cooperativo pero en Xbox Todo manchado Tirao Desastre Contrabando Contrabando Se llama así el juego Contrabando Contrabando Pues no me has enseñado una puta mierda Sí, muy bonito todo Es lo que yo esperaba Es lo que yo decía antes de empezar la conferencia Por lo menos anúnciame que están en proceso Coño, otro muerto viviente al Sea of Thieves ¿Muerto viviente? Hostia, rare Ese sí que es un muerto viviente Claro, porque Cuanta peña está jugando ya Tuvo su boom Pero ya no se ha vuelto a escuchar nada de este juego No Ni de si están jugando ni nada Alguna vez sí que lo he visto en la lista de tweets De trending topic y tal Pero... Sí, es que yo creía que sí que estaba bastante... O sea, bastante gente todavía jugaba en el Sea of Thieves Pues si me dices que no Pues si me dices que no Te creeré Pues ya digo Pues estoy muy... A lo mejor me equivoco yo A ti Supo que... Que igual por eso Igual si han visto un bajón Le están dando aquí un pequeño subidón Metiendo alguna expansión O alguna actualización O lo que sea Que para la salud del juego Está bastante bien A ver, si al final Si lo que quieren crear es un juego Que les dure mucho en el tiempo Esto les viene bien ¡COLIO! ¡Jack Sparrow! Es mi primo ¡Ostia! ¡Jack Sparrow! Sí, porque como... Como la gran mayoría de la gente Cada vez que escucha a Minic Dice Joder, eso es un nombre de pirata Digo No, no gracias Básicamente es mi nombre en inglés Pero oye Es mi primo Jack Sparrow Es mi primo Jack Sparrow ¡Ahhh! 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 ¡Perdí la cabeza! ¡Ahhh! ¡Perdí la cabeza! Pues eso Si llegan a hacer un juego Que les dure en el tiempo Cuando ven a alguno de estos bajones Que le metan así contenido nuevo O cosas nuevas Les viene bien Por lo menos para decir Ey, estamos aquí No te olvides de nosotros Pues esto va a ser un chute Y básicamente me estoy dando cuenta De que Empresas como esta Por ejemplo ahora mismo Rare Están cogiendo la política de Fornite De coger caras conocidas Para meterlas en expansiones y cosas Para realizar el juego Esto es tal un que pulpo Viverad al crack Si, que lo de Fornite también Hostia Lo de Fornite tiene su Su crimen Que Fornite directamente Ya ha pasado de De hacer cosas A decir Vamos a poner todo el rato Colaboraciones con personajes conocidos Para que la gente juegue Si, si, si Es increíble Hostia esta es la música también La música de Piratas del crimen no tiene copyright Porque Eso espero De todas formas De todas formas Los acordes Creo que están un poco cambiados Si, pero están un poco cambiados Para que no sean Porque igual tiene todavía Disney Y el este A lo mejor no la han No nos han puesto aquí musiquilla Porque a lo mejor cuela Jack Jack El capitán Jack Sparrow Dice He dejado todo el tecado blanco con esto Pues Este si Obviamente Jack Smith viendo a Jack Sparrow Este es un crossover épico Este es un crossover épico Jack Smith con Jack Sparrow Jack Sparrow Crossover épico Viene gratis en junio 22 Osea Pues ya mismo Caray Ahí la marquita de Disney Andrakan han tenido que soltar pasta a los de Rare Y Xbox Para que le den permiso Para esto Coño mira los Yakuza No se si a ver que dicen de Yakuza Incluye Black Dragon Black Dragon Black Dragon Ahí esta Mírale Black Dragon Toma ya Y esta referencia a Snake No no Es que eso sale del juego al final Que se tuvo que esconder en una caja de cartón Ah si Bueno No se si debería yo ver esto Que lo quiero jugar tampoco Quiero hacerme mucho spoiler Es que es super épico Es que es super épico Mira la invocación de las langostas Es que es buenisimo Es buenisimo todo el juego Por eso te lo recomendaba Yusuf Es que es muy bueno este juego No se Que cojones es esto Los niños grandes Los niños grandes Los niños grandes Es que lo tiene todo Se nota que va muy Eh ese me suena El que ha salido lanzando los cuchillos Claro Es de entregas anteriores a Yakuza Pero también salió en el de Yakuza Pero también salió en el de Yakuza Mi capichi Iván Hostia Ahora entiendes por que te recomendaba este juego No se si se se nota que tiene un humor así Muy gamero Muy hilarante Lo que me pude reír con ese puto juego Ahora lo necesito Ahora lo necesito en mi vida en Laika Dragon No se si necesitaba un juego tanto hasta que no he visto el trailer Oh dios Daegis ¿Qué dice? Te agrada los putos japoneses Se les halla totalmente Es muy bueno Esto que será? Como persona prendida de los cuchillos Suena cuarentones Pues solo con eso me lo acabas de mentir Muy bien Lo que pasa es que si nos vamos a meter en un juego así largo primero tenemos que acabar persona No 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 Al menos un poco por lo que es las... Hay a la izquierda que pone lo de Floppy, Ragdoll, Pol... Ese tipo de letra así, con ese colorcito, me recuerda un poco a la tipografía del Modern Warfare. Sí, también. Bueno, Battlefield también lo tenía, la verdad. Battlefield también lo tenía. Es que digo, Battlefield no he jugado nunca, así que... Si alguna desperdidad sí que le he tocado. Pero me quiere sonar más la interfaz, sobre todo lo de abajo a la derecha, es muy... Es muy Battlefield. Por lo menos es lo que me quiere sonar. Pues seguramente. Bueno, de hecho, ¿tuviste la conferencia de Battlefield o no? No. ¿Esa cuándo fue? ¿El viernes? No, fue... Creo que fue la primera de todas. Usted es el Iguana, está ahí. ¡Ja, ja, ja! Creo que fue la primera de todas. Se muere, el Iguana. Fue el miércoles, la de Battlefield. Ah, entonces no. Yo le empecé a ver el jueves. Tiene tremenda pinta a Battlefield. Sí, va a ser este. Sí, Battlefield. Lo acaban de poner. Sí, lo tiene. Es que olía, olía muchísimo. 2042. Estoy pensando en tener recuerdos de Vietnam con 2077 y Cyberpunk. Ropa Octubre. Sí, sí, seguimos en Xbox y seguimos todavía. Exclusivo de lanzamiento de Consolas. Anapurna. Bueno, atención, que estos suelen hacer títulos muy peculiares. Ah, sí, el simulador este de vida. Este me suena del año pasado. ¿Los sims? ¿Qué cojones? Me suena del año pasado que el juego transcurría en la habitación, básicamente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hombre, así por esto que acaban de mostrar, por lo menos el concepto es interesante. Pero no, 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 no. El juego solo dura 12 minutos. En 12 minutos tienes que sacarte todos los finales. Y la gente dirá, un juego de 30 pavos que te dure 12 minutos, hijos de puta. Bueno, sí, que al final si te estás comprando un triple A. Coño. Porra. Sexto. ¿Sabéis lo gracioso? Que sé qué puto juego es, pero no me sale el título. Yo no tengo ni idea. Pero es súper esperado por la comunidad porque es un juego clásico de estos. La segunda parte de un juego de hace ya muchos años. Vamos, que es un revivido. O sea, ¿lo han revivido o secuela o...? Es secuela, es segunda parte. No me acuerdo. ¿Qué puto memoria tengo, tío? Tengo que empezar a hacer ejercicio mental o algo. Tengo menos memoria que un pez. A ver, al final es lógico que se olvide la cosa. Teniendo en cuenta que son muchos juegos, muchos títulos, muchas cosas, se olvida con mucha facilidad. Aparte que, por ejemplo, a mí este juego no metía con Hype porque en su momento yo no le jugué ni nada. Pero es un título súper esperado. A mí este que no me digan el título, yo no voy a saber ni de qué es esto. Cuando salga el título te diré, coño, es verdad, sí. Pero es que no me acuerdo. Psychonauts, coño. Psychonauts, sí. Psychonauts 2. Que justo me he acordado cuando ponía Get Psyched. Yo, coño, Psychonauts. Si es que es el tipo ya. Nada, no te preocupes. Pues este no me sonaba para nada. Entonces, esto. Bueno, ahora creo que va a empezar la larguísima polla de Bethesda. Venga. A ver, ¿qué nos mostráis? Porque a Fallout lo dejaron bastante enterrado, así que levantar Fallout, a ver cómo lo levantan. Wolfenstein no lo creo, porque los últimos salieron un poco rana. No sé si se arriesgarán. Y el de Skyrim ya. El de The Scrolls 6 es posible. No te digo yo con él. No sé, pero de momento creo que... Yo por el menos veo de fondo ahí al Dova Kill. Así que sabemos que van a seguir alargando ahí el Skyrim. Mira, mira, mira. ¿Qué está ahí el Skyrim? Lo principal que estaba buscando Xbox comprando Bethesda es meter en Game Pass todo eso de Bethesda. Hombre. Conte los de Fallout 35. No creo que saquen. Si sacan algo de Fallout, no sé yo muy bien qué van a sacar. El 76 ni de coña. O al menos no espero. El 35. Lo decía aquí el 35, pero yo como no sé o Fallout, no sé. Yo de Fallow lo que es eso, que los últimos se les quedó ahí un poquito como mal y que se habían quedado ahí un poco rana. No me jodas. Será imposible. No me jodas. Dice el décimo aniversario de Skyrim. Venga, edición 10 aniversario de Skyrim. No me jodas, tío. Esto ya es un chiste. Es que lo de Skyrim hasta ellos mismos tienen que saber que es un chiste y lo siguen alargando en plan de toma chiste. Lo de una nueva versión de Skyrim ya sería un puto meme. Pero ya sin gracia, porque ya lo tenemos casi en versión hasta postadoras. No, es que literalmente tienes Skyrim en todas las plataformas. Literalmente, lo tienes ahora mismo en todas. Desde Play 3 lo tienes en todas las plataformas. Hasta en Switch. Y ahora solo falta la versión móvil. O sea... Y espérate que no te lo saquen versión móvil y que no se te ponga algún mod en hacerte versión de Play 1 o Play 2 y esas cosas. Esto es Fallout. Esto es Fallout. Sí, pero el Fallout 76, pero el 76 era el que era como MMORPG, ¿no? No sé. Lo único que sé es que fue una cosa rara que no funcionó. Lo intentaron hacer demasiado online y al final ni el juego estaba preparado ni terminado. Sí, me parece que los servidores ardieron el primer día, si no me equivoco. Bueno, no, que ardieran, pero... Porradas, alijos perdidos, que fue un justísimo desastre. Y no sé si tú te enteraste de la polémica de las recompensas y la bolsa y eso. Que se les echaron encima. Bueno, sí, me quiere sonar. De que con la reserva del juego prometían que te iban a dar una bolsa de nylon, creo. Una bolsa de una calidad muy buena. Y de repente les llegó a la gente una mierda como un piano que dirán, ¿qué es esto? No sé si es lo que dice el grabado, que el 76 fue bastante mal hecho, totalmente. Yo apuesto a que va a ser expansión de Fallout 76. Sí, sí, creo que lo han puesto antes. Al menos han puesto el logotipo bien grande antes de Fallout 76. No, pero también han puesto el 19 de Skyrim. Ahí está. Fallout 76 Steel Ring. Lo que pasa es que esto me parece más Warhammer, sinceramente. Con esas armaduras me parece más Warhammer. Sí. A ver, las armaduras ya de por sí eran así. Expedición Squad Delta, report, over. Squad Delta, ¿qué está pasando ahí? Que alguna conferencia me haga feliz y que me diga que hay un remake del Death Space, por favor. Yo me conformo con que Square Enix diga algo bonito. Final Fantasy XVI. Sí, o sea, que Final Fantasy XVI y Final Fantasy VII Remake van a entrar de calle, segurísimo. Ahora bien, a ver qué más mencionan y qué más dicen. No, pero el 7 Remake ya dijeron hace poquito en un Sony Direct que iba a haber expansión del 7 Remake de Yuffie y demás. Sí, pero que igual aquí lo anuncian mejor o que hacen algo segurísimo. Es decir, es que es el puto este, el Final Fantasy, lo han anunciado seguro. Del The Scrolls Online. ¿Al fin van a añadir la opción online? Ah, mira lo que dice, lo grabó también. El Final Fantasy y Battle Royale se va a ver en las Core Enix totalmente. ¿Y se van a pegar una hostia? ¿Qué hostia se van a pegar con el este? El Battle Royale. ¿Y qué hostia? Es que asusta, es decir, cuando ves estas cosas asusta un poquito porque ya sabes por qué camino van. ¿Y qué hostia? Entonces, para el Inscro solo line. Y un poquito más. El de Restoros Online? Sí, sí, lo han dicho antes que ponía online. Yo pensé que iba a ser una expansión, o sea, que van a meterle online al que ya estaba, pero no, no, esto es otra cosa. El de Skrulls Online, no es el de Skyrim. El de Skrulls Online Madre mía, este es el claro ejercicio de cómo intentan revivir a un muerto metiendo la sangre al cuerpo. Porque al principio de The Skrulls Online fue un fracaso completo. Y poco a poco han ido metiendo cosas que han ido llamando la atención de la gente. No es que, claro, si tú juegas el de Skrulls, juegas el de Skyrim, que es el que tiene los memes. Josepe, un furropunto. Tenemos que empezar a tener con el contador de los furropuntos. Este sí que es furro al 100%. Madre mía, madre mía. Vamos a tener el furropunto, venga. Además, estos son tres seguidos, eh, porque me cago en su puta madre. ¿Cómo que tres seguidos? Pero, ¿te lo has visto? ¿Esto es el furro Battle Royale? ¿O el furro Fall Guys? Vamos a meterle un punto al furrómetro. Venga, ahí tenemos furrómetro. Este me está pareciendo el hermano perdido de Fall Guys, pero con furro. Sí, es que va con esa pinta, la verdad. Es como una mezcla entre Fall Guys y... ¿cómo se llama el juego este... el gang no sé qué? Que eran como unos muñequitos azules que los podías agarrar y tirar y eso. Sí. Pues es como una mezcla en esos dos, me parece. Ay, Dios. Me parece súper simpático. No, sí, a ver, gracioso es. Y seguro que su boom tiene. Party Animal. Party Animal. O sea, gracioso es. Y seguro que su boom tiene. Pero eso sí. Aves. 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 Bueno. Es de los típicos juegos que no me llaman mucho la atención. A mí tampoco me llaman mucho. Que luego luego es la puta austera. Mira! Halo Infinite. capture. Algo tiene que decir segurísimo... 懂 de decir después de tanto exprimir el meme... Hombre, a ver, no creo que sean tan hijos de la grandísima puta de decir ahora Remake del 1 Que te mato Dice lo que es que le recuerdo bastante a Inside del anterior juego, el de Somerville Oh, Dios ¿Olé? Free to play multiplayer, que raro que hayan puesto el multiplayer free to play Que raro Lo de Kittima Xbox fue el precursor de estos online de pago Mira, solo te digo que si me ponen Halo Infinite en la Xbox One, teniendo ahí la Xbox One X Ahí medio muerta de asco, ya tengo una excusa para pillarlas Sí, sí, han dicho que lo van a sacar tanto en Xbox como en PC Que es que, Diego, es que quitar la exclusividad al juego y meterlo en PC es una decisión un poco... Sí, es que es eso, arriesgada, porque al fin y al cabo, PC va a ser siempre superior y siempre va a tirar la gente más... Los que tengan PC van a tirar siempre a PC, obviamente Sí, 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 sí Mira, la leguana la va a dar un impacto Sí, la leguana la va a petar A fin y al cabo, los exclusivos, una de las funciones que tienen es el venderte la consola más que el propio juego Y al fin y al cabo, es exclusivo de esa consola Es el gran payo que está teniendo Microsoft porque dice, ah, lo que sale para Xbox también sale para PC Y es que básicamente no tiene como tal exclusivos la consola Y es lo que estoy escuchando por ahí, que cada Playstation 5 que se vende, se venden 0,1 Xbox Series X O sea, por cada Xbox que se venden, se venden 10 Play 5 O sea, es que es una aberración lo que está vendiendo Play 5 Claro, es que es eso, al fin y al cabo, los jugadores de PC, previamente dicho Los que están... para que me entiendan, no es por menos preciar Pero los que están en la PC Master Race, no se van a comprar una Xbox si tienen el catálogo de Xbox en PC Pero igual si te compras la Play 5, porque no tienes el Demon's Souls en PC Ni el Ratchet, ni el Bloodborne Bueno, de cada momento el Bloodborne todavía no se sabe si lo van a sacar para PC Pero olía bastante a que iban a sacarlo para PC también Y por eso mismo, si pierden esa exclusividad, todos los jugadores que son de PC 100% Ya la Xbox ya la están quitando Y cualquier jugador, cualquier persona que tenga un PC medio decente Y que pueda tirar cualquiera de estos juegos, también va a tirar directamente a su PC Y no se va a comprar una consola que tiene más carísima La cuestión es que si tienes un combo buen PC y Play 5 O un combo de buen PC y Nintendo Switch, está bastante lógico Pero tener un combo de buen PC y una Xbox Series X, no tiene puto sentido en ningún modo Y la nueva Cortana Oye Cortana, cámbiame la luz ¿Ha dicho Cortana? Sí, ha dicho que la vieja Cortana ha sido borrada. ¿Esto también se llama Cortana? ¿Por algún meme o...? No, no, no. Es que Cortana era la inteligencia artificial que acompañaba al jefe maestro desde el Halo 1. Y Cortana después aprovecharon el nombre para hacerle asistente de Microsoft. Por eso es la historia. Claro, yo la conocí por eso, por Microsoft, que al final nunca la tomó activada. Es decir, me encanta que esta por ahí Cortana de que te puedo hacer cosas en el PC, pero yo la tengo desactivada totalmente. Que por el lore en el Halo 4, Cortana se sacrificó por la misión. Así que Cortana murió. Por eso la cambiaron. Sí, 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 sí. Eso es lo poco que me recuerdo del Halo 4. Bienvenido a Rosabella y mírate a Cortana. Que me lo regalaron de cumple. ¡Hala! Nueva Cortana instalada. Venga, pero ya tenemos nueva waifu para digital para profanar. Eso es. Porque esto lo quieren con Samsung. Nueva waifu para el jefe maestro, que es negro, por cierto, el jefe maestro. ¿En serio? Ya viste lo que le hicieron a la de Samsung, ¿no? Se desveló en el Halo 4. Sí, la SAM. Sí, sí, sí. Después de esto, yo creo que Internet ya no tiene límites. No, no, no. Barreras cero. Es como intentar ponerle puertas al mar. Que no era Blanco Leche, qué rosa, ¿verdad? Cortana. Dice, impactó Lego Fox, cito a Jack, pero en el contexto de sus directos, pero aún no te has pasado el Mass Effect. Ando, 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 ando por el Mass Effect 2, un poquito más de la mitad ya. O sea, ya voy bastante más adelantado. ¿Cuántos juegos hay en el, en el Mass Effect? En el Legendary Edition? Es la trilogía, son los tres. Me hice grabó, me hice grabó, me hice grabó, está en el planeta Tula. Capaz acabas de tú la puta trilogía antes de que ya me acabas de persona. Pues seguramente, ¿eh? No te digo yo que no. Es nuestro. Me estoy entreteniendo en el Mass Effect 2, porque claro, tienes que preparar a la tripulación porque te enfrentas a una misión suicida. Y dependiendo de cómo vayas de preparado para la última misión, que es una misión suicida. Si no vas muy bien preparado, digamos que hay gente en la tripulación que se te puede morir. Y si te quieres, si quieres pasar tu partida guardada a Mass Effect 3, esa persona no la vas a ver. Vale. O sea, si quiero hacer las cosas bien, tengo que ser bastante meticuloso. Sí, eso me ha parecido. Y sí, Rosabella, que es el jefe maestro. Creo que está salvado de Halo. No sé de algún tipo de multijuego o algo así, pero por lo menos tiene pinta. Sí, sí, sí. Esto está contrastando el multiplayer, el multiplayer gratuito. Y aparte, antes de esto, han enseñado la nueva Cortana. O sea, han presentado la nueva Cortana. Porque en Halo 4 murió la antigua. Me dice, el Andrómeda no existe. El Mass Effect 3. Pues el Andrómeda pretendo pasar por el... después de pasar a la trilogía. El Mass Effect 3. Andrómeda es el último que sacaron o que era? Sí, y fue un absoluto desastre. Ese sí que tuvieron bugs. La gente se estuvo partiendo el culo del Andrómeda años. Fue un desastre. Madre mía. Me falta un poco un palacio. Esperemos que sea el último. Esa es rara voz. Con el ganso me vendieron. Ya sé es Spartan. Sí, sí. ¿A que le mole el Halo o hostias? No sé, a que le mole el Halo ahora mismo estará... estará así. Que tiene una comunidad muy fiel, Halo. O sea... No sé, sí. Por la coña. Es muy fiel. Es muy fiel. Un spin-off que vendió por fanservice de la saga. El Andrómeda. No. Oh. ¿Me lo estás presentando aquí, el Diablo 2? ¿Esto es Diablo? Sí, sí, sí. El remake del Diablo 2. Will Be Resurrector. ¿Qué cojones? No me lo esperaba en esta conferencia. No me lo esperaba. Pero Diablo es de... De que es Diablo de... Es de Blizzard. Es de Blizzard. Pero... Hola, chaval. Menuda escalofrío. Me ha pegado. Me la persona. El neuromante. Lo nuestro acaba de merecer la pena. Es de... Joder. Y ahora te dice... Microsoft acaba de comprar Blizzard. No. Pero Blizzard está con Ascidision. Y eso ya mucho más difícil de comprar. Mira, mira, el traspaso del original al... Cooperativo 8 jugadores. Lo que prometía el original. Pero por mods. Ahora es juego base. Era Andariel. Todavía me acuerdo de Andariel. No me acordaba del título del Scravenauts. Vamos, del Psychonauts. Pero ese que me acordaba de... Y de Duriel, me acuerdo. Me acuerdo de todos los demonios mayores. Es que soy un puto enfermo de diablo. Es horrible. Creo que anunció uno que era Contraband. La parte de la... Bueno, ojalá no sería nuevo. Uno que era... Como tú... Scarnville o algo así, que era muy raro. El Twelve Minutes, que era un bucle temporal de una misma habitación. Y no sé, alguno más. Aparte de alguna expansión para Sea of Thieves y esto, un poquito más anunciado, la verdad. En estas fiestas, el Halo. Diablo de Remake van a Xbox. Sí, sí, sí. ¡Ah, ya estoy contento! Supongo que con esto ya... Hostia, este trailer se está... Se está parando. Se está muriendo el trainer, eh. Sí, sí, eso te iba a decir. Sí, sí, eso te iba a decir. Creo que el trailer se muere. Han hecho un Pokémon, básicamente. Yo creo que el director se está saturando por culpa del Diablo 2 Remake. Pues supongo que con esto era lo que querían vender que estaba haciendo antes. O sea, con Diablo 2 Remake, básicamente. Me sé. Bendita Xbox, muchas gracias. Y ahora te dicen, también lo tienes en PC y dices, pues vale, verga. A ver, eso es inevitable. Además, Diablo es juego de PC. De toda la vida. O sea, era de esperar. Pero claro, será exclusivo de consolas en Xbox. O sea, en PlayStation no lo esperes. No, pero es PC también, así que... Pero ves, por lo menos ahí tienes una barrera que en Play 5, si la tienes, no tienes Diablo 2. A Playtale, en Requiem. No, sí, eso es seguro. ¿Esto será expansión del Playtale o juego nuevo o Requiem? Pones Requiem. En 2022. ¿Será juego nuevo? Sí, tiene Playtale, va a ser juego nuevo. O bueno, a no ser que sea una expansión, que también podría. Pinta tiene de juego nuevo. Otro que hay un TFPS en la Xbox Series X. Oh vaya, el Far Cry China, ¿no? Porque esto no era Cuba. Esto es Far Cry Taiwan o Tailandia, no sé. Sí, sí. ¿A Cuba? Imposible. No, 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 no. Quien diga Cuba es que no tiene ni puta idea de esto. Que grabó con lo de Halo, ya para mí no vale la pena. Y yo... ¡Ay, Diablo! Diablo 2. Ubisoft original. Creo que se os ha colado un impostor. Un impostor. Ah, pero también lo de Halo... Sí, bien, bien. Y los Far Cry tengo muy pendiente pasar por ellos, hasta llegar a esta edición. Esto lo que dice Rosada. Far Cry, República Bananera Genérica. Correcto. Joder. Esto tendrían que habernos enseñado ayer en Ubisoft. Que ayer en Ubisoft me enseñaron una mierda de esto. ¿Por qué lo están enseñando ahí en Xbox? No, sí, sí que salió, no. No, todo esto no. Salió un trailer cinemático. Ah, sí, es verdad. Sí, sí, sí. Que empezamos ahí. Porque tenía en mi canal a Carlos echando peces del Far Cry 6, porque decía que tenía gráficos de Play 3. Y digo, bueno, tampoco te cambiaste mucho. Gráficos de Play 3 no sé, pero desde luego que descubrimos varios bugs hay visuales. Bugs tenía, pero... Yo, como muy poco, me parecían gráficos de Play 4 a mitad de generación. Es que yo... Como muy muy poco. Ya los gráficos tampoco te creas que van a avanzar mucho. Es decir, con esto, con Play 4 ya alcanzamos el top. Ahora yo creo que... ¿Qué cojones? Hay que contar con que todavía estamos en una... En un momento intergeneracional. Sí, pero... Y se va a alargar porque el stock de Play 5 y de Xbox es muy limitado. Por la demanda que hay. Pero yo creo que lo que va más a mejorar ahora mismo van a ser en efectos. En animaciones. Sí. Y en ese tipo de cosas secundarias que hasta ahora no suele dar bastante importancia. Yo creo que en eso es lo que van a mejorar. Más que en una mejora gráfica. Sobretodo haciendo mejoras en las cargas de datos. Para aprovechar los M2. Las memorias rápidas. Sí, sí. Lo que es animaciones faciales, animaciones de movimiento y todo eso. Gallina de combate. Así que, gallina táctica. Madre mía. Encima táctica. Y te ganamos el puto pollo. A huevo. Bueno, no me pare. Podemos añadir el furrómetro. Otro furro. Ya. Igual lo tengo que añadir el furrómetro. Tiene toda una puta pinta, eh. Tiene toda una puta. No se ve kawaii en el juego. Kawaii de cojones, sí, sí. Slime Rancher. Vamos ahí. El meao. El meao con armas. Este es Slime Rancher. El slime action este, no te acuerdas? No, no, este es el slime rancher, este no es el slime action Ah, este es el rancher Este es el rancher Encima táctica Esto es una nueva expansión o? Eso es, y encima táctico Vaina de combate, hombre mía Encima táctica Esto es una nueva expansión del slime rancher Lo tengo también por E pendiente para jugarlo, el puto slime rancher mierda Eso te iba a decir, me está apeteciendo la verdad No sé por qué Espero que sea gratuito porque como hay que parar Ah no, que es 2 El 2 El 2 O sea, va a cabo de comprar el 1 hace como Cosa de un mes así y el anuncia en el 2 Hijas de puta El 7 de octubre, estamos 10 Si Slam bread Ultra Slam bread Lo sé por aquí Tomo No ser el juego de bicicletas, otra vez No, por qué Si, porque era, era de deportes de riesgo O eso es lo de snowboarding Porque hace años, Giuseppe hace muchos años que no sale un buen juego de snowboarding los juegos de snowboarding creo que murieron pero hace ya 3 genera tienes como poco oh, consigue 3 lembranche gratis que bueno, si me dice locap que lo consiguió gratis yo lo pillé hace un mes en un bundle que lo dejaron por 1 euro o 2 euros no me jodas que van a conseguir revivir el género del snowboarding me parece que el snowboarding tenía como varias ramas en plan arcade y de simulación pero la rama arcade empezó por ejemplo con el 1080 snowboarding de la Nintendo 64 y luego a partir de ahí sacaron unos cuantos pero luego ya se murió todo esto lo que pasa es que es eso, que tienen que hacer ahí algún tipo de tienen que hacer cosas más arcade si, es que es eso, al final la simulación está bien pero la simulación te llega hasta donde te llega al final te vas a acabar aburrando el arcade es donde le da ahí la salsilla la vidilla de poder pegarte hostias de que tengas turbos o que tengas diferentes cosas y que puedas jugar ahí con amigos a ver como lo hacen para que el ejército se enganche porque este género es muy susceptible de ser abandonado si, es muy de nicho para naviades a NEPIC GAMES lo regalaron lo del slime NEPIC yo NEPIC estoy muy perdido el snowboarding murió en PSP devolverlo la vida este me suena de alguna conferencia del año pasado voy a descansar Leo, te obligo voy a descansar pero la escuelencia es a las 9 y cuarto la conferencia va a durar tanto la Xbox recuerda, Giuseppe, que están casi obligados a asotar una carreta de anuncios estos así que no me extrañaría una señora con un cazo este ya me interesa el muñeco Hitler Atomic Heart voy a buscarlo curioso desde luego mira, hay para One también si todavía le voy a sacar jugo a la One X que tengo ahí en el salón Atomic Heart Atomic Heart está aquí no sé si es el mismo juego sí, aprovecha el lanzamiento prevista añadir a la lista en mi lista está que una cosa digo a día de hoy pillarte una One X y te la encuentras a un muy buen precio no es descabellado porque están habiendo anuncios que también están diciendo que está saliendo para One uno de ellos es el anterior que ha salido no sé, a la One todavía le va a salir ¡Pixel! 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 ahí está, ahí está hacemos contador de Pixel también no es necesaria no, pero de momento es lo que te digo yo no me esperaba muchos Pixeles en estas conferencias en los zombies te puedes puto hartar pero aquí esto es Europa del Este esto es normal el cual es normal el calor o la tarea de momento me está molando no sé por qué no sé, se nota que está tan pulido la escena y tal sí, lo que son las animaciones y eso está muy bien pulido Atomic eso sí si luego me dices que este juego va a ser en plan narrativo tranquilo el horror de estos ya me pierdes ya me pierdes es que se se nota otra vez lo que comentamos ayer que es así como el Octopad que tiene el pixel pero luego tiene los fondos como semi 3D y con partículas en HD ahí muy luminosas sí, mira ay, dime que es un Blasphemous sí, sí, sí es un Blasphemous es un Metroidvania pues lo ven en la lista a ver entonces tengo otro Metroidvania señor este es un número Maya no vamos a añadirlo a listar en cuanto te digan el título si lo hago si no lo he puesto a Replace 2022 pues esto me recuerda que tengo en vez entre el Blasphemous y el Narita Boy ¿qué te...? ¿eh? ¿cómo te quedas? pues te creo el Blasphemous tengo tanto a lo que jugar ah, no está no está aquí no está en Steam pues el Blasphemous lo repartieron gratis con Prime creo ¿sí? el Blasphemous lo tengo yo en Steam ¿qué me cuentas? pues sí lo repartieron gratis con Amazon fighting ¿qué te agravo? mi me ¿verdad? con Fallout no se ve mal ¿sí? la verdad es que es una mezcla así un poco burra y el Blasphemous he venido a Copper de Gotay no te preocupes estamos viéndole tres ahora para celebrar presentamos el Shuman Duma Day que le da a la gente lo que han estado preguntando como la ciudad que realmente mucha gente quiere estar en la ciudad cuando te vas hostia esa animación hostia esa animación de acariciar de acariciar el aire o la hitbox hay que mal rollo me da me dan malas vibras esto pero espera vale joder ya conozco este juego vale ya me ocurre este juego este fue nominado en el E3 por por algo en la accesibilidad o algo de no me acuerdo en el E3 perdón en el Game Awards por algo de la como que eso como que tenía el tema este de la aracnofobia y que te quitaba la lana y te ponía otra cosa oh among us bueno primicia aquí no tienen cojones a poner world exclusive hombre 15 jugadores lobis de 15 jugadores hostia estáis locos no claro porque antes los lobbies eran de 8 no eran de 10 como máximo o 10 10 como máximo con 2 impostores ya se les ha ido a 15 no 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 eso en serio porque es un puto juego de móvil que tiene que estar de hecho que cojones es que un tema fue nominado este año un juego de 2018 tío es increíble no no tienen vergüenza el Among Us oh no no estas esperanzas ves esto huele a RPG que te cagas hombre que huele a RPG dime el nombre ya que puto pasas parece como un Tales of pero no tiene el estilo del Tales of además un Tales of ya ha sido anunciado estos días atrás ¿no? ¿cómo se llamaba? Tales of Fate o algo así no Tales of hostia bueno toma ya Tales of Arise puede ser no estoy muy seguro así que no sé si si esto también recuerdos de Vietnam siempre o sea pues tiene muy buena pinta me lo voy a añadir este vale Josep es un RPG toma no RPG me perdí bien pero me está llamando fuertemente la atención sí es como muy fuertemente tiene un estilo pixel pero muy kawaii muy movimiento el estilo el estilo 12 pixelado en un ambiente 3D me está Euden Chronicle Euden Chronicle va adentro Euden Chronicle 100 Heroes aquí está Rising Ah que te sacan dos juegos o sea uno el 22 y otro el 23 ¿pero va a estar en Steam? pues no lo sé no lo creo el subtero espiritual de Seacoden esto donde va a estar va a estar en si va a estar en todas las plataformas supuestamente lo voy a buscar en Steam me dice me dice Impact Euden no había oído este nombre en 5 años está saturándose el directo hostia lo están petando se está muriendo poco a poco de Ashton no todavía todavía no está en Steam el juego pero bueno me lo voy a dejar aquí abierto yo lo he encontrado no pues no está al parecer no debe estar en Steam espero acordarme de él pero bueno la mulaya China Londres ahora no he acertado ninguno de los dos sitios porque yo creo que ahora es una mierda no sé que parecía Londres por el Big Ben pero eso es un Civilization pero te digo yo que no ¿eh? ¿por estética? no no pues parece un poco hecho de Empires más más que Civilization es en cuanto he visto la vista ya del mapa y he dicho si esto es Age of Empires para lo que gustó muchísimo el 2 fue una de arco ¿una de arco? hostia ¿imaginas que es un remake del 2? de Age of Empires 2 pero ya hubo remake del 2 ¿no? no ¿sí o no? a mí me quiere sonar que hubo remake ya rest of the age es para mí me parecía Mongolia no sé China son todos chinos yo voto por Age of Empires 4 el 4 ¿sí señor? pues creo que creo que ya sé que juego voy a tratar en Steam se están yendo mucho hasta octubre al final sí que se han puesto las pilas yo de momento voy aprobando Xbox Age of Empires todavía no está Age of Empires 4 pero me lo quedo me lo quedo el Age of Empires me gusta a lo mejor en la story de Microsoft sí que lo encuentras en PP claro en la story Microsoft pero este es Steam no en la story Microsoft pues eso en la story de Microsoft en la tienda ¿está esta criatura estará en el juego? no no salvaje el vital para siempre no biomutant 2 no me jodas se acaban de de montar el es y se han comido otra mendonete por la crítica y por los jugadores y por todos no no es una expresión para el No Man's Sky ANZEM 2 me hace resumen que esto es ANZEM 2 No se han terminado el deseo. No se han terminado la historia. Todos han terminado cualquier juego que está en realidad listo para mostrarles que en realidad el único que se han terminado. Es el juego. Outer World. Outer World. Dos. Dos. Espera, pero el uno había salido hace poco? No, ya salió hace 2 o 3 años. Un poco, ¿eh? Dos tres años. Igual lo han anunciado para Switch hace poco. Porque es que os recuerdo que, como era cosa de un mes o dos, como que empezaron a salir las notificaciones de la Switch de... Mira el nuevo Outer World. O sea, como un juego se llama así. Claro, si ha salido hace 2 o 3 años y ahora lo han metido para Switch, sí, tiene sentido. Que saquen ya el 2. Flight Simulator. Flight Simulator. Ahora coño, me da que sí, ¿eh? Pues encima estamos en la de Microsoft, así que tendría sentido que metiesen el Microsoft Flying Simulator. ¿Con el hidroplano este? ¿Y luego este? Sí, que está en el top de juegos de simulación de vuelo. Exacto. Ahí tiene el Flight Simulator, sí señor. Pues anda que no le eches yo horas al 95 o el 98. Ahí a los chorras. Bonito se ve. Me gustaría probarlo. Dice Impact, venga Outer, te lo paso. Oye. ¿Y sabes cuál es la clásica... La clásica del Flight Simulator, por aquel entonces... Lo que se solía hacer en Estados Unidos? Hostia, no, no tengo ni idea. Coger un Boeing 747 e irte directo a las Torres Gemelas. No me jodas. Sí, sí, sí. Estaba la coña. Hostia, puta. A ver, también éramos jóvenes idiotas, pero se solía hacer eso. De hecho, todos los de mi clase siempre lo comentamos en clase. Pues ahí coge el Flight Simulator y ahí me está un poco entre las Torres. ¿Cuándo sucedió todo eso? Simulador de cómo ser terrorista. Luego gracias a eso dirán que los juegos fomentan la violencia. Microsoft Flight Simulator. Que salió para PC y ahora, claramente, para Series X y S. Y no lo sacan para la One porque si no, revienta. Literal. Si no te sale fuego de la... De la consola. Porque ya le costaban a los PCs. Imagínate a la One. Oh, sí. Otro juego de aviones. Pues antes Flight Simulator y este es el Combat Flight Simulator que también existe. Así que dos por uno. ¿Hay un próximo Combat Flight? Sí, sí, sí. O Combat Flight Simulator o Flight Combat Simulator. Algo así. Pero tenían los dos. Expansión. A ver, es una expansión gratuita que viene. Top Gun Maverick. Ah, Top Gun Maverick. Vuela con los ventiladores. Outer Worlds salió en el 18. Lo sé. Por Outer Worlds el juego que también ocurre en el espacio y en el mismo año. Pues desde el 18 es. Hace tres años. Vale, todo eso tiene sentido. Todo ha sido capturado con... Con el Jain. Joder. El motor del juego. Los planzográficos. Te iba a decir el que vimos de Avatar, pero no. Este no es. Sí, o sea... Ya se ve inferior. El de Avatar... Yo te digo yo que el de Avatar, como lo saquen para PC... O sea, una consola no sé si tirará el de Avatar. Pero como lo saquen para PC... Uff, esto va a ser un Forza. Eh, ya está. El Forza. Este es el Forza. Sí, sí. En cuanto he visto el coche, Forza. Ya, ya está. Ya me tiene contento. Mientras se verá que la consola vuela con los ventiladores y le metes el Flight Simulator. ¿Será el Forza Base o el Forza Horizon? Ah, ¿cuál es la diferencia? Pues lo que... Bueno, creo que todavía no estaba... No estaban llamados contigo. Pues el Forza Motorsport, el Forza Base, es competencia directa del Gran Turismo. O sea, es juego de simulación. Mientras que el Forza Horizon es tirando arcade. Mundo abierto, haz lo que quieras y carreras, donde sea. Ah... Es el que se ha hecho famoso. A ver si me imagino si es el que más se despega de la fórmula. Sí. Este va a ser el Forza Horizon. O no. Ah, pero ya estoy contentísimo. Creo que no le parezca por aquí un hype meter o algo de... Sácamelo para el One, por favor. Ya sé no me ha costo pasta. No creo. Esto si lo sacan va a ser para la siguiente, segurísimo. Es decir, con Forza me imagino que eran a doble a vender. Al menos para la One X, que sí que tuvo ahí una potenciación bastante fuerte. Comparación con la básica. Forza Horizon 5. El Horizon 5. Ahí lo tienes. Sí señor. Pues me sorprende. Pues si esto va a ser uno de esos bombazos me sorprende. Ya está, ya está. Ole. El Playground. Play. El Horizon 5. Dice en paz. Venga, a un Forza. Con esta ya me tienen. Buah. Ya me tienen. Vamos. Ya tengo su polla en mi boca. No, pero sin más. Es el mundo abierto más grande de un Forza Horizon 5. A ver si se dice en donde se desarrolla. Ah, cada uno se desarrolla en un lugar diferente. Sí, el último fue en Londres. Vamos, en Reino Unido. No sé. ¿Esto es muy desértico? Sí, un poquito desértico ya es. Pero ¿dónde? ¡Hola! ¡Olé! O sea que esto es México. México, sí señor. Pues nada. Puerta Horizon en México. Ay, mi cuate. No mames, güey. No mames, güey. No mames, güey. Con lo cual el Forza... El Forza Morta 3x8 puede esperar. No sé si es verdad que han ido a tope. Han ido con el cuchillo en la boca. Ahora viene el Xbox y Bethesda post-show. Perfecto. El Impact. Traigan las enchiladas. Traigan las enchiladas. Y tequila. No te pases de pinche, nunca voy. Tráeme el tequila. ¡Hostia! ¿Y ese coche ha ido por ahí volando? Sí. Es más frecuente de los Horizon que se crucen caminos y cosas. Hay que tapar un coche y de repente volando. Me vais a hacer pasarme el Forza Horizon 3, que ando por el 3. Me pasé el 1 y el 2 y ando por el 3. Pues igual le doy una oportunidad a este. Si consigues rebajado el Forza Horizon 4 para PC, te va a molar. Mira. Si vas en el... El McLaren. Lo único malo del 4 es que conducen al revés. Porque son... son brizánicos. Los pobres de ellos. Por lo menos el detalle. Me parece un buen detalle que luego ya han puesto el volante al revés. Sí. No, la conducción y todo. O sea, el tráfico conduce por la izquierda y te vienen en contra de la derecha. Es un puto coñazo. No es lo único malo que saco de Forza Horizon 4. Reino Unido. Pobrecitos. Sí. Tienes un puente. Los 3. Los llof de los 2. Los 3. Los 4. Los 4. Los 3. Pues aparte de Inglaterra y en Japón... Y Australia. ¿Australia también? Australia también van al revés. Pues en todos esos. En Inglaterra, Japón y Australia. La serie de Horizon es conocida por su belleza. Oye, estoy hablando con Australia. No sé. ¿Con un Battle Royale? Hombre, supongo que las cargas de eliminación... Sí que se podrían conseguir un Battle Royale hasta cierto punto. No, más que Battle Royale se llaman Deathmatch. Que en cada vuelta se elimina uno. Eso, ya estabas de los primeros. ¿Qué país es cuando tengo una izquierda? Ah, mira, hostia, pues son bastantes. Los países que conducen por la izquierda son... Japón, Inglaterra y Australia. Aquí están. De África son... Botsuana, Desoto, Kenia, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, Santa Elena, Ascensión y Tristana Acuña. Suasilandia, Seychelles, Sudáfrica, Tanzania, Uganda, Zambi y Zimbabue. De América son... Bermuda, Sanguila, Antiguo de Barbuda, Bahamas, Barbados, Dominica, Granada, Guyana, Islas Caimanes, Las Georgias, Malvinas, Turcas y Cayos, Virgenes Británicas, Virgenes de Estados Unidos, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago. De Asia son... Bangladesh, Brunei, Bhutan, Hong Kong, India, Indonesia, Japón, Macao, Malasia, Maldivas, Nepal, Pakistán, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Timor Oriental, de Europa... Todo es por la izquierda. Sí, sí, todo esto es por la izquierda. De Europa... Acrocti, Beikala, Chipre, Baicilago, Irlanda, Isla de Man, Baicilago de Jersey, Malta, Reino Unido... Y de Oceanía, Australia, Fiji, Islas Coop, Pitikarn, Salomon, Kristai, Nauru, Niue, Nueva Zelanda, Papua Nueva Guinea, Samoa, Tokelau, Tonga y Tuvalu. Joder, porque esos son más reconducion por la izquierda que por la derecha. Yo sabía de esos tres. Y todo eso por puta influencia de mierda de los puntos británicos. Que tienen que vivir al revés, que si con grados Fahrenheit, que si en millas por hora... Ya solo falta que empiecen procrear con sexo anal para que se extingan. ¿No quieren ser distintos? Pues vamos a intentar procrear por sexo anal. Al menos son como los americanos, que para medirte cogen medidas que no son el sistema métrico. Los pies. Los pies o lo que pillan a mano. No, pero en una de ellas tienen millas. Pero es que en una de estas, en uno de estos carteles que eran del coronavirus, decía Mantén la distancia entre la persona delante y tu de un cocodrilo. Y dices, ¿cómo? Pero ponme metros. Pero... Pero... Y aquí nuestro amigo de Microsoft, que nunca me ha acordado el nombre. ¿Cómo se llama? Phil Spencer. Phil Spencer. Este es el responsable de las compras. ¿Qué te perdiste? Pues unos cuantos... O sea, el Euden Chronicle, que es como un RPG muy chulo. El... Mira, lo que estás viendo ahora mismo en pantalla. Lo que estás viendo ahora mismo en pantalla, un poco se denunció. El Anacrusis. El Anacrusis lo hacen muchas ganas. Todo esto es lo que han anunciado para el Game Pass. Y el Forza Horizon 5. Sí, Carlos, le tengo que tener contento, la verdad. Porque crea muchos juegos para Game Pass. El Game Pass está disponible para PC también, ¿verdad? Sí. Pues igual no será. El Game Pass Ultimate. Pues igual no lo miro, si está bien de precio y esto, por lo menos para tener los juegos de... Por lo menos algunos. Conovese alguno que me interese muy mucho, para tenerlo por lo menos. Sí, oye. Elder Scrolls 6, ¿he dicho? Sí. Creo que sí. No, por lo menos yo he escuchado el de Scrooge Online. Es que aparte de Lee me parece haber escuchado Six. Como lo sabéis, eh, cabrones, eh. Hombre, se saben que son los mejores y se sacan la verga, ahí. Sí, o sea, que han dicho Six. Han dicho el de Scrooge 6. Es que tengo un río entre... El Forza Motorsport. El Forza Motorsport está pensado. El 8. Yo tengo un río con el del Ring y el del Scrooge. No he anunciado nada del del Scrooge 6. ¿Se acuerdan que me decían que se puede calcular la densidad del libro sobre pulgadas cúbicas? Creo que me estás contando. Sí, sí, que son increíbles. Son la hostia. Está Game Pack ahí todo emocionado con el tío Phil. ¡Vamos, tío Phil! A ver. Una cosita más, tío Phil. Agárrate, eh. Un juego original del Arcane Team en Bethesda. El estudio que creó Cray y Dishonor. El Arcane creó algo nuevo para ellos. Un juego inmersivo. Sí, también en Amo Gas lo han metido en el Game Pass. Y con lobbies de hasta 15 jugadores. Y como Starfield, este juego será exclusivo de Xbox. Vale, Xbox. Starfield exclusivo de Xbox. Vamos, que ha venido aquí el tito Phil a... A sacarse raro. A presentarlo, gordo, gordo. Bethesda Software Presents. ¿Lo de a las las? Ya... ¿Lo de a las? ¿En qué la canción? ¡No, no! ¡Ele se vea la lucha! ¡Ah! ¡No! 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 ¿Qué se van a marcar? ¿Un Overwatch propio? No, otro tipo de 4D. ¿Vampiros? ¿Vampiros la mascarada? ¿Qué cojones? Soy vampiro, el pedazo temido. Un ex con fantasía. Pues es que me parece más un Overwatch esto. El robotito me encanta. Es como un super pequeño, super kawaii ahí. ¿Qué? ¿Qué coño? Te ha quedado más extraño si es que esto no sé qué es. Cucu. ¿Has oído? Cabrón. Se le ha dicho, take this, cabrona. ¿Para He-Man? Pues no sé si sea para He-Man, ¿no? Pero... ¿Es en plan como un Left 4 Death de a vampiros? Sí, es como si un Left 4 Death le hubiesen cogido y le hubiesen metido ahí elementos de fantasía. ¿Por qué? Luego le digo, por el principio cuando han sido los 4 héroes y eso, parecía más en plan estilo Overwatch, pero ya no tengo tan claro. ¿Vale? No, porque si no ya sería más una facción contra otra. Y básicamente están combatiendo 4 en plan Left 4 Death contra una horda de vampiros. Bueno, el perrote mecánico es el mejor de todos, es el MVP. Bueno, él es por D3. ¿Te imaginas? Joder. Y el Back 4 Blood ya no se acuerda de él. Lo eclipsa. Yo creo que es un XCOM. Igual es por los personajes y por el estilo gráfico, pero... No creo que esto sea un XCOM. Sí, por el estilo gráfico tira más Overwatch y tal. No creo que esto sea un XCOM ni de coña. No... No tiene nada pinta, ¿eh? No creo que esto sea un XCOM. No creo que esto sea un XCOM. Redfall. ¿Qué más, oye? A verano del año que viene. No hay tiempo todavía. Biteback. Oye... Xbox exclusiva quita eso de Xbox exclusivo cuando es puesto abajo claramente Windows 10. No me jodas. Exclusivo, dice. Exclusivo... Creo que no entiendo muy bien la palabra exclusivo. Pero, claro, es que siempre que dicen eso es en plan exclusivo de consolas. Y quiere decir que no va a salir ni para Play ni para Nintendo. No, entonces que digan exclusivo de Microsoft. Porque de consola no es y ya te ponen PC. Que PC no es una consola pero es otro. Yo creo que lo diferencian cuando pone exclusivo de Xbox es solo la consola. Y cuando pone console exclusive de exclusivo de consola es Windows y... Vamos, que solo es del mundo de consolas, solo Xbox. Solo Microsoft, básicamente. Sí. Han puesto cosas interesantes. Edge of Empires por lo menos es seguro que lo voy a coger. Sí, pues. Lo Far Cry 6 que no sé qué pinta aquí cuando tiráis en Ubisoft, pero bueno. Tengo aquí a la gente diciendo, ojo, si no aparecen los Feratu no quiero nada. Ahí el diablo 2, diablo 2 y el Slime Rancher. El Slime Rancher 2. Voy a buscar a ver si está en Steam. Porque este, claro, este juego se fundó primero en Steam. O sea, fue como un Kickstarter creo, el Slime Rancher. Así que... Sí, me suena que sí. Que era un Kickstarter. No, no, no está Slime Rancher 2. No van a ser tan guarros de meter el Slime Rancher exclusivo, no creo. El 2. Sí. El 2, viendo esta conferencia, a lo mejor te la encuentras en la tienda. O sea, en el iconito de la bolsita de compra. Pero no en Steam. Pues igual, es hora de llamar al Steam Verde que se encargue de esto. No te puede ser. La pasta es la pasta. No hay ahí tanto. Starfield. Ay, como este juego salga mal. Madre de Dios. Yo solamente digo que han anunciado poco más que 4 imágenes y le están dando mucho bombo. Tiene los ingredientes perfectos para ser un... Sí, sí, sí. Un Cyberpunk. Va a ser. Resumen. Resumen. Como cantidad, ha estado bien, pero aún así me parece poco para la cantidad de dinero que se ha gastado en estudios. No sé. Ha estado bien, pero debería haber habido algo más. A ver. No he encontrado en este Starfield. No he mostrado nada y yo menos que eso. Es que es eso. Con el Starfield no han mostrado nada. Es decir, y si le están dando tanto bombo, yo mi... al menos mi sensación es esa. Que va a ser como el Cyberpunk. Fiasco. Vamos. Tiene que ser ahí muy buena. ¿Cuándo es la próxima conferencia? Pues la próxima conferencia es dentro de casi 45 minutos, a las 9 y cuarto de la noche. Sí. Que es la de... En plan, venga, en vez de ahorita llevan mis panitas de Square. Que es la de Square. Esa es la que a mí me interesa a mí. A ver qué te sacan. Tenéis muchos el estigma de que Square es solo de RPGs por los Final Fantasy, pero tiene mucho más mundo. Por ejemplo, los Tomb Raider es de Square. Sí. También tiene el... el Balan Wonderworld. El Balan Wonderworld es de Square. El Final Fantasy Xenryx seguro que entra. No. El Balan Wonderworld es creado por SEGA pero distribuido por Square. ¿Seguro? El Balan... Este es el... Yo lo tengo aquí. Balan Wonderworld. Eh... Información de la tienda. Página de la tienda. Aquí te lo dice. Eh... Desenrollador Square Enix y Arcest Core. Editor Square Enix. El distribuidor no dice. No se me estará yendo a otro título. Lo que pasa es que pone reseñas variadas. Tan mal está. A ver. Yo jugué la demo. Se llevaron palos. El martes en Nintendo Direct. Bueno, el martes es el... Sí, el Nintendo Direct. Es que yo jugué la demo del Balan y... Uff. Lo que jugué de demo... Eh... Está muy, muy, muy verde. Es decir... Tenía... ¿Sería que el director del Balan Wonderworld era el director de Sonic, el Yuji Naka? Porque eso sí. Pues podría ser. Pero digo, lo que yo jugué está muy, muy, muy verde. Es decir, tenía... Sí. O sea, la historia para empezar, me imagino... Yo le saco esto a que sea una demo. Pero claro. Hasta que no jugué el juego original, no puedo saberlo. Pero es que la historia te pone una cinemática bonita y realmente te sacaba en un lobby en plan de... Venga, ponte a hacer cosas. Y yo, ah, vale. ¿Por qué? No me ha explicado nada de por qué. Porque luego también algunos trajes tenían algunos fallos de programación. Eh... Estaba un mundo muy vacío. No... Se sentía raro para son plataformas. Pero claro. Esto era una demo. Y yo quiero creer que esto era por culpa de la demo. Porque como esto es el juego final... Uff. Uff. Ya. Pero bueno. En revuidco empiezas a construir tú mismo. Y el Final Fantasy 7 seguro que... Nos meten algo del Final Fantasy 7 segurísimo. Vamos a eso. Sí, la expansión de Yuki y alguna cosita más. Pero no... Algo que no sea muy novedoso, la verdad. Sí. Deberían ir ya pensándose en anunciar lo que es la continuación. O sea... O sea, una continuación ya... Podría. Remake Part 2. Sí, eso es lo mismo. Que no querían el Remake Part 2 o lo que sea. Porque ya ha pasado cerca de un año y... Bueno, ya ha pasado un año, creo. Qué coño. Ay, por favor. Dime que el martes la de Nintendo Direct es por la tarde y no por la mañana. Sí, sí. Es por la tarde. Es a las 6 de la tarde. Ah, 6 de la tarde. Es que en un calendario de estos... Sí, es de la tarde. Y que era a las 11 de la mañana. Digo, ¿cómo? ¿Cómo me jodéis así? No, no, no. Es que hay varios calendarios y varias cosas. Pero la Nintendo creo que siempre estaba por la silla. La de Nintendo siempre ha estado confinada para las 6 de la tarde. Ay, joder. Pues creo que no voy a poder estar porque el martes por la tarde tengo que ir a Hacienda. No te preocupes, vete a Andorrita y así no te pillarán en la Hacienda. Hijos de puta. Venite a por mí, pero con la cara destapada. Hijos de puta. Pero sí, básicamente eso. Llega a eso. Ay, tenía que renombrar todavía el archivo del anterior vicio. Dos bot... El juego se utilizan dos botones en el Balan. Lo compré y lo dejé a los 15 minutos. Me está asustando un poquito. Estoy leyendo en el chat de Renato y me está asustando un poquitín. Lo hacemos al juego final. Uff. Me está jodiendo la bola. Salió verdito. Joder. El Balan Wonderworld tiene todos los ingredientes para ser un juego mal. ¿Cómo lo llamamos esto? Ay, me quedo en la puta. Pues ahora que está así el entretiempo. Voy a cogerlo. Voy a hacer mis necesidades. Voy a poner un uncio. Igual pillo algo de picoteo. O no sé si tengo algo por aquí. Creo que tenía todas las saladas. A lo mejor después hago cena y tal. Aprovechando después que las siguientes a las 11. Tienes seguro que... He pedido la zapatilla. Aquí está mi zapatilla. A ver, voy a hacer eso. Voy a silenciarme. Voy a poner anuncio. Y ahora vengo. Vale, guay. Le haremos el juego final, créanme. Joder. Pues increíble. Tengo aquí un lío de cables. A ver, toda la mierda. Bueno, bueno. Yo voy a desayunar ahora vuelvo. Adelante, señor. Aquí estaremos todos preparados para... Para el software del cuadrado. SquareSoft. Nada. Que tenía por aquí pendiente. Al final todo se ha pasado ya. Joder. Pues ya este disco duro al atrás no lo entiendo. O sea. O sea. Que te acerquense. O sea. O sea. Lo sé. O sea. O sea. O sea. O sea. O sea. Air de la boda. Ya he vuelto, ya he volvido. Ok. Vamos a cambiar esto así. De hecho debería poner ya lo que es el modo sexo, correcto, siempre estoy en modo sexo. Ahí está, el foco gaming preparado. ¿Qué te ha parecido esta primera conferencia? A ver, bastante más fuerte que las de ayer. No, sí, es que la primera de The Volver, perdón, la de Guerrilla fue joder. La de Guerrilla, menuda ensalada de Indy nos comimos. Sí, entre pixel y furro. Ahí hay Paul en el directo. Es que yo estoy más bien por los otros, por lo que son las... No sé. Es la mejor que ayer, pero un poco rosa. Es que la de ayer fue catártica. Joder. Lo de ayer fue aguantar. O sea, sí. Lo de ayer me ha hecho reflexionar de que... Vale, solo voy a ir a por las principales porque como me coma una de estas conferencias en plan de volver y estos, que no me espero gran cosa. Joder, es que ayer casi me duermo, macho. Es que ayer empezaba con Guerrilla, pero Guerrilla no es medio una de Indies, veamos, por donde nos entró. Y luego lo del Wholesome este, la segunda... Y el Wholesome también. Eso me vuela a mí que es más enfocado a... Ya no solo a Indies, sino a Indies enfocado a público femenino. Porque es lo que no es por ser feminista ni hostias, tonterías fuera. Es básicamente porque es el tipo de juegos que le suele gustar al público femenino. A ver, yo creo que el de ayer iba a ser dirigido a un público más casual y sí que me tengo que jugar un poco más femenino y más infantil. O sea, es decir, por el colorido y modelado de algunos personajes ya te digo que se va a dirigir a un público infantil a tobe. Porque el público infantil en Indies ya te digo que no se mueve. El público infantil va a lo grande. ¿A qué va un público infantil? A un Mario. A un Pokémon. Algo gordo de Nintendo. No se mueve un Indies. No se mueve. Mira, está ganando la poll el Red Poll. Ya he votado el Halloween Finite. Que va... Bueno, no. Ahora está en empate. Red Poll y Halloween Finite. Con un 16% y Stalker 2 triple empate. La gente está ahí. Y luego un 15% otros. Que me da a mí que está ahí el Diablo 2. O el... O el... O el... No, no. Es que claro. Ayer triple S no hubo hasta que no llegó Ubisoft. No esto. No tosto en el Among Us. Ve todo estallar Among Us ahora. ¿La siguiente es a las 9 entonces? A las 9 y cuarto en principio. A las 9 y cuarto. Vale. Joder, hoy nos hemos quedado solos. ¿Gofre queda el sitio de ir a su bola? ¿El resto le va mal? No, el resto se ha unido a Gofre. Ah, bueno. ¿Y Mikkel no se sabe? A ver, joder. Mikkel me imagino que estará cansado del gimnasio. Porque antes en su Discord puso... Eso, como que estaba destrozado así. Me imagino que estará descansando y tal. Un año y cinco años con Mario, que tontería. ¡Ya! Porque no puede ser verdad, ¿no? Yo con el pequeñaje no juego a Mario. Es precisamente lo que más juega. Ya. Bueno, tenía de título Microsoft en el E3. Ahora... Tengo que poner Square en el E3. Bienvenido, Kagi. ¿Cómo estás, Josep? ¿Te gusta Inazuma Eleven? Sí, me gusta Inazuma Eleven. De hecho, me jugó todos, excepto el último, que lo han traducido hace poco. Vale. Me gusta Inazuma Eleven. ¿Cómo estás? ¿Sabes que ya has subido el directo de ayer? ¿Tú? Sí. Ah, sí. ¿Sabes que todavía está procesándose? Pues son siete horas. Pues son siete horas. Pues son siete horas y media las que estuvimos en directo. Como para, ¿no? Pues durante todo el puto día ya va procesándose un once por ciento. En fin. Lo estás convirtiendo en un hombre de cultura. Ya, ya sé que lo estoy convirtiendo en un hombre de cultura, el pequeñajo. Fortnite, por lo menos de mi casa, no va a tocar Fortnite. Eso te lo digo yo. ¿Quién dice? ¿Eh? ¿Quién dice que no va a tocar Fortnite? A ver, que yo tengo un sobrinito y le enseño a jugar a videojuegos. Esto ya. O sea, jugamos a videojuegos, tal. O sobre todo a Mario. Lo que pasa es que entre los niños, entre los jóvenes, está de moda el Fortnite y tal. Porque es bastante accesible y es gratuito. Yo digo que por mi parte Fortnite no lo va a tocar. Es decir, en mi casa él no va a jugar a Fortnite en su puta vida. Hombre. Yo no ponía antes un Minecraft que un Fortnite. Sinceramente. Por lo menos Minecraft es creativo. Puedes hacer ahí tus edificaciones, tus cosas. Sí, sí. Yo le he puesto Minecraft. O sea, se lo puse en la Switch. Se lo puse a jugar en la Switch. Y... ¿Sabes qué fue lo primero que hizo? ¿Cuál? Pedirme una espada para ponerse a asesinar todo a bicho viviente que se encontraba por el camino. Ah, bien. Eso es buena señal, joder. Eso es muy buena señal. Esa es muy buena señal. Pues yo me quedo en el Fortnite, pero Fortnite no. O sea, empezamos a jugar en el creativo para que aprendáis un poco, construyais su bola, pruebas y cosas. Y se encontró un animal y me dijo, ¿y esto cómo se mate? Le dije, con una espada. Le di una espada y se puso a matar todo lo que pilló. Caballos, pandas, pájaros, todo. Con encima también lo puse para lírico, así que... Ya, tope. Alexa, enciende el flexo. Vale, ahí está. Muy obediente. Solo hace falta que te llame Amo. Alexa, a partir de ahora quiero que me llames el Amo. ¡No! Estaba diciendo que te es por culo. Que te aproveche, que te amo. Y porque te vas a asesinar. Si, me lo había puesto aquí antes. Se habrá ido a desayunar ahora. Mi hermano Interso usó mucho las armas, pero si el TNT... Ya, con TNT nos pusimos a hacer cañones. Eso fue lo mejor. Ufff. Nuestra mente enferma funciona de diferente manera. Es que un 11% ha procesado todavía. O sea, ha terminado de subirse, porque lo dejé durante toda la noche. Ha terminado de subirse, yo que sé. Habrá acabado a las 8 o las 9 de la mañana. Y todavía, ahora mismo a las 9 menos 20 de la tarde-noche, me pone un 11% de procesado. Pero, yo voy a ponerlo ahora mismo, este, lo voy a exportar ahora mismo. Y a ver cuotarla. Y a ver cuotarla. Le gusta bien esto de TNT y lo detonarla, hombre. Eso también. Eso está en el ADN humano, lo de destruir todo. Pero si, yo la he comentado por ahora, a ver el gusto. No hay que ver el gusto que os hace. Para fines científicos y creativos, la verdad. Para fines científicos y creativos. ¿Cienes científicos? El puto Starfield. Y el puto Drake Sparrow. Me quedo. Es que a la vez ha sido una conferencia un poco floja. Pero a la vez han mostrado cosas que me han gustado mucho. Es horrible. ¿Quién quiere jugar un montón de juegos? Lo que yo espero es que no se quede... Yo espero que no se quede en humo. Es decir, que no cojan y te vendan humo con lo de Starfield. Porque hasta el momento, lo que han enseñado es humo. Es que les pueden enterrar. Como se queden solo ahí... Como quieran vender el juego solo con eso, lo pueden dar ya por muerto, básicamente. Lo pueden enterrar directamente. Pueden coger ya la pala y hacer el agujero y echarlo ahí. O es que esta estrategia comercial ya se ha visto que no ha apuntenado y que ha salido mal. Pero... Pues sí, es la prendera. Estamos teniendo ahí poquito público. ¿Cómo se nota que la gente está más floja el domingo y el sábado está más reticente a...? Sí, a ver... Me imagino que irán a canales más grandes, obviamente. Nosotros somos unos pangalletas y... Dirán... Yo voy a ir a ver el directo, ¿con Yousef? O con... no sé, que streamer grande estará ahora mismo emitiendo esto. Alex el Capo, que tiene ahí 48.000... Mira, acaban de empezar a procesos en breve, era el directo. Pendiente. A lo mejor termina el viernes en procesarse. Es mío. Alex el Capo tiene 83.000. ¿Qué es la hostia? Pienso al contrario que tú en The Last of Us. Tienen que cultivar maíz, crear palomas y robar tubos de escape y... ¿Cuál raza verás? Es muy divertido, pero es muy divertido. ¿Sabes qué te digo? Voy a mirar otra vez el calendario, porque... Hemos visto la de... Hemos visto la de Xbox, y la primera cual fue la de... Bueno, la primera fue la de Xbox, ¿no? Primero Xbox y Bethesda. La de Xbox y Bethesda. Eso es. Y ahora viene The Square. Después viene... Back 4 Blood. Y después... Y después el PC Gaming Show. Y el PC Gaming Show, que ya te digo yo, que los antecedentes que tiene esa conferencia... No hay mucho que rascar. Con lo cual estoy por hacer The Square y ya por mi parte aparte. Sí, que... Antes en el Schedule S que han anunciado como que había Game Futura o algo así. A la 1 de la noche, pero yo me tengo que levantar a... Para estar en la tienda a las 10. Y lo siento mucho, espero. Ya no he sido de la tienda, porque el siguiente es Warner Bros. A los años 3, ni 3, ni 3, ni 4, ni 3, ni 2. Sí, sí, pero no me estoy enterando de lo que me quieres contar con eso. Perdóname, pero no te estoy entendido. No me gusta si no, pero absolutamente voy a jugar en el día 1. Y... Alex El Capo... Alex El Capo, Pazos, Egric, Al Capone y Links entre otros teamers más grandes que ambos. Pues ya está, creo que nos acaban de enterrar y sentenciar. He hecho justo Alex El Capo, el que estoy viendo en Twitter, que ha dicho... Muy bien hecho por parte de Microsoft, una de las mejores conferencias del E3 que he visto en mi vida. Juego, fecha, game, passing game, nuevas IPs, de 10 muy contento. Yo incluso... A ver, yo estoy de acuerdo con esto. Estoy de acuerdo con esto, pero incluso estaría esperando... Yo habría esperado bastantes más títulos, bastante más anuncios. O sea, solo por la carreta de dinero que se ha gastado Microsoft. Solo por eso. A ver, la verdad es que yo creo que han estado bien. Pero... El hecho de que hayan intentado vender humo ahí con el Star... El Starfield, esto como se llame... Miedo me da. No sé, yo... A ver, resumiendo en general, yo ahora mismo estoy haciendo palmas con las nalgas. Porque con el Diablo 2 y el otro... Y el Forza Horizon 5 que me sale para la One, que todavía la puedo utilizar más tiempo... Es como, wow, gracias. Sí, señor. Si ha participado tu vela, mejor se puede poder militar y conquistar el Yermo, correcto. Vale, pues a mí me voy a disculpar unos momentitos. Te voy a hacer una cosa en casa. Y os dejo con este señor hermoso de fondo. De mientras que yo... Tarda nada, unos 10 minutos o así. Yo soy el señor hermoso. Correcto. Ahí está. Pues nada. De hecho, mirad. Me puedo ir un segundo al canal de Giuseppe y así por lo menos os leo. A ver si alguien ha hablado o lo que sea. Y a ver si tengo mi chat y el de Giuseppe. Es muy triste. Yo estaba sorprendida de ver si eso sucedió. Yo también. Yo estaba. Yo estaba como, sinceramente, realmente me acercaba de eso. Nosotros como, ¿qué? ¿Eh? Eso es, ok. No sé qué hacer con esto. Es como, ok. Sí, en el de Giuseppe me sentí que siempre estaba en Anglán hacia ese tipo de carabinería. Así que... Es definitivamente me hace sentido. Sí, definitivamente me hace sentido. ¿Hay algo que te gustó? ¿Quieres que te guste? Yo... No. Pues aprovecho por hacer spam. De uniros todos a... No, no, es broma. No me quejo del spam que me hace Giuseppe. Tantas y tantas raids que me ha hecho. Y... Promoción que me ha hecho el chico. Bastante agradecido. Conquístalo. Nada, joder. Nada más, aquí estamos entre colegas, hombre. Si uno es en un canal, es en otro. A mí me va exactamente igual. No... No hay ningún reparto. Por eso he dicho yo. Oh, ahí directamente al canal de Giuseppe, a ver qué os contáis. Y nada. El canal es tuyo. Nada, nada, nada. ¿Qué va? Es del señor Giuseppe. Yo estoy invitado. En su ausencia. Así que nada, comentadme. ¿Tras a ver a Cleo? ¿Qué os ha parecido? ¿Qué sus ha parecido? ¿Qué sus ha parecido? Porque claro, antes no nos tenían ventana. Esto es solo una pregunta para ti personalmente. Qué turbio. Estoy leyendo en el chat de Giuseppe. Visible solo para ti. Expulsión con tus 7500. Qué cojones. Oh, Dios. Un poco flojo. Es lo que comentaba yo. Que con la carreta de dinero que se ha gastado Xbox en compras... Poco. Pero aún así he salido muy contento. Me habréis escuchado aplaudir varias veces. Al menos un par de veces. Pues mejor que ayer seguro. Sí, sí. Yo también lo pienso, eh. Yo desde luego que también lo pienso. Ayer fue... Sobre todo las dos primeras galas. Las dos primeras conferencias. Muy, muy costra. Muy pesado. Es lo que... Es lo que... Es lo que está hablando con Giuseppe. Me parece muy... Muy público femenino. Muy público casual. Como dice también Giuseppe. Y sí, sí. Hago un juego potente, pero no te enseñan nada. Ya... Yo ya... Es lo que comentaba Giuseppe. Me bastaba con anuncios en plan de... Estamos trabajando en esto. Y digo yo, vale. Entonces... Xbox... Digamos que... Que... Que ha justificado su... Su... Su dinero gastado. Y nada. Nada más empezar... Se han sacado... Se han sacado la polla a Bethesda. Con... Con Toad Matrix. Básicamente porque es la cabecilla de Bethesda en sí. Y básicamente ha presentado la conferencia de Xbox. Eso es... Declaración de intenciones. Muy clara. Y luego la carreta de juegos de Bethesda. De cabeza al Game Pass. Que básicamente será la intención principal de Xbox. Que vaya todo el contenido de Game Pass. La estrategia sumamente principal de Xbox no es la consola. Es... Claramente Game Pass. Y Game Pass está en la consola y en PC. Y creedme que el Game Pass, tanto en consola como en PC, mueve mucho, mucho dinero. Y hay alguna que otra cosa muy buena. Yo he empezado a hacer palmadas con el culo, yo os digo yo, con el Diablo 2 Remake y el Forza Horizon 5 y seguramente algunos se me olviden. Pero bueno. Poco a poco irán saliendo juegos con el tiempo y ya me acordaré. Los buenos juegos al final se terminan anotando. Sobre todo cuando ya veo noticias por ejemplo en Vandal o en Youtube en plan de ha salido este juego y tal. Digo, coño me acuerdo. Y me gustó en el este. Me acuerdo de cuando... Cuando en la conferencia de hace 3 o 4 años puede ser que salieron en una conferencia de Xbox. Básicamente 3 o 4 segundos así de corrido de trailer de Capgep. Un pequeño gameplay y dije, pues tío, esto es buenísimo. Y salió y dije, este es el juego que básicamente salió 4 segundos perdidos. Y me puto encantó, ya solo con esos 4 segundos. Y al final claramente era un boss rush que me puto encantó. Pero si, si, si. Que si. Xbox este año se lleva la prueba. Ay, el Slime Rancher, si, si, a mi me ha llamado la atención. El 2. Que estoy por meter en a Weasleys el 1. Ok, ok, estoy listo. Tengo mucho juego pendiente. El emote global principal fue este. Por ejemplo, el Skyrim 10 años, arre arre. Tienen cojones, eh, que todavía están ahí con Skyrim. Tienen cojonazos. Queda un poco más y sale la versión de tostadora. Es que ya, ya, ya les vale. Skyrim no está en Alexa, sí señor. Mira, ahora no es activo. La he nombrado y no es activo. El Slime Rancher es interesante. Estor no sueles, estor no sueles cremear. Ah. Quiere sonar que cuando, que cuando la hice Ray. Eh. No, no estaba cuando el Slime Rancher. Pero haciendo así un poco repaso de las retransmisiones anteriores, creo que sí que tenían algo. Y en el anuncio del tío, como los 59 de quesos que tenían en el inventario. Ese es que joder. Y creo que hay muchos lulles durante Party Animals. Oh, sí, los Game Beasts. Sí, los Game Beasts. Sí, eso fue increíble. Sí, se veía muy divertido. Creo que el chat le lloró a la vez porque yo estaba perdiendo. Porque normalmente jugamos a la noche a la tarde con nuestros amigos. Así que... Sería divertido. Bueno. ¿Para la respuesta de Party Animals final? La respuesta final es... Creo que la respuesta final es... La respuesta final es... La respuesta final es... Esa es una cosa de Chagicolder. No creo que eres locos. Pero según a Chagicolder, es Fallout 76 DLC. Oh no, ¿qué es eso? Están muy cerca, ¿verdad? Pues estoy por aprovechar para moverme un poco porque... Hostia. Es que ya me he empezado a doler la espalda entre ayer y hoy. Mucho, mucho tiempo sentado. Y el cuello me ha dado guerra esta mañana bastante fuerte. Así que nada. Aquí en mi directo voy a quitar la cámara. Me voy a moverme un poco aunque sea. Si viene este hombre... Si viene este hombre... Si viene Giuseppe... Si viene Giuseppe... Decirle que... En breves vuelvo... Y nada. Y a vosotros también deciros que... Que nada. Para antes de las 9 y cuarto estoy aquí. Así que eso chicos... Voy a descansar un ratillo. Voy a descansar un ratillo. Pero Chat Decoder ha dicho que era Pogchamp. ¡Pogchamp! ¡Wow! Sí. Era Pogchamp. Quiero decir... Es bien de nuevo. Chat Decoder... Es solo datos. Es todo datos. Creo que Chat Decoder ha hecho esto al perfecto. ¿Crees que Chat Decoder es malo? Y que nosotros como humanos somos correctos? I'm going with that because that has to be... I'm going to say as it's human, I am right. Oh, hi CB. Oh my gosh, jeez. Did you hear any of that? Wait, hold on. Chatbot's here. Chatbot, what do you need? What do you got? Mm-hmm. This is such a great party. Thanks, Chatbot. Why'd you cry at first, Sid? Yeah, I know. He died with tears, but he's having a good time. It's just emotional. Chatbot, how come Chat Decoder and the humans are always differing? Ah, ya he vuelto. Ya estoy aquí. Ya. ¿Cómo? ¿Cómo estáis? ¿Qué ha pasado en mi ausencia? Me he tocado su disposición. Conquístalo. El canal es tuyo. ¿Para ir seguro? No, 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 no. ¿Por qué te vas a enseñar repetida? Yo la真的 manera劇ima. Es interesante si todo lo sube streamear. Slime Rancher lo veréis que es bastante interesante. A ver si esta segunda parte también. Sí, el tío que comío los 59is que tienen en el inventario. Yo teैvo yo. Si no me acuerdo. Antes de ponerlo en el Back for Blood, otro text que se 해도 más. Parece bastante tiempo, si no me equivoco No sé, no hay mucho tiempo ya Así que eso ¿Vosotros tenéis alguna expectativa Para el de Square? ¿O no traéis ninguna expectativa? Yo por lo menos le digo Algún RPG quiero No estar muy al día con los comentarios de los videojuegos No, yo tampoco os lo estar muy Lo que es al día con comunicados Pero eso, ninguna Rasaberak, ¿no? ¿Sabes? Que estará el Discord Nitro Que te puedes conseguir un Discord Nitro Para poder hacer unos turbos Y unos derrabes cojonudos Ahí vas Eres el Nitro Y a dope Ahora que lo pienso Deus Ex es un RPG Ahora que ver Lo intenté Pero necesitas tarjeta Tienes que tener tarjeta Digo yo Tú tendrás tarjeta ¿No? Digo Tengo que pagar No, no tienes que pagar nada Lo que tienes que hacer es Marcar una tarjeta Y tienes que dejar una tarjeta Y te dice claramente Tranquilo No te van a pasar nada No te van a hacer ningún pago Es más De hecho Si llega el momento Te avisarán para renovar eso La tarjeta es como pagar Sí, pero no pagas Hace caso Ahora no es por incitarte a nada De verdad Que yo lo he hecho Que yo lo he comprobado Comproba la cuenta No te descuentan nada Literalmente Cero Y de hecho Cuando firmas El acuerdo Te dice Antes de que se O sea Cuando vaya A renovarse Te preguntarán Si quieres que se renueve Es decir Que te van a decir Obviamente Si quieres renovarlo La idea es que no Obviamente Aunque también te digo A mí me ocurrió una cosa Muy extraña Que pasé la foto por el Discord ¿Qué tal si me das los cofres directamente? ¿Qué tal si no? Rosa Veracu Tú en teoría tienes Tú en teoría eres Mod de cofres Así que tú te puedes dar Todos los cofres que quieras Y gastar las cartas que quieras Pero bueno La cuestión está en que No sé si sospechoso ¿Qué pasa? Lo que iba a decir Ah sí Lo que pasa es que a mí me ocurrió Una cosa muy rara Que pasó una imagen otro día Y es que si yo le voy a Nitro Me dice que Bueno eso La foto que pasé Como que No tengo que pagar La siguiente Es decir Que puedo Pasar esto Pero gratis O no sé Una cosa muy rara Que me pasó ahí En plan Nitro Información de cobro Tu suscripción se rara Automáticamente El 11 de septiembre Y el precio se da de cero En plan de Perfecto Oye puta que ofertona Correcto Correcto Es el meme que yo quería ver Me he venido de vuelta Grabof ¿Cómo estás? ¿Cómo estás de vuelta? Grabof O debería decir Garabif ¿Por qué? ¿Qué eres tú? Grabof o Garabif Fobar ¿Qué pertenece a ese tipo de descanso? Soy Carlos Santana A ver Pues ¿Qué fue lo último que viste? ¿Qué fue lo último que viste? Y a partir de ahí Te voy diciendo Porque básicamente Lo Lo único que han anunciado Hasta ahora Ha sido Uno que se llama Redfall Que es así como un juego De vampiros El final de lo de Xbox O sea que has visto lo de Xbox Ya está Si has visto el final de Xbox Está Ya No había nada más No estabas para anuncios Recuerdo que yo estaba con Exorcist Sabía que estabas con ya Que te habéis ido a desayunar Lo único que anunciaron Fue solo el Forza No sé si estabas con Forza Pero igual está por aquí Un par de RPGs Among Us en el Game Pass Y principalmente cosas de Game Pass Halo Infinite y todo eso Resumen conferencia Lo que han dicho hasta ahora es Halo Infinite Forza Horizon 5 Starfield que ha anunciado humo The Outer Worlds 2 Contraband Redfall El Microsoft Flight Simulator A Plague Tale Requiem Que es una secuela Al parecer Sea of Thieves Que te meten a Jack Sparrow Y cosas de Game Pass Eso mismo Este juego es mi favorito por ahora ¿Sabes que sí? Todo es humo Todo es humo no Es decir Hay cosas que obviamente Han mostrado gameplay Por ejemplo El que a mí más me interesa El Eden Chronicle Han mostrado gameplay Es decir Han mostrado cosas Se nota que hay algo Y de otras cosas también Casi nada de gameplay El que menos han mostrado Y el que es humo humo Es el Starlink O Star No sé cómo se llama El puto juego este De los cojones Starfield El Starfield No han mostrado nada Han mostrado un trailer De un tipo en un este Y Contraban lo mismo Contraban lo han vendido Mucho Hasta Finder Algo así No sé cómo es Starfield Pon aquí Starfield se llama Por lo que dice aquí La cuestión está en que eso Que han vendido mucho humo Porque no se sabe nada Han parecido un tipo En una silla Y un punto Y te tira para adelante No preguntes mucho Porque esto es lo que tenemos Así que no sabía yo Mucho de decirte De hasta qué punto Están con eso O no Y Contraban lo único Que han anunciado Ha sido cooperativo Y mundo abierto Y ya está Y es la de ¿Me quieres meter Muy por vereda Que va a ser esto? ¿Te acuerdas del Death Stranding? Sí, el Death Stranding Lo mismo No mostraron nada Hasta el final Que mostraron una imagen Y es la de Nadie tiene ni pute De que iba a ser el juego Hasta el puto final Hasta el día final De esa salida Nadie sabía Nada de ese juego Pero si eso El Contraban es otro Que lo mismo Lo han vendido mucho Como que es Esas dos cosas Y a ver como sale A ver como sale Se sabía que era Amazon Sim Era Walking Simulator Es Walking Simulator 2010 y algo Que por cierto Ahora que El de Vampiros Tampoco había gameplay Sí, correcto Tampoco había gameplay Solo que más o menos Mostran alguna cosa Por cierto Debo deciros una cosa Y es que Desde aquí Os tengo que enviar Un saludo Y un agradecimiento A todos Porque ayer Llegamos a récord Del canal Ayer llegamos A récord Del canal En cuanto a Picos de visitas Y visitas Hostia Se fue a la verga Récord de visitas Sí, o sea Estuvimos con una media De Vuelve No Se murió Se murió El récord de visitas Desde picos De audiencia Y llegamos Hasta el máximo De 255 Visitas En el vídeo Del E3 El vídeo Más tocho Que tenemos Hasta la fecha Con 255 Visitas Porque el otro Más tocho Que había Era Uno Era el de Hornet Que llevaba Hasta las ciento y pico Pero es que Este lo ha doblado Se me ha ido A la mierda Ahora, ahora Vuelto, vuelto, vuelto Ya volvió Luego está Antbully Sí, pero Antbully No lo cuento Antbully Sí contaría Como Youtube Pero de Twitch El récord de Twitch Es ese Y el récord de Youtube No es Antbully El récord de Youtube Es Spider Week El récord de Youtube Es Spider Week No es por lo que me da Correcto Aplausos para vosotros Aplausitos para vosotros Citos ¿Y Wolfrey y Rodentos Han marchado? Vaya, por Dios Así es Y para vosotros No, para mí no Para vosotros Que sois vosotros Los que habéis llegado A este récord Así que muchas gracias Y vamos a ver ¿Puedo dejar ya los bots? No, no Coño, sigue Sigue con los bots Es que nadie se hace cuenta Y también Ya que estamos Celebrando cosas Os voy a decir otra cosita El canal de Youtube Actualmente Estamos En 82 suscriptores No sé que coño Ha pasado esto el último mes Que estamos en 70 y pico Ahora estamos en 82 Esto está subiendo Como la espuma A ver si podemos llegar A los 100 Pero eso El vídeo que más tiene Del canal De Youtube Sin duda Es el de Spider Week Estoy completamente seguro Estadísticas ¿Cuál es tu favorito? No sabía que Estas permitidas ir a salir Vista general Ahí está Es que las crónicas De Spider Week Tiene ¿Cuántos visitos Tienen ya las crónicas De Spider Week? Así por Me jodas El de Spider Week Tiene a día de hoy 28.581 visitas El primero Y el de Antbully El primero de Antbully Ahora os lo confirmo Cuántas tiene Que es el otro Que tiene también ahí Muchas visitas Tiene 8.296 visitas La ha superado Por 20.000 Jodidas visitas Es decir Creo que tenemos Un menudo ¿Qué esperan para la Squirnyx? Algún RPG Me ha bajado la fiera Me alegro loca Para ser youtuber de éxito Hay que ser streamer de éxito No sé yo qué decirte No sé yo muy bien Qué decirte Pero eso El vídeo de Antbully Tiene ahí Sus 8.000 visitas Se ha quedado Muy por detrás El de Spider Week El de Spider Week Vamos No Es que Spider Week No tiene ni comparación La burrada Que ha hecho Spider Week Es brutal Eso Así que ya sabéis Muchas gracias Por seguir apoyando Y a ver si conseguimos llegar A los 100 Estamos en 82 Y yo digo Para Squirnyx Espero Algún RPG Alguna cosita así interesante Seguro que anuncian Igual algo del No sé qué Triangle Del Triangle algo Que era Este como Octopath Traveler Pero De estrategia Seguramente nos metan Algo de Final Fantasy Segurísimo Segurísimo Y yo Quiero tener esperanza De que igual Algo para Bravely Podrían anunciar Porque Bravely Ha sido ahí Como un bastante bombazo Para al menos Lo que hacen ellos Así que igual Quiero tener fe En que va a salir Algo de Bravely Pero Eso lo doy Muy en el cajón De Estás muerto Y no vas a revivir Admítelo Estás muerto Estás en la verga Pero lo demás Ya digo Algún RPG así Chulillo Final Fantasy Segurísimo Y ya Lo que nos quieran meter Final Fantasy 7 Battle Royale El teléfono Si o si Le va a hablar Eso está confirmado O eso es algo Que estás inventando Tú por el meme Porque Han dicho algo Como que Quiero ver un Final Fantasy Battle Royale Y hostia Como veo un Final Fantasy Battle Royale Confirmado Se ve muy Pug Mobile Pero con esquina Para que venimos a este mundo Para ver Final Fantasy En Battle Royale A ver Que igual luego es un bombazo Y es el juego Que todo el mundo Quiere jugar Y eso Pero De momento Por como está puesto No me fío ¿Esto se ha bajado la calidad? Ah no Hostia Pues si esta es la calidad Joder Hija mía Creo que El directo Se les ha petado Porque si esta es la calidad máxima Esto se un poquito Un poquito Pixel ahora ¿Verdad? Pero si A ver Como esto A ver Tampoco se ve muy bien Y los comentarios Son lo mejor A ver A ver que salen A ver que sacan A ver que sacan ¿Quieres que te pase todo? Estoy bien así Si lo van a anunciar aquí No necesito que me pase extraer Lo anunciarán aquí Y si no lo anuncian Entonces sí Pásamelo Si no lo anuncian aquí Sí Pásamelo Pero si lo anuncian aquí No Tranquilo No te preocupes Ay por dios Qué cojón Ay por dios Así que eso El robot driver O sea Lleva que seguir con el robot driver este Que han puesto como streamers O algo así en robots No sé muy bien que es esto Pero que son estas especies de tabletas Que van por ahí andando Por supuesto este es el futuro del gaming Este es el futuro del gaming ¿Sabes lo que nos tenemos que traer? Y vamos a hacerlo mascota a partir de ahora Vamos a hacer mascota al Bulpix Vamos a convertir en mascota al Bulpix Vamos a Vamos a meterle aquí un pedestalcito ¿Se ve? No lo sé A ver ¿Se ve? No se ve Pero no pasa nada Porque soy un experto en montar plataformas Ahora sí Ahí está Lo bajamos un poquito Ahí está nuestra mascota El buen Bulpix Tiene que estar nuestro Bulpix aquí Tiene que ayudarnos y apoyarnos Bulpix No sé Le ve una mierda Pero me da igual Se me cortó y escuchó A decir El futuro es el Es el futuro del gaming Igual en este lado se ve A ver Debo mirarlo aquí Igual en este lado se ve mejor Sin tanto ¡Adiós, Bulpix! No te mueres, Bulpix Es que no se ve mejor Sí, en este lado está como mejor Ahí lo vamos a dejar Así te vas a quedar Aunque tenga la mano del ratón Se va a quedar ahí Ahí se va a quedar nuestra mascotita ¡Ay, Bulpix! ¡Ay, Bulpix! ¿Qué tienes aquí? Ah, no, tiene un hilito ahí ¡Ay, Bulpix! Nuestro Bulpix mono Lo que me encanta es El Bulpix de Alola Es súper mono Es súper kawaii Cuando juguemos a Pokémon Soy Luna Está clavísimo Que vamos a llevar a este Pokémon En el equipo Sí o sí Porque es súper kawaii Es súper adorable ¿Hace cuánto tiempo Que no tocas ese Bulpix? Pues hace bastante Igual hace Mucho tiempo Sin exagerar Pues tú ves acariciándolo Todo el día ¡Ay! ¿Sabes a quién le gustó mucho El Bulpix? Al pequeñajo Le encanta el Bulpix A ver si le gusta Mucho el Bulpix ¡Un robot hype! ¿A quién no? Es que es súper mono, tío O sea La versión de Alola Me gustó mucho Lo que pasa es que digo Las versiones De Galar ¡Uf! Es decir Había versiones de Alola Que eran súper monas Pero las versiones Galar Son como muy feas Exceptuando el Bonita Galar Que es bonito El Mr. Mine Galar Es feo El El Mioz Galar Yo pensé que era un Gremlin La primera vez que lo vi Y bueno Y el Stamphys Galar Ya ni te cuento Lo que es eso Eso directamente Es algo horrible Por eso es como que Las formas Galar Fueron muy a lo extravagante Y las formas estas Son un poquito Son un poquito más adorables Por eso son negros ¿Verdad? Correcto Es que fíjate también El Raycholola Es muy bonito El Raycholola Pero es que El Mioz El Mioz Galar Es un puto Mioz Galar Y el Es que El El Tictagun Galar Por Dios Que está todo el rato Con la lengua No me jodas, tío No me jodas Es que Que el que lo digo Si pues un Pokémon De la barra Pero es que El diseño Por Dios Deja un poquito Que desear Pero no empezaría En breve El Squirnyx El PC Gaming Show Igual lo vemos Pero el Future Gaming Show No sé Si lo haremos La verdad El Future Gaming Show No te crees que me interesa mucho Igual ese no lo vemos Ya veremos Ya veremos Se ve la marcha Ya veremos Game Freak Tal vez queréis experimentar Si Y le salió mal Le salió como el culo Experimentar ¿Qué es el Future Gaming Show? Pues no lo tengo muy claro Bienvenido de vuelta Jack Aquí estamos de nuevo ¿Tú sabes lo que es el Future Gaming Show? No tengo mi zorra Debería de mirar a mí Todo es igual Dos minutos Dos minutos para Square Bueno Me ha dado tiempo Me ha dado tiempo Para echarme ahí Encima de la cama Para conseguir una copa de tres estrellas En el Mario Carrosa Que me faltaba Y no sé A tope Pues para Square Creo que Estaban con ahí Con un juego de los Vengadores O algo así Que la gente está viendo Como que estaba muerto Y no sé si tienen pensado Alguna cosa Que van a meter más A ver que no me estoy dando cuenta La verdad es el de los Vengadores Que se pegó tremenda hostia ¿Qué le pasó a ese juego exactamente? Porque visualmente O al menos Por lo que muestran los trailers Está algo muy chulo Pero la gente está Soltando billies a tope ¿Qué le pasó a ese juego? Hubo mucho hype Pero lo que pasa es que El público en general Se ha acostumbrado bastante A tener A tener como cara De los Vengadores A los actores de las películas Y claro Square no se puede gastar Tanto dinero Para plasmar Todas las caras De todos los actores Porque eso saldría Desorbitablemente caro Hombre Sería desorbitado También sabéis lo gracioso Que en las versiones de Playstation Prometían Futuras actualizaciones gratuitas Para meter Spiderman ¿Cuántos años está en el juego? Año y medio A día de hoy Todavía lo estamos esperando Así que Tiene tela Es que En la anterior Square No sé qué hicieron Que anunciaron cosas Así que anunciaron algo Y metieron como a Ojo de halcón O alguna modalidad Así nueva Algo así Y la gente Estaba soltando Billy sobre el juego Es que desde el principio No sé No Lo centraron demasiado En ser un videojuego Como servicio Y no No Hay una post nueva A ver qué preguntan Which Square Enix Game are you excited To hear about Final Fantasy Final Fantasy Dragon Quest 12 Dragon Quest 12 Dragon Quest Pues estoy entre el Final Fantasy 16 O el Dragon Quest 12 Está por ahí Por mi parte Se puede comer una polla Es que está por ahí Life is Strange Y creo que tenemos todos Claro que Life is Strange Va a tener aquí Un papelazo Que la gente Yo me vi el de Square Y la gente está Super GDPada Mandando todos los juegos A tomar por culo Porque querían ver Cuanto antes El El juego este Lo diré Yo voy a votar a Dragon Quest Fíjate Que no me sale El nombre Se lo acabo de decir El Life is Strange Están mandando todos los juegos A tomar por culo Porque querían cuanto antes El Life is Strange Llegó al Life is Strange Y a todo el mundo Le parecía una puta mierda Y querían que lo quitasen Ya El chat no se aclara El chat no se aclara Y el chat no se aclara Es que la gente Quiere un Life is Strange Muy preciso Que a lo mejor A Square O no cae en la cuenta O directamente No les da la gana Hacer ese juego Que precisamente El público quiere Es que Yo que sé El truco Lo sé Que la gente quiere El truco Lo sé Es muy Life is Strange Generación de Cristal Claro Vale ¿Qué es esto? La ponía World Premiere Ah Vale Los Vengadores Ah no Los Vengadores no El El de Guardianes de la Galaxia Sí, sí Engie Estás pidiendo mucho A las masas Esas cuales nunca saben Quien realmente Pues sí Correcto Correcto ¿Ves? Y aquí la gente También pondrá Pegas Porque no tiene La cara de la torre Es que me juego Lo que el puto quiera Es que es lógico No me pueden andar Pagando Es que antes Sin gente A Marvel Bueno, a Marvel no A Disney Y encima Rocket es puto clavao O sea El mapache Este Hombre sí No creo que hacer el mapache Sea muy difícil Pero claro El chico No Y Gamora Gamora No sé por qué le han puesto Esas ojeras Pero bueno Que sonra Bueno En Gamora sí Que se le parece bastante No A excepción de las ojeras Esas raras Que no sé por qué Le se lo han puesto así A Rocket le han puesto Ahí una perilla Rara Drax Bueno Tiene ahí un Tato de rojos Que no sé Comenta Gravov Que yo no tengo ni putera A lo mejor en los comics Son así Pues comenta Gravov Que le parece que Los guardianes Están muy infravalorados Pues al menos El guardianes de la galaxia También tiene un olor Y va bastante bueno Bueno Al menos en mis alrededores La gente flipó muchísimo Con guardianes de la galaxia Y todo el mundo quería ver Guardianes de la galaxia Y todos estaban a tope Así que Por mi experiencia Por mis alrededores No es el caso No ya Pero a ver En general En el mundo en general Si en el mundo Marvel No sacas un Iron Man Es como Oh Beto el paso Iron Man O un Capitán América Pero El guardián de la galaxia Siempre ha sido Como una soluciona Y ahora La sensorialista No recuerdo Que se haga Bueno El Esta chica Hasta la sentinita Es la sensorial Ah Una alpaca Guardián de la galaxia Pues tiene buena pinta Hostia Esto es un intento Para saber Donde va esto Y está Para PC También Bien Voy a buscarlo Ahora mismo Si está disponible Como el de Vengadores El que tiene buena pinta Y todavía no probáis El Outer Rider Algo así Que también era de Eos O Outrider Algo así Que es más De Shooter No está creo Todavía no está De la Avengers Yo creo que no lo hice tan mal Creo que no lo hice tan mal En principio No me voy a hacer Y si no lo hice tan mal No me lo hice tan mal Igual me lo compro, pero igual de rebajas, porque yo me compré en su momento para Switch el Black Order 3, pero es que ese no fui capaz de pasarme, no sé qué tenía, tenía un elemento en el RPG que me fallaba, que subía muy lento de nivel, te pegaba unos saltos de dificultad y unos saltos de nivel como muy grandes y se me quedó un poquito descolgado y dije, bueno, y algún día me lo paso, al menos mi impresión. Sí, bueno, a ver, tienen unas curvas de dificultad que hay veces que ya no son curvas, ya son paredes, pero oye, si las vas saltando poco a poco, está guayacúo. No, sí, la historia me estaba gustando mucho, eso sí que es cierto, que la historia me estaba gustando mucho, pero la dificultad me hizo abandonarlo. Básicamente el farmeo, el tener que farmear un montón para poder subir a los personajes de nivel. Sí, 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 tiene cooperativo. ¿Tiene cooperativo online? Tiene que mirar, pero hace tanto que no lo toco. Esto se puede mirar rápido. Están deshaciendo repercusiones, y el juego va a ver lo que haces y lo que haces. Adiós Rockett. Es literalmente en tu contrato. No he hecho tan compromisos. Estás jugando a Starlord y estás usando tus blasters y tus jet boots. Ya como un mes o así, creo. Y así haciendo un pequeño spam en el canal de Josepe, yo estoy abierto a echar un Mario Kart 8, quien le tenga, cuando quiera. ¿Desde cuándo? Pues desde más o menos el año pasado. O sea, el año pasado. El mes pasado que lo cogimos porque... No me acuerdo qué íbamos a hacer. Recuerdo que íbamos a hacer algo y al final nos pusimos a jugar a Splatoon. ¡Sí jugamos a Splatoon, coño! Si me viste a jugar a Splatoon. Vimos ahí jugando a Splatoon en los likes. Y algo más hicimos, no me acuerdo el qué. ¡Ah, sí! ¡Monster Hunter! Por eso era, por Monster Hunter. Que se unió Renzo en una cacería. Señores, público de Josepe, hay que arrastrar a Josepe a que juguemos a Mario Kart 8. No, sí, te tengo que jugar. Aunque depende de lo que anuncien Nintendo el martes de si va a ver más Mario Kart o no, es posible que igual el Mario Kart 8 se quede abandonado. La gente dice que a lo mejor Mario Kart 9. Yo no lo descarto. Sí, a ver, teniendo en cuenta que han dicho Splatoon 3, ya no me sorprendí que hiciese un Mario Kart 9, pero... Y otra cosa te digo, Nintendo va a Mario Kart por consola. Esta Switch está reciclando el Mario Kart de la Wii U. Es muy posible. O eso, o anuncian la Nintendo Switch Pro o la Super Nintendo Switch. Y te saquen en Mario Kart 9 para la Pro y también para la Switch normal. Uff, eso sería muy arriesgado. Porque si hacen eso, igual se hunden ellos solos. Al fin y al cabo, el público que tenga la Switch... No, no, no. Un Mario Kart 9 que valga para la Switch normal y para la Super Nintendo Switch. Claro, entonces tendrían que hacer eso, que el juego tenga dos configuraciones. O que para la Switch tenga una configuración y para la Switch Pro tuviese otra configuración, básicamente. Sí, que para, por ejemplo, para la Pro o para la Super, como usted fuera a llamar, desbloquee texturas, 4K, si es que tiene al final la Pro... Cosas, no sé. Y que el juego base funcione bien en la Switch. Sí, sí, sí. El personaje de Smash, es verdad. Seguramente algún personaje de Smash cae fijísimo. Algún personaje fotocopia de Fire Emblem, yo os odio. Hostia, tiene decisiones. Yo de momento no me he comprado el Season Pass, el último este, porque en la anterior me hicieron la jugada de meterme otro puto personaje de Fire Emblem. Yo de momento no me lo he comprado, pero me lo quiero comprar principalmente por Pyro y Mythra. Son mis guaypús. Si del universo de Zelda ya te digo yo lo que va a caer. Te van a meter con calzador el Skyward Sword HD con el amiibo y da gracia si te dicen algo del Breath of the Wild 2. Y es que me quería comprar el último Season Pass sobre todo por el Steve de Minecraft. Es que ese personaje ha tenido que remodelar todos los escenarios del Smash. El precio está rotísimo. Tengo a yo. Tienes más que yo, que yo no tengo nada. Que a mi por no darme no me dieron ni la planta piraña. No jodas. Sí, sí, la planta piraña supuestamente era gratuita. Que te enviaron un correo, me enviaron el correo, contesté el correo y nunca me llegó el correo de contestación. Nunca me llegó el código para desbloquearlo. Me quedé sin planta piraña. Así que, por no darme no me dan ni la planta piraña. Así que también estas jugadas que hacen que, no, manda un correo, luego te damos el personaje y tal, y luego que si es el Super Pass... Bueno, pero si es el Super Pass, lo puedo llegar a entender por la generación en la que vivimos. Es decir, son Super Pass, subsidios y mierdas. Pero es lo que comentamos ayer. Si se trata de suscripciones, que no tenías que comprar el juego físico, pues bien. Tienes un porrón de juegos más baratos. Sí. Que al final Nintendo, no sé si te acuerdas, no sé en qué momento te compraste tú la 3DS, pero a mí por lo menos Nintendo en su momento con la 3DS me regalaron dos juegos. Y no dos juegos precisamente pedoros, sino que me dieron para elegir en plan, elige juego gordo que quieras cogerte. Por dos fallos que tuvieron. Uno por el precio elevado de la 3DS y otro porque les falló algo o algo así. Que regalaron... Es que claro, a mí me regalaron el Fire Emblem de la 3DS. Vaya mío, porque ahí conocí yo el Fire Emblem y aparte no me gustó. Pero no sé si fue por puntos que tenía yo en la... en el grupo, en el canal Nintendo este o... o es por lo que tú dices. No tengo ni idea. Yo la tengo desde el principio casi. Sí, con Zelda no creo que se atrevan a hacer eso. Las primeras de estas que... las primeras de salida que costaba la consola 350 euros, ahí no. Yo me la pillé cuando la trabajaron. Yo me la pillé con 150, pero sé que hubo algo, porque yo recuerdo que Nintendo mandó un correo que te tenías que registrar en la página web de Nintendo y rellenar no me acuerdo qué. Y entonces te daban a elegir entre varios juegos, el Mario 3D 3D Land, el Mario Kart, no creo que había un Sonic, había varios juegos. Y yo me acuerdo que en una de ellas me cogí el Mario 3D Land y la otra vez me cogí el Mario Luigi Dream Team. Que eran juegos que valían 40 euros y yo me los cogí y conseguí gratis para la 3DS. No sé, yo como mi new 3DS que se la he pasado a los oscuros la tengo pirata. Esa es una que tengo que coger. Tengo pendiente de cómo coño encontrar juegos para 3DS porque con el rollo este que se lleva Nintendo de que bloquea todas las páginas y demás, no sé a dónde coño bajarlo. ¡Ah, no sabes! ¿Pero para emulador o para...? No sé, bajar los días, bajar los juegos. Pues... no sé si habías dicho esto en directo, pero yo por lo menos lo suelo buscar de una que es roncía o algo así. Es que yo pongo lo que es, el juego que quiera, por ejemplo... Y luego pones roncía. Escarada, yo qué sé, Pokémon X. Yo no suelo poner X desencriptado. Y el que... Ah, le buscas ya desencriptado. Sí, porque yo no tengo para desencriptar ni nada de eso, es decir... Y eso, por ejemplo, aquí, en esta de aquí... No sé si nada de eso funciona. O sea, la que pille mejor. No tengo una página así misma que eso. ¿Ves eso? ¿Pero en la boca de amor? Fue la velocidad de luz y no iba con la voz. Y las páginas... ¡Ah, sí, sí! Lo vi, lo vi, un bug visual ahí. Me gusta que el juego va a tener como decisiones en que vas a poder ahí hacer cosas. Esto ya está durando mucho. Sí, pero... Se nota que quieren anunciar aquí... Se nota lo que quieren mostrar con esto. Quieren mostrar que el juego va a merecer la pena y que vas a poder tomar decisiones. Que... Que te lo han metido desde el primer momento. Las decisiones de Star-Lord afectan al resto. Lo bueno de todo esto es que después del producto original, si viene... Si viene como el juego de los Vengadores, está al 100% doblado el castellano. Bueno, esperamos que sí. En España lo vamos. Este rato que está durando mucho. Sí, empezó hasta el cuarto. Llevamos ya quince minutos viendo... Viendo de esto. ¿Qué dijo Square? Pues de momento tenemos... Iba a decir Vengadores. El... El... El Señor Rocket en... Guardianes de la Galaxia. Y nada más, ¿no? Ha empezado con esto y ya está. No, no, es que ya está. Llevamos quince minutos solo de esto. Y esto dura hasta las once, creo. Llevamos puto cuarto de ahora con el... Con el... Guardianes de la Galaxia. Es básicamente un Vengadores 2.0. No está a las once, pero a las once empezaría el PCI en el show. El estilo de combate me gusta. Qué viejo, eh. Sí, el de... El de los Avengers, el de los Vengadores, estaba bastante guay. Igual si hay rebajitas ahí lo puedo pillar. Búscate el de los Vengadores si quieres a ver si hay rebaja porque ya tengo un tiempo. Ah, por este sí que... ¿Cómo se llama el juego? O por Avengers o por Vengadores. Marvel's Avengers. Marvel's Avengers. Marvel's Avengers. Interrumpa tu fecha de nacimiento. Vale. Sí, porque Iron Man es más veintitrés. Cuarenta euros. Joder. La verdad es que no. La madre la he visto deseados, pero de momento... Es el que no. Y el deluxe upgrade. ¿Qué incluye el deluxe upgrade? Tienes que mirar. Estas robas de nuevo. Bien, Rocket es hora de ponerle tu mano. Así que después ha recibido DLCs y cosas. ¿Estas seguro de eso, Peter? Veanlos. Tendré que tener una de las deletes. Es maravilloso. Me dice que el DLC puede no ser apto para todo el mundo porque es violento, pero no me dice que trae ni nada. Es simplemente deluxe edition y punto. ¿Esto es una afronta a una democracia? No. Yo creo que necesitamos una roca en el exterior para esto. ¿Puedo? Sí, lo hemos visto. Si quieres hacer esa llamada, entonces no te vas a engañar esto. No, 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 no. Yo te quiero decirte por mí como sería esto. Eso yo me voy a comentar ahora mismo. Si están alargando esto muy mucho, me parece a mí que no tienen mucho que ofrecer o que mostrar. Y que están diciendo ahí, rápido que pase el tiempo, que esto es todo lo que tenemos. Vamos, como sean capaces de solo mostrar esto media hora es para decirles me cago en vuestra puta madre. Pero así. Esto merecía como mucho un trailer de 5 minutos y gracias. Porque ya se sabe de lo que va. Básicamente es un 2.0 de los Vengadores. Sí. Porque es el mismo juego. Sí, básicamente. Vale, vale, ya está. Este juego lo he jugado yo en Vengadores. Ya está, ya está, ya está, ya acaba. Ah, pues no, no acaba. Bueno, como sigan así también te digo, van a spoilear todo el juego. Bueno, no creo que esto sea muy largo, así que... Como sigan así, van a spoilear todo el juego. Eso es lo mismo. Que FTX que se va a parar. Sí y me lo ha sacado. Vale, pues a ver, ya está. Me da como un pequeño parón, eh. Sí y a mí también. Que se está muriendo el directo. Se les están muriendo directo. No, antes se han muerto, es decir, antes no sé qué le ha pasado, que se haya quedado la pantalla en negro con el circuito cargando cuando estabas fuera. A mí me ha costado yo una pantalla gris. Ya me has visto de conferencia, ¿no? No, digamos como 20 minutos. Pero supuestamente PC Gaming Zone empieza hasta las 11, pero no sé si esto va a durar tanto o se va a acabar antes. Como yo ya sé que el PC Gaming Zone suele ser bastante flojo, yo estoy por decir que voy a ver esto y voy a colgar ya. Pero yo me leeré un poquito y un poquito más. No sé qué van a mostrar en el... Es que nunca sé lo que mostran los PC Gaming Zone, qué muestran exactamente, algún juego, alguna cosa así, o simplemente cómo sacar la polla con los ordenadores. ¿Te puedes esperar mucho, Indy? No, no, componentes no creo. No suelen. No suelen. A lo mejor este año dan la sorpresa, pero ya te digo que no me espero nada. Justo lo que voy a preguntar ya a mí me lo grabo, pues lo que te han dicho. ¡Pixel! Final Fantasy. Pixel Remastered. No, Final Fantasy. 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 Esto me suena ¿Esto no es una remasterización de algo? Si este es Legend of Mana, sí, sí, me acuerdo De este, esto ya lo habían anunciado Que ahora han cogido Y no sabes que están Toda la saga de Mana La están remasterizando, es decir Empezaron con el... A ver, pero lo tengo Si sé que uno lo tengo, lo tengo aquí en Steam Empezaron con el... ¿En serio? Expansión del Marvel Vengadores Aquí, empezaron con el Secret of Mana Que creo que es el segundo Luego fueron el tercero, el Trials of Mana Que se le tiene un Switch, y ahora parece que van a ir con este Que debería ser el primero de todos O sea, con eso tendrían toda la saga Mana remasterizada Hostia, el Capitán América Que raro se me hace verlo así Pues este es el de los Vengadores Este es... ¿Ves? ¿A que te parece exactamente igual que el del Guardiares? Al menos gráficamente, sí Y ya te digo, mecánica es que se... Y mecánicamente también se parece bastante Por eso decía antes, digo, este juego ya lo has jugado Y mecánicamente así por encima se parece bastante Es de las flechitas Me gusta Marvel, pero mucho Marvel para una de tres La verdad es que sí Demasiado Solo con ese pedazo muncio de veintipico minutos Del otro Ya es suficiente Marvel para todos Es que están amortizando la pasta que les ha debido costar Los royalties de Marvel, ¿sabes? Y a Disney, por ende No sé, pero se hace eso Viva Wakanda Wakanda por siempre Y no enseñan nada Pero este perro ¿Te parece? No, igual le muestran aquí algo ¿O es esto? ¿Qué es esto? Esto ¡Viva Wakanda! Me dice Impact Marvel, vete a dormir, anda Falta... Falta le hace Al pobre, madre de Dios Está borracho, vete a dormir Está borracho de Marvel, Disney Hombre, es que Disney cuando compró Marvel Compró la gallina de los huevos de oro Es decir, todo el mundo sabía que Disney iba a hacer un adivinero con Marvel Que tiene un montón de cosas Que si juegos, que si cómics, que si películas, series O sea, sabía dónde se metían Igual que con Star Wars, básicamente Es como... Sí Star Wars otra Que poco a poco Quedaos con esta frase para el futuro Esto igual es un DLC Pero quedaos con esta frase para el futuro Disney se está convirtiendo en un monopolio del entretenimiento Sí, 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 sí Ha comprado ya bastantes cosas Ha puesto la de Disney Plus Que era su misión principal Como quien dice Y a hacer dinero De su Netflix En un futuro igual no estés caballado Ver ahí un... Un monopolio He dicho antes que era un DLC Pero igual Esto es hasta un juego nuevo ¿Vas a Black Panther? No Esta es expansión del de Vengadores Black Panther, War for Wakanda Sí, sí ¿Ves? Esta es la mítica de comprar Para luego abandonar lo que no le sale bien No, no, no creo Disney lo que da dinero no te lo abandona De todas formas me acabo de dar cuenta ahora Yo, sé, pero o sea Tienes los cojonazos tan grandes Que todavía estamos esperando en Play 4 El Spiderman en el juego de Vengadores Y todavía te dicen Compra más expansiones Mis cojones 33, marco Ya, pero es que Tienen que seguir con el meme Spider-Man nunca ha llegado a los Vengadores Pero metenos a Spider-Man, hijos de puta Sí, ya sabemos que Spider-Man ya está a los Vengadores Pero ese es el meme de hace unos años De Spider-Man nunca ha llegado a los Vengadores Pues lo que están haciendo Spider-Man a ver Hitman Sniper ¿Qué me estás contando? No, porque de hecho Si de hecho, coño ¿Disney compró la Fox o los Simpsons? O sea, vamos a ver si compró, ¿no? Fox, creo que compró, sí El mío es Reincarnation Para también jugarla en móvil Aquí directamente Ah, Reincarnation Más míos todavía Uh, World of Light Ah, bueno, Fantasy Compro Fox Mostra, es el juego de móvil Aquí directamente es que no ponen música ni nada Invitas collaboration Para móvil, eh El resumen de Momento Square Enix es Vaya cojonazos que tenéis No, sí, sí El resumen de El pedazo de cojones Con el Brave Exius Que lo tienen ahí a tope Con colaboraciones entre ellos mismos Colaboraciones con otros ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo creo que esto es un perfecto contraste Entre la conferencia de Xbox Que no ha estado nada mal De Progaret, ¿vale? Con la puta mierda Y el... Bueno, y el Battle Royale de Final Fantasy Tócatela, ¿qué cojones tienes, Square Enix? ¿Siete de fe...? ¿Qué me está...? ¿Qué es esto? ¿Esto es lo que me habías dicho antes? Ahí está el Battle Royale ¿Ese es el que me he dicho antes? ¿Grafó que era el Battle Royale? Este es el Battle Royale de... ¡Y encima para móviles! ¿Pero qué me estás contra? ¿No tiene cojones? Pero qué huevazos Square Enix Pero, hijos de puta Qué huevazos Pero qué cojones tan gordos Joder ¿Hola? A tope Platinum Games Bueno, esto ya es... Platinum Games ya es... Estos ya son... Tienen mis respetos, Platinum Ahora mi idea era para móviles Si no, 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 no Ah, que no hemos traído nada del Battle Royale Comparado al trailer El trailer es un dolor de huevos O sea, que el trailer es per todavía Han soltado dos segundos Mira, mira Existe el Battle Royale Para móviles Mejor Para que digan No voy a ser que se enfaden También te digo Desde que Square Enix se ha metido en el mercado móvil Y que te ha sacado en el mercado móvil 200.000 y un juegos antiguos DNS, SNES y eso Me parece que se sabe ya bastante bien Por dónde van los tiros Babylon Babylon's Fall La caída del de Babilonia ¿Soy yo o la música no le encaja nada a lo que nos están mostrando en pantalla? Me concuerda Si fuese un Nier Es como música muy Así de Como de orquesta Pero Pero no encaja en nada Voy a hacer un pequeño aporte a mi directo A ver si en directo puedo hacer aquí Más que música Dark Souls Me parece como muy Música de De tranquilidad Más de De banda De orquesta De lo que escucharías en un teatro Más que Para lo que nos están presentando en el trailer Básicamente Ahí está Más que música de ópera No es hijo puta Square va a ser hijo puta Square está Square está Yosefe Dime Yosefe Échale un hijo Un segundín a mi directo Si lo tengo abierto Que las Los cojonazos Chaval Es que es increíble Es increíble Qué cojones tienen Baby Lord's Fall Es que voy a todo el mundo ahora mismo A ver el directo de Jack Es que es puto Qué cojonazos tienen Es que es Es que soberanamente Es Pahovic ¿Qué me decís de Nero Tomata? ¿Qué me decís de Nero Tomata? A ver ¿Qué me decís de Nero Tomata? Creo que ya sé cómo voy a llamar al video de la conferencia de Xbox y Square Conferencia de Xbox y los cojonazos de Square El bueno, el feo y el malo Pero es que increíble Es que me está sudando ¿Cómo sois? ¿Cómo sois? ¿Cómo sois posible? No sé Es que es A ver Este En el momento Mala pinta Si no tiene Tampoco me llama mucho Pero mala pinta No le veo Después de esta conferencia de la TV Voy a ir de cabeza A Twitter Y a YouTube Para ver ¿Cómo saca Luis la peña? No, sí, sí, sí Es que se la han buscado ellos solitos Se la han buscado ellos solitos Que igual de repente te anuncian una megabomba Pero es que todo lo de antes ya está hecho ¿Qué habéis hecho? Es que ¿Qué cojones? Es que todavía estoy flipando Pero lo del anterior juego Es que ya me ha descircual Yo no sé ni de qué coño Bueno, esta hora es un videoautópata ¿No? Más o menos Al parecer Están los creadores por ahí Relacionados o algo así No, 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 no Me ha salido del puto alma la imagen Me ha salido del puto alma la imagen Pero me ha salido del puto alma la imagen Ya tenía por ahí el logo de Square En Y luego puesto ahí al Randy de South Park Están llamando para beta tester Hostia, si yo se ha ralentizado y los FPS No me jodas Vamos, otros que no saben cómo meternos en Life is Strange Remastered Collection No me jodas que lo tenemos en todas las plataformas también en Life is Strange Coño Pero que me estás vendiendo el puto Life is Strange Que lo tienes ya en PC Que remaster me estás metiendo Que lo tienes para todos Y es que no solo es eso Lo tienes en PC Y es que el juego no ha envejecido Es que no ha dado tiempo a envejecer ¿Cómo tenéis los cojones tan grandes Square? Pero es que encima Sí, es que no cambia ¿Has visto el cambio de filtro? Es que no cambia nada Le añado un par de sombritas en los ojos Ahora tienen ojeras Es que me vuelvo loquísimo Es que Mira ahora las lágrimas Lo primero de todo No tenéis tan poca vergüenza Lo primero de todo es que El último que salió La última versión de esto fue para Switch Y ya salió el remasterizado ¿Qué están vendiendo ahora? La versión de Switch otra vez ¿O cómo? Entonces Square tiene esperanzas No, si Square me ha decepcionado muchísimo Pero muchísima Lo peor Es que Cuando anunciaron el True Colors Yo no tenía ni idea De que ya habían anunciado antes Otro Life is Strange O una cosa así Es decir Yo solo me acordaba de este Pero el parecer debe haber Otro por ahí entre medias Que ni puto conocía yo Es decir Que les ha gustado tantísimo el primero Que el segundo Es como que lo tienen ahí abandonado Dándole patadas Eso igual nos lo meten aquí también Pero ya te digo Que yo no tenía ni idea De que había otro por ahí Esto tiene pinta de ser solo El 1 y el 2 Y el 3 topo ya No, no te preocupes Que te sacaran remasterización Del que dices Si sacan el 2, claro Porque el 2 Yo digo yo Es que lo tienen ahí Una esquina Dándole patadas Que a quien le guste esta saga A tope con ella Pero Pero que cojonazos Tienes Juárez Es que lo puto cojuro Y todavía dice No, para el 30 de septiembre Que hay trabajo que hacer Pero si no cambia nada Que es que no le ha dado tiempo A envejecer este juego Es que me cabrea Esto es del 2013 o así ¿Verdad? Pero es que lo juegas ahora Y por lo menos gráficamente Porque no tiene otra cosa Que envejecer Porque mecánicamente Es básicamente Un point and click De lecciones La han pasado un filtro Mira, es que Te lo ponen por segunda vez En tu cara Para que digan Para que tú digas Si es que no cambia nada ¿Para qué no voy a comprar? Le han pasado un filtro De colores En plan Toma Tienes el filtro este De colores Ahora lo ves un poquito mejor Tienes más iluminación Pero ya está Ya no tienes más ¿Por qué Square? Me quiere enfadar tanto Es que Life is Strange Ha tocado tecla Es decir Ha tocado una tecla Que a la gente Sobre todo la gente De hoy en día Es como que les llama mucho Que tiene Protagonista femenina Lesbiana Y que habla de temas Que suelen suceder La vida de real y tal Y es como que A la gente le ha gustado tanto Por el concepto Que lo tienen un poco Y endiosado Y Square sabe eso Y Square está sacando tajada Pero es que para eso Para bandera LGTB Ya tengo el de las topas No me jodas Pero es que no Esto lo está Eso sí que es un festival Totalmente sobresaturado De LGTB Que ole A tope con el LGTB ¿Vale? Que no se me malentienda Pero basta ya Que no se me malentienda Es decir Que a tope con ellos Y que estamos totalmente con ellos Pero que la trama del juego Que todo el juego No gire en torno a eso Porque para eso Entonces mejor Juegate una novela visual Que se va a centrar Mucho más en la historia En un juego de acción Te centras en las mecánicas de acción No te juegas No te centras en que Que si el personaje es gay O lo que sea Y luego te darán El Colors Si es que ese es el que le están metiendo ahora El True Colors Que es la secuela spin-off Esta rara Que no sabe que es Que es lo mismo Life is Strange Generación de Cristal Que yo entiendo eso Que estos juegos se centren En que tengan una trama profunda Y que sean muy reflexivos Pero es que no nos intentes Meter con calzador Cuando ya los hemos conocido Ya los vimos Y ya sabemos que están ahí Aparte que esto para mi Ya está durando demasiado Para lo que es Pero demasiado Chévere Si sabemos más o menos Cómo marir Life is Strange Vale Protagonalista Poderes Muy bien Ayuda a cosas Decisiones Bien Tienes un misterio por ahí Soluciones al misterio Ya está Si sabemos cómo funciona Te puedes centrar un poco En las mecánicas Estas de los colores Pero aparte de eso No te La historia la sabemos Es siempre el mismo Es que me está cabrando mucho Square A lo mejor me estoy cabrando más De lo normal Pero es que ya estoy encendido Es que no No, no, es que es normal Es que es normal Es que es frustrante El ver ¿Qué han hecho? Se han reído en nuestra cara ¿Qué putos cojones? Se han reído en nuestra puta cara Luego en Mar de Verabendiers Cómprate la nueva expansión El Spider-Man ¿Y Spider-Man? La vida es del 2050 Pero vamos Cómprate la expansión Para el 2077 Con ese pan que te viene incluido El Marvel's El Guardianes de la Galaxia Es básicamente un Avengers 2.0 Vamos, es otro juego Que se va a meter una opción A ver Porque le van a querer volver a hacer Videojuego como servicio Como el Avengers Y se va a meter otra opción Que al mes de sacar el juego Básicamente va a haber Dos personas jugando en el online Que yo lo he visto En lo que dice Xbox ha sacado la polla Y ellos se la succionaba gratis Es que es eso Y Square está por el culo Totalmente Sí Muy bien Pero también te digo Square La vecina es tuya No voy a comprarlo Square Me parece muy bien Que me esté metiendo esto Y que te estés Explayando los poderes De la protagonista Y todo eso Pero también os digo Tenéis un puto juego Por ahí O sea un puto juego Un puto directo Un vídeo En el que ya explicáis esto En más destinamiento Centrándoos en esto No me metas aquí Otra vez la misma charla reciclada Porque literalmente es la misma Por la parte del True Colors Por la parte del True Colors Todavía lo entiendo Porque es el juego nuevo Pero los cojonazos De la remasterización No tenéis puta vergüenza No, no Es que te la quieren meter Ya en todas partes Y estarán Y estará Por todas las De la remasterización Y es que encima Nuevamente vuelven a tener Putos cojonazos Cuando te hacen el filtro Este que pasa De el viejo El nuevo Digo No cambia nada Sí, que cambia Cuatro detalles de iluminación Y un poco sombreado Ya está El modelado sigue siendo el mismo No muras A lo mejor el sombreado De más Lo han puesto en la edición Para que diga Bueno Para que por lo menos Se note que cambie algo ¿Qué pasa? Parece que caos Es muy bueno Estos Bueno, Team Ninja Sí ¿Tienes que ir a allí a encontrar ¿Ninja Gaiden? ¿Ninja Gaiden? ¿O eso? ¿O eso? No, no No Nosotras Te decía por ahí Que estaba Nomura involucrado ¿Mmm? Me too De Tua Nomura Es no una esperanza O un sueño Es como un sueño Final Fantasy Hyper Mushou De verdad Lo que puedo decir es que esto es Lo que sea, pero muy dark Y muy angsty, muy emo O sea, esto va a ser un Final Fantasy Warriors Hostia, Final Fantasy Warriors Podría Claro, si habéis dicho Musou Sí, lo ha dicho In Me fío bastante de él, así que Podría ser, y de hecho los movimientos Y combos me cuadran bastante con que sea Un Musou A ver, de momento Musou Para ser Musou tiene que haber un ejército entero Contra ti Todos contra ti Y a lo mejor hay un general, un jefe Que te aguanta un poco más ¿Por qué Tecmo? Hostia, ese modelador De hecho el Team Ninja está especializado en los Vitenaz En plan Ninja Gaiden, por ejemplo Pues podría serlo perfectamente El concepto de Musou Básicamente es tú contra un ejército Sí, lo que pasa es que igual esto no lo han mostrado en el trailer Y luego Igual En gameplay normal Sí que te tienes que enfrentar a un ejército Puede ser Pero podría ser perfectamente lo que tú has dicho De un Vitenaz No No Me convertiré Teatro ¿Qué es el Vitenaz? ¿Qué es el Vitenaz? Sí, también podría ser un Vitenaz ¿Estranger of Paradise? Final Fantasy Origins No se pueden separar ni con Cansador De la saga de Final Fantasy ¿Tienen un miedo? Demo pronto en PlayStation 5 Perfecto Una copia del DMC Ya vi en el Final Fantasy pero mal Sí Anda, ya tardaba Ya está Ya tardaba El remake ¡Juégalo! ¡Ya está! ¡No preguntes! ¡Juégalo! La expansión de Yuffie Hostia Outriders Este era el que yo decía que tenía bastante buena pinta Hostia El que tú querías El Worsen With You Inc El Neo Es el que quería ahí Que no han mostrado nada El Avengers 3 Tu Costa El Avengers Costa ¡Oh! Este me acuerdo El For Spoken ¿Ese no fue el que mostraron ahí Mostrando las capacidades de la nueva consola? Algo así No me acuerdo Este Sí, cuando No lo anunciaron como tal ¿Y el 16? No lo anunciaron como tal Yo que el 16 Ah no, que este es el 14 Ay, yo con los números romanos Por Dios Sí, el For Spoken No lo anunciaron como tal Como que se llama así Pero el día que presentaron la Play 5 Dijeron Mira, tenemos aquí una demo De un juego indeterminado Que no se sabe Y que para que veas Como corre la consola Con el juego Con el todo al máximo Y era una demo técnica Sin más Pero al parecer Ya le han puesto nombre Y eso ¿Y ya está? Sí, ya se acabó ya Ah, como ha puesto tantísimo crédito Se acabas yo ¿Ya está? ¿Se ha acabado? ¿Ya puedo poner en pantalla completa Los cojonazos de Square? Sí, ¿no? Sí, ya se ha acabado Los cojonazos de Square, chavales Perfecto Pues sí, mira Aceptaste el 80% Los guardiános de la galaxia Es increíble Los cojonazos de Square Y que está soltando Billis ahora mismo Es cuerpo hace hijo de puta Que eso la mierda Dios Vamos No, no, y con Rafa Poner aquí el señor cojonazos El Randy de South Park Con Square en la camiseta Es como Si yo me río Por no falarme Pero es que esto ha sido frustrante Más no poder Esto ha sido Pero bueno Ya de por sí ha empezado flojita Con el que ya sabía yo Que iba a ser un poco así Con el de Guardiános de la galaxia Que digo Bueno, espérate a ver Porque Si es una licencia Marvel Habiendo hecho el de Vengadores Digo Ya estaba pensando yo No quería decir nada Digo Que te juegas A que va a ser casi Incopia y pega Del de Vengadores Y es que justo He visto mismas mecánicas Mismo todo Es el 2.0 De Abrecius Me encanta el Randy cojonazos Lo único No sé si Espero Que acabo de pensarlo ahora Espero que Twitch no considere esto Como que Oh Dios mío Has mostrado algo sexual Porque esto es Sopa Pues pongo la imagen De una piscina Y sacchabó Un hot tub Ya está todo esglucionado Todo fue en el PC Gaming Show El PC Gaming Show Empieza dentro y ahora Creo Sí, sí Esa es para más adelante Ah, no, no Miento, miento Antes del PC Gaming Show Está el El Back 4 Blood Si no han cambiado Es tontería Pero ese para qué hora es Si es para menos Dentro de Cuartevera No, no Es para las 11 El Back 4 Blood Es para las 11 Y el PC Gaming Show Es a las 11 y media A no ser que haya habido Un cambio en el horario A ver Voy a mirar Si tiene aquí Pues yo lo voy a dejar aquí Porque estoy súper enfadado Es que Madre mía Es que Yo ya paso de más frustraciones Te lo juro A ver Lo estamos haciendo Es increíble Es con X Ah, no, sí, mira El siguiente es PC Gaming Show Vale Vale, o sea El siguiente es el PC Gaming Show Supongo que se haga Pero a las 11 Sí, o sea Lo que se haga a las 11 Bueno Yo ya sinceramente Yo ya voy a colgar ya Igual es a las 11 y media Bueno, pues a las 11 y media De hecho Yo ya voy a colgar ahí El directo Pues sí, la verdad es que Vuelve que se ha decepcionado bastante Joder, Squared me ha decepcionado Pero muchísimo Ha sido flojísimo Me cago en la puta Es que a mí me ha enfadado A mí me ha enfadado Pero totalmente No ha anunciado nada No ha sido una basura La verdad Ha sido puro Final Fantasy Básicamente Sí Final Fantasy Y Básicamente Han enseñado Han enseñado juegos Que ya tenían hechos El El Guardianes de la Galaxia Aparte de que seas fan o no Es un juego hecho Se llama Marvel's Vengadores Lo único que esto viene Con la marca 2.0 Sí Lo de Life is Strange Se hace puta vergüenza Los juegos de móviles Sinceramente ¿Por qué? ¿Por qué cojones hacéis esto? No lo diréis Es que ha sido Una Porquería la verdad Es que ha sido increíble Me ha ido enfadado Me ha ido muy enfadado Mira hay una pole Como de contento estás con el Qué cojonazos Ah te pongo una pole ¿Qué anuncio de Square Enix Te ha hecho estar más emocionado? Que por cierto Decían aquí Que iba a poner algo De Dragon West 12 Y donde está Dragon West Que ha sido Dragon West Que ha sido Dragon West ¿Y Medak? Sí Nos lo hemos dejado Por el camino Que ha sido Dragon West Y Medak Pero joder Joder Yo no he votado He votado en casi todas las Halls Esta la van a por culo Pero vamos Es la primera Y en cabeza Hostia Ha sido decepcionante Pero muy decepcionante Qué enfado Qué 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 Y esta es la que La que yo más traía expectativas Porque ese Coño Es Square Hacen buenos RPGs Yo me esperaba algún Algún anuncio RPG Tocho Algo gordo O el Final Fantasy XVI Sí Pero que Que anuncio del Final Fantasy XVI Nada No he dejado dos segundos en pantalla No me he enterado ni de qué era No El que me he colado yo Era el Final Fantasy XIV Una expansión No XIV XV Lo que sea Que para cargos Si que lo han mostrado dos segundos Pero Qué cojonazos Te lo digo en serio Es Está parido Es que es increíble Bueno Pues ya creo que voy a Creo que voy a colgar Y directamente me voy a Twitter Y a Youtube Para ver Para soltar bilis ¿Cómo suelta bilis la peña? Es que es increíble Pues un placer haber venido por aquí, Jack Pues nada Yo voy a hablar de hoy, eh Mañana Mañana pondré el mensaje antes De ver cuánto vamos a estar y eso Y a ver si mañana lo Agregamos un poquito mejor Oye, nada No, lo único mañana Desde hoy es que no puedo Porque tengo Para la mañana Oye, para la tarde Tengo el último día de curso Y me puedo Sí, no te preocupes Tranquilo El despartes Pues cheto Lo tengo que ir haciendo A las 5 de la tarde Así que No sé si llega Ah, no te preocupes Eso ya te cuento yo Lo que pasa en el Nintendo Direct Y eso O me reengancho con BDR Y pues Con muchas gracias Y nada Un saludete a todos Y nada Decidle adiós a Jack Que se nos vaya Adiós, Jack Y no os cabréis Y no os cabréis mucho con la vida Solo cabrearos con el spoiler Correcto Eso es lo que tenéis que hacer Pues descansa majo Pues a las tabules Descansa majo Agur, agur Agur Empecé a tener un asterisco Ya Mierda Pues sí Vaya Vaya excepción Más gorda Yo voy a ir a mirar A ver si me han hecho algo de cena Y vuelvo enseguida No os vayáis Que tardo Nada Ni dos minutos De hecho voy a poner esto así Ni que There they are What is up guys How are you Hello What's going on How you guys doing Hi guys What's going on guys Alright We're going to start I think with Toe Carnage Toe What are your first impressions What did you think Of the Square Enix What did you think You tell us So It's really hard To follow Some of the previous Square Enix stuff With the Final Fantasy 7 remakes And the things That I was I'm super into This year Was definitely A little bit more somber For me I don't really play Marvel I've never played Life is Strange So it was Definitely a little A little bit More somber The action games Did look really good I liked what I saw From the Final Fantasy Origin stuff That looked like Something that could be fun Especially in its early stages And I definitely like The Platinum games Look as well Also the games That we saw From the new Marvel game Guardians of the Galaxy It looked like It should be fun I'd like to see A little bit more From that Maybe a little bit more Variance I feel like they Kind of really leaned in To a few things They did Instead of showing A lot of different They fought those cubes Over and over No, they really loved those cubes Yeah, they really got them good Vale, ya está Trails on Mana decente ¿Sí? No, es que sí Pero puro Marvel Y Final Fantasy Sí La verdad es que Contra el son mana Han revido Una saga Que la tenían muerta Es decir Que hacía años Que no había un nuevo Trails on Mana Porque solamente había Que tres Y con este Es el último Que les quedaba Por remasterizar Bueno, acabo de comprando Y la acabo jugando Así que está Acaba de revivir Tewey Es verdad Y Tewey lo acaban de revivir Pero todo Murió en el momento Que lo revivieron Al fin y al cabo Tewey fue un juego Muy de culto Es decir Tú haces la mesa Y no lo usas Es correcto Yo me espero Al Wattugi Yo también esperaba Que dijesen algo Pero ha sido Como muy muy flojo Ha sido muy flojo Mi cena hoy es pizza Hoy toca pizza Así Con vuestro permiso Es tan fría Es que Buah, por Dios Los reference times No me lo recuerdes No lo hemos visto Es Konex 2.10 No le doy menos Solo por Mana Correcto Que necesitan Que necesitan Que necesitan El tiempo a brillar Porque obviamente Guardians Es coming out Ya sabes Soon Sí Sí Claro I think To be able to I have my head Alright Tecnic I have my head I have my head I have my head Okay I mean I'm going to be excited I'm a big Marvel head To begin with Guardians of the Galaxy Blew my mind Oh I love The I love the Inter switching Between How they did It kinda gave you That tail To be able to No me jodas To be able to This is the same To be able to Aprovecho, muchas gracias a vos. Ahora me lo viro. Siempre acabo en este troncito y ir a poner una servilleta. Como dice Max, quiero que les damos la vida de Final Fantasy XVI que necesita porque Yoshi está en esto y es un dios cuando se trata de videojuegos y la gente lo ame, así que queremos que tengan su propia presentación en eso. ¿El computador es verdad? No, si, si lo de que es porque me puede meter la polla, pues si, la verdad. Es que fijaos, lo que es el juego este de Life is Strange. Life is Strange tuvo un bombazo, básicamente. Life is Strange es un juego que era adelantado a su época, es decir, porque tenía un personaje que era homosexual, tenía una trama bastante compleja, bastante sentimental, era un point and click pero muy raro de ver y se ganó un puesto en el corazón de la gente. Y yo lo entiendo, es, al fin y al cabo, narrativamente Life is Strange es muy bueno, es muy superior. Pero, ¿qué pasa? Que la gente lo ha tomado como un juego de culto, lo han endiosado, como si fuese el juego que todo el mundo debería jugar, que no sé qué, no sé cuánto. Y es la de, a ver, ¿no? Ese juego que a quien le gusta, le gusta. Sí, tienen su trama adelantada a su época y ya está. Pero, ¿qué pasa? Que como lo tienen ahí endiosado, y Squonix esto lo sabe, lo sabe pero mucho, que te intentan meter en Life is Strange por todas partes. Life is Strange te lo meten por todas partes. Es decir, tienes Life is Strange en todas las plataformas y el último remaster que se le fue para Switch y ahora te lo están volviendo a meter remasterizado para PC. No me jodas, tío, no me jodas. ¿Qué me quieres vender ya? ¿Qué me quieres sangrar ya más Life is Strange? Pues es lo mismo de, mi queja con Life is Strange es que te lo están intentando meter con calzador porque, ay, es el juego que todo el mundo debía jugar por su trama adelantada y mente abierta. No sé, mente abierta, yo lo llamo normalidad. Si tú lo quieres llamar mente abierta, igual es que tú no tienes la mente muy abierta y no lo consideras normal. Llámame loco. Pues eso se le vete de prota con trama fumada. Pues no, no sé, te lo puedo elegir, ser con hombres. ¡Oh! ¿En serio? Hostia, qué... ¿De verdad? ¿Por qué se no lo incluyeron en los nuevos? Que por cierto, no lo he comentado, pero no te sé que creo que en ningún momento han metido el Hype Meter. Igual yo estaba muy atontado, pero... ¿Han metido en algún momento el Hype Meter? Porque yo diría que no. Yo diría que no han metido el Hype Meter en ningún momento, ¿verdad? ¡No lo metieran! Las cosas en las que menos me gustó. ¡Joder ya, tío! Es que a mí tampoco me gustó. No pusieron el Hype Meter. ¿Por qué se guía? Eso mismo, Squirt sabía que le acababa. O sea, Squirt sabía que iba a meter la pata. Y dijo, aquí no queremos Chaos Meter, o decir, Hype Meter, que nos hunden la vida. ¿Quieres hacer conferencia? Y es después, fue indiferencia. Fue muy mal, pero Squirt fue dinero. Sí, Squirt iba muy a por... Iba muy a por dinero, 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 dinero. ¿Qué es esto? Dinero. Es decir, dinero, dinero. Es decir, viendo ya que la mitad te han anunciado. No se mueven las manos. Igual debería bajar un poquito más la cámara. La mitad han anunciado juegos de puto móvil. ¿Vale? Juegos de móvil han anunciado la mitad de cosas. Después, se han metido a las Life is Strange por quinta vez o así. Están metidos en la Avengers, la expansión. Es decir, se nota que van a lo que van. Es decir, que no van a enseñar de nada. Y este juego, lo mismo. Están mostrando la misma pantalla. Es que, lo mismo. No nos han dicho nada. Mira, pegas hostias. ¿Te gusta? Cúpralo. Y el PC Gaming es uno. A ver lo que muestran. Ahora deposito mi fe. Me parece que me hizo un intento. Más o menos. Estuvo bien malita la conferencia de Square Enix. Bienvenido, Juli. Que hostia, que estuvo mala. Me cago en la puta, que estuvo mala. PC Gaming Show no sé qué esperar. Y Nintendo... Si sabe aprovechar bien sus bazas, podría sacarse la polla y metérnosla a todos. Pero creo que no lo va a aprovechar. Yo no sé qué hacer. No sé qué hablan de PC Gaming Show. Así que no tengo una desplanta. PC Gaming Show supongo que hablarán de indies. Me imagino. Xbox. ¿A quién le importa alguna vez en la galaxia? Como a tres años te creo. Xbox 910. Muchos shooters, pero por lo demás de las... Se lo asustinaba. De las plantas en Nintendo. Es que Nintendo... Es muy Nintendo. Es decir, Nintendo puede traer ahora mismo cosas muy buenas. Te va a meter el Mario más Rabbids segurísimo. Algo de Zelda también. Y no se anunciará el Pokémon. Pero, pero... Nintendo está un poquito negativista. Está un poquito raro. Y no sé yo hasta qué punto va a aprovechar lo que tiene. El Mario más Rabbids me gustó. No, sí. Tiene muy buena pinta. Yo todavía no juego al primero, pero... Todo el mundo me ha hablado muy bien de él y la verdad es que quiere jugarlo. Pero, no sé si lo aprovecharán bien en el anuncio. Se anuncian el Genshin. La tienen medio en la bolsa. Hostia, pues tienen que anunciarlo, Inc. Porque Genshin Impact lo anunciaron para Switch, pero todavía no dicen nada. O sea, si se sacan del rabo y lo anuncian a lo grande, a lo grande, el martes... Yo creo que ahí se meten ya... Que todo el mundo les hace ya la ovación en plan de... Especialmente más. Sí, eso. I was expecting more. Es lo mismo. Muy bien, es que sí. Nintendo, si hace ese Power Move, salva el E3. El juego que nunca fue en Switch. Sí, y que lleva anunciando desde el primer día en plan... Oye, esto va a ser en Play y no sé qué. Y de momento Xbox en plan de... Hola, nosotros no tenemos Genshin. Y mi hoyo. Jaja, XD, saludos. Aunque también te digo, tienen el evento de Play empezado, así que no sé a qué punto lo van a sacar en Switch y qué es lo que van a tener en Switch, pero... Pero igual sí que sacan. Bueno, que esté bien mi hoyo. Y está potente. Uf, hace bastante calor. Voy a abrir un poquito la ventana. Esperemos que no se escuche nada de fondo, pero voy a abrir la ventana porque, madre mía, hace un calor aquí dentro. Ya está muy, muy, muy flojo, Skull. Ya está muy flojito. Nuestro pobre Bullpix ha decepcionado. Me ocurre que teníamos aquí a nuestro Bullpix puesto, teníamos a Bullpix para que nos diese esperanza y Bullpix acabó tan decepcionado como nosotros. O sea, se fue a la verga, todo. ¿Para qué mentir? Y eso fue muy importante porque la interacción que comenzó con la galaxia es todo sobre la interacción. La verdad es que la gente no está trayendo aquí mismo, ¿no? Que la han visto a la correcta. Aquí en los... En los... En el chat no están diciendo nada porque en el chat... El chat es solo para seguidores, de verdad. De verdad, habéis puesto solo el chat para seguidores. Que cojonazos, a tope. Vamos a ver el trailer. Vamos a ver lo que es el trailer del Final Fantasy este en... En... En directo, ahora mismo. A ver. Puesto para tener una bicicleta. Debería. A ver. Voy a silenciar el otro. Un segundito. ¿Sí? Vale, lo sigo escuchando. ¿Por qué lo sigo escuchando si le da silenciar? Coño. Ah, que tengo otro abierto de Twitch que me hicieron darme cuenta. Perfecto. Si le ganas de ver el like. Ahora lo olvidamos. Ahora miramos el... El vídeo que nos ha pasado. Dios, 1810 likes, 1031 likes. Vamos a ver el vídeo. E3. Propiedades. Este de aquí. Vamos a verlo. Voy a bajar un poquito de volumen. Esto es un puto shooter en vez de un Final Fantasy, pero bueno. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? Se llama WALLING. Tenemos un minuto así, ¿no? Me duele la vista. Sí. ¿Quieres que te diga lo que me parece? ¿Quieres que os mi sincera opinión de lo que me parece? Os voy a decir sinceramente lo que me parece. Me parece un shooter genérico de móvil al cual le han metido sí o sí por cojones Final Fantasy. En plan, tú tienes que ser el mismo Final Fantasy. Ya pasó el tonto de la moto. Ya pasó el tonto de la moto. Eso. Tiene que ser sí o sí por cojones Final Fantasy. A pesar de que es un shooter genérico de móvil. Bueno, si es lo que quieren invertir y si es lo que les ha hecho gracia porque jaja está de moda y dinero. Venga, ellos sabrán dónde se meten. Pero desde luego... No, 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 no. Estaba claro. No, no, no. Estaba bien, no. Mira Final Fantasy. Score es la... No hay otra sola vez que me tiene unestre Final Fantasy. Los otros son mejores que el video en sí. Voy a mirarlos. ¿Está esto aquí? Podar deshacer... Vuelve a ver, pestaña cerrada. Y piero. Vamos a hacer Scornyx. We need idea, people. Está Hobot Battle Royale. Scornyx, brilliant. No, wait. Nobura, send me the whip back. Este es maravilloso. Bienvenido Lintica, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, bienvenido. Estamos viendo el E3. Ahora empieza la conferencia, bueno, ahora dentro de media hora casi empieza la conferencia del PC Gaming Show. Y hasta ahora lo que hemos visto de Scornyx nos ha decepcionado tanto que vamos a hacer como que Scornyx no ha presentado. ¿Os parece? ¿Os parece que hagamos eso? Scornyx nunca presentó. Scornyx no vino a este E3. ¿Os parece bien? Pues también, ¿vosotros cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? Me parece. Me parece. Es una vergüenza tremenda. Qué raro, Scornyx no vino al E3. Sí, es eso, me parece raro. Yo tenía ganas de ver a ver qué anunciaban, pero es que no ha venido el E3. Es una mala suerte. Tendremos que ver si dicen algo por Twitter o esto. Aquí disfrutando un rato. A tope con ello. A tope con ello. PC Gamer, yo quiero ver eso. No es PC Gamer, es PC Gaming Show. Supuestamente van a enseñar algo indie, alguna cosa indie. Pero no sé yo qué van a enseñar o qué les puede quedar por enseñar de indies. Porque básicamente desde el miércoles creo o desde el jueves llevan enseñando indies. Así que no sé qué les queda por enseñar ya de indies o qué les queda por hacer. Es decir, ya no tienen todo hecho. Como muchos pueden coger y refirmas en alguno que hayan sacado ya y que digas es que mira, puedes, bueno, tienes esto de aquí, pero por ejemplo aquí de los indies que tengo yo apuntados, que me metí en la tienda. A ver, hay uno muy interesante y eso. Pero ya digo, o sea, que me van a volver a sacarlos de todos. A cerrar de todo. De los que a mí más me gustaron fueron. El... ¿Dónde está? Aquí, el Raume, Food Fighter Arena. El... Death's Door. Skatebird. El Shadow Warriors 3. Despots Game. De Gecko Gods. Akatori. Slime Heroes. Y Robotank. Ah, sí, y Robotank, ya está. Esos fueron los que van a mostrarme. Va sacando el furrometer y el contador de pixelar con los indies. Sí, sí, lo tengo aquí preparado. Yo pensé que ya tenemos toque de gráficas, eso nunca. Y ahora con mi botán esperando cosas buenas. Termino acabándomelos con rabias, sí. Mira, vamos a poner el contador ya que lo tenemos... ¿Dónde está el comentador? ¡Mi contador! Aquí está el contador. Propiedades. Lleguen a hacer. Culiar. Furrómetro. Cero. Pixel. Art. Cero. Venga. Vamos a poner el contador a cero de furro y de pixel. Ya. ¿Para qué decirme eso? No es algo interesante. A ver qué nos da. Y a mí el que me tomo más ganas me da. Es el Akatori. El Akatori sí que tiene bastante buena pinta. Por cierto, tenéis ahora mismo una encuesta en el Discord, en el servidor Discord, en la sección encuestas, tenéis ahí una encuesta que ya veo por dónde está ahí de los tigres. Me sorprende que tú todavía no hayas votado, Inc. Me sorprende. Pero tú siempre, ¿este mes hubo reunión? Sí, todavía no. ¿Qué hora tienes allá? Aquí son las diez y media de la noche. Aquí son diez y media de la noche. No, este mes todavía no hubo reunión. Pero este mes todavía no he comentado nada. Porque como es junio y sé que algunos acabarán clases y acabarán cosas por finales de junio, estoy retrasando la reunión a tope hasta el final. Es decir, la reunión del Discord será para finales, para finales de junio que estemos ya la gran mayoría de vacaciones y eso, y podamos reunirnos bien en condiciones. Por eso todavía no ha habido reunión. Y aquí son diez y media de la noche. Y eso, y tenéis una encuesta en el Discord para votar. Los que queráis votar. De verdad. A votar a las dos. Inc. Inc. Si me votas a las dos. Así que eso, del PC Gaming Show es lo que nos falta, que es todo indie. Y a ver qué muestran. ¿Vosotros? Bueno, yo ya digo, yo vengo a este E3 siendo inepto. No tengo ni pute de qué va a anunciar ni qué no va a anunciar. ¿Vosotros habéis escuchado alguna cosa, algún indie que vaya a anunciar o algo así? Igual es el momento de que aquí anuncien igual algo de Sillson, pero no tengo ni idea. No. No. Va a darle un poco de movimiento a SMTS. ¿Qué es SMTS? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es SMTS? ¿Qué es SMTS? ¿Qué es SMTS? ¿Qué es SMTS? Sí. Ok. Le he quitado la... Pero eso. Igual, como mucho del PC Gaming Show, podría mostrarnos algo de Sillson. Podría ser. No se sabe muy bien. Es la única conferencia así que podría mostrarnos algo. O también... Podría mostrarnos algo de eso. Puede que le haya quitado el voto a Inke en persona. ¿Tú se lo has quitado? Pero eso. A ver qué nos muestran la indie y eso. Ay, por Dios. Pero es que encima hay hasta la som. Ya banearme. Arte baneo. No pasa nada. Es que es como mucho espacio hasta que llegue la conferencia. O sea, hay muchísimo espacio entre medias. No me quites mi voto. Te lo han quitado. Ok, ok. Pero al mismo tiempo, hay tantas otras cosas. Como Final Fantasy 16. Te quitaron el voto, weón. Ah, sí. Solo puedes elegir una bebé. Un bebé. Puede elegir las que quiera. Como si quiera elegir las dos. Al final el contesto será el que más votos tenga. ¿Y quién lo decidió? Nadie. ¿Verdad nadie? Yo. Grabov es la ley. Hazle caso a Grabov. Si no, Grabov te puede banear. Yo también soy mod. Bueno, pues te banea el mover a la mente. Este lado. Este lado. Este lado. Este lado. Este es un momento. Este es un momento en el momento. Estoy pensando en que... Lo importante es que el escenario es que... A ver amigo, igual Squirt la dejo un poquito por los suelos, los dos si quieres, pero solamente una te ayudará. Una ciberbroma, era una ciberbroma, jaja, xd. En la cara tengo ganas de mirar, a ver, que gaming tendencia, oh dios mío, necesito ver esto. Hijos de puta, ¿sabías que para interpretar el papel de una persona mentalmente deprimida, Joaquín Fénix se vio en una conferencia entera de videojuegos de Square Enix? Hostia, es que esto lo tengo que poner en pantalla, no me jodas, esto merece ser puesto en pantalla. Vamos a ponerla en pantalla, a ver, tenemos que ponerle así, 3 propiedades de esta Twitter. ¿No me sale? Un segundo. ¿Me sale? Un segundo. Pues no. ¿Me sale? Un segundo que no me sale. A ver, un segundo que no me sale. Y esto da propiedades... ¿Por qué no me sale la pantallita? A ver, voy a crear otra nueva escena, en cualquier caso me da igual. ¿Dónde está? Captura de... Captura de ventana, a ver la fuente, de nueva, voy a ver la fuente... ¡Aquí! Ahora aparece. Ahí está. Hecho. Veis, aquí está Twitter. Y es que literalmente la gente está aquí en plan de... El día de exclusión que tiene Square Enix como fans, que es realmente alucinante. ¿Sabías que para interpretar el papel de persona mentalmente manipulada, Joaquin Phoenix vivía una conferencia entre los ojos de Square Enix? ¿Score Enix como Final Fantasy XVI? Profe, no lo hicimos, disculpe. Vivo el promedio en este evento de Square Enix. ¿El directo de Dragon Quest ha sido mejor que el E3 de Square Enix? Espera, ¿ha habido un directo de Dragon Quest? Tiene que dar a que Nintendo haga la peor conferencia que acabamos de ver en Square Enix. Pues sí. Nadie es trigo de la cláuna. Los otros dos celulares. El nuevo de Square Enix. Tiene que verlos, ahora y no veré que si puedes presionar dos juegos. Le falta Final Fantasy. Si fuera Portito sería Final Fantasy No debía ser eso, jaja ¿Se han puesto la cuenta en candado? Hostia, de verdad Necesito ver eso ¿Se han puesto la cuenta en candado los de Square Enix? No me jodas ¿Seguro que es esta en la cuenta de Square Enix? No, pero esta está bien, esta no tiene candado ¿Igual es la oficial de allí? A ver si busco Square Enix Japón No, pero no se han puesto la cuenta en candado ni nada No se han puesto nada Lo que sí me hace mucha gracia es esto De Ink Aquí sí que aparece el... Pero lo he visto antes que parecía un trailer Es que yo sí que he visto un trailer de The World's End With You Ha sido aquí igual Sí, vale, aquí ha sido Nada, vuestro tal es lo mismo No, falsa alarma Falsa alarma No han mostrado nada nuevo No han mostrado nada, nada nuevo Cuidado esto Aceptar, eliminar eso Escalibar Es que ha sido una vergüenza, tío Ha sido una vergüenza No, pena No me lo he pasado si Square Enix En la E3 del año Quiero pasar Square Enix Si tuviera la E3 del 2021 Ya, tío ¿Qué habría pasado? A ver qué habría pasado Igual habría hecho algo bueno Pero no se sabe Pero no, pena Pero sí ¿Qué habría pasado? Bueno, para el Gaming Show A ver qué es esto A ver qué eligen en Gaming Show Y con el Gaming Show podremos ya Ir más esto Hostia ¿Necesito pasar ahora mismo esto por el Discord de memes? Y es que resulta que hay dos personajes que te ofrecen sexo en Genshin Impact Mañana aquí se presenta Mañana se presenta Mañana se presenta Take-Two, Freedom Games y Capcom Mañana presentan ellos Voy a pasar por el Discord De que han puesto sexo Ok Una de aquí Subir Y otra por aquí Subir Vale Disfruten de... ¿A qué inicia? Pues Hora Española Inicia mañana a las 7 y cuarto Es decir, un cuarto de hora más tarde que la de hoy La de Take-Two Después Freedom Games a las 9 y media Y Capcom a las 11 y media Todo de la noche A la noche a la española Así Digamos, solo me espero un Resident Evil 4 Remake Básicamente Pues si queréis saber el... Eso Resulta que Fizz En uno de sus diálogos Al parecer Como que te... Como que te quiere dar S-X-O Y parece que el cuervo está involucrado de alguna manera Y en la otra Al parecer en un diálogo de Yanfei en la casa Te dice que Que quiere que vengas sin Paimon Y que al parecer También es bueno en otras cosas Así que Ya no sé, qué golosa Hombre Bueno, yo también te dije que vengas sin Paimon Básicamente Que te dan S-X-O Ay Vengas sin Paimon Ahora solo queda esperar, esperar y esperar, ¿qué hora es? Vale, faltan quince minutos, yo creo que voy a ir, o toca pajarupal, siempre, voy a ir a refrescarme porque estoy bastante sudado, la verdad, no voy a mentir, estoy bastante sudado, así que voy a refrescarme y ahora nos vemos. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Gracias. Hola, hola, hola. Graboff, tómate las pastillas. También os digo, si a partir de esta conferencia me vais a hablar un poquito más bajo o así en susurro o lo que sea, me sobrará un poquito la ganancia del micrófono porque igual no puedo hablar tan alto, ¿vale? Así que ya sabéis, si a partir de esta conferencia me vais, no sé cuánto durará, pero si se alarga mucho igual tengo que subirme la ganancia del micrófono y hablar un poquito más bajo, por aquí es bastante de noche. Y estoy a punto de quedarme sin agua, así que si me acabo sin agua se acaba el directo. A no ser que por cada sub hacemos un extensible sin agua y me muere en directo. Buscamos agua. No, hacemos un extensible sin agua, cada sub es una ola más sin agua. Es decir, el directo se acaba cuando muere de deshidratación o de calor o ambas. Por dios... Debería prepararme esto. Que te rindo la botella. No, que asco por dios. Que esto no es ver grills. Aquí no se orina la propia botella. Aquí no se... No se ve Es tu propia orina Graboff Graboff Por favor No sé por qué Niño adaptado es Yoshi Lo voy a pasar por el canal de memes Niño adaptado es Yoshi Me encanta que nos ponemos a ver memes en directo Mientras que empieza la PC Gaming Show Un nuevo Mario Strikers Molaría No se ve 15 minutos, 15 minutitos y empieza la PC Gaming Show. A ver qué nos trae, a ver qué nos ofrece y a ver qué es esto. Y recordad, tengo que volver a hacer spam porque si no hago spam me muero. Eso te da un pesito siempre, pero en la frente. Eso, recordad eso que el día 23 de junio, en el universo del canal, ya haremos un sorteo especial, una sorteo, tenemos un jueguito gordo. Ya veréis qué juego es, de momento no voy a decir nada y también darles gracias a Mikkel porque gracias a Mikkel saldrá más barato. El juego será de Steam, es decir, lo que voy a hacer es una clave que va a estar dividida y va a estar oculta por la pantalla. Irá apareciendo a medida que avance el directo y el que primero la pille y primero la canjea adelante. Y alguno me dirá, ¿y si no tengo PC o no me funciona bien? Bueno, pues la clave podéis dejarla que la canjea otro o si la queréis canjear y tener vosotros el juego para un futuro, lo que queráis. Es decir, el que primero llegue, el primero se la queda. Es decir, aquí es el líder más rápido y el líder más fuerte. Lo que no sé es si cuando vas a canjear, antes de dar la opción, te dice qué juego es. Pero si te dice qué juego es y ya lo tienes, pues eso. Como sea un troleado puto, te baneo. Wario Dice in Vietnam War. Ya me lo veré. Ya me lo veré. Pero eso. Así que recordad, gracias a mí, que el juego nos saldrá más baratito y vosotros llevaréis un jugarraco de PC. Diré, y lo mismo, si no os da, bueno, lo tenéis en PC ya para cuando queráis jugarlo. Yo no me meto ahí, yo no digo nada. Pero ahí tenéis. Persona 4 Golden. No vas a Persona 4 Golden. Nunca sabe qué juego podrás, ¿eh? Nadie lo sabrá. Nadie lo sabrá hasta que no llegue el momento dado. No. Me encanta esta especie de subconferencia que están aquí hablando con desarrolladores y tal, que de repente se ponen a meter robots streamers. Es decir, no, no entiendo esto muy bien. Es decir, ¿estos son algún tipo de invitados especiales o algo así? ¿Me haces a cambio un abrazo virtual? Tampoco. Es decir, ¿esto qué es? ¿Algún tipo? Es que tampoco me lo estoy prestando mucha atención, la verdad, estoy muy distraído. Pero han metido como robots streamers o han metido alguna cosa así en la que están por ahí andando y... A ver, está chulo el concepto ya que no se pueden reunir por el tema del COVID y tal. Pero es como muy extraño el tener por ahí pantallas así. Porque las controlan supuestamente los propios streamers, entre comillas. Es una vergüenza también que no me hayan invitado a mí a hacer este evento. Es decir, a mí no me han invitado a estar en una de esas propias pantallas streamer. Vergüenza, ¿eh? Cuando está claro que yo soy aquí, calidad superior de streamer. O sea, vosotros lo podéis cobrar. Es broma, es broma. Solo pasa esto y ya. Y luego, lo que voy a hacer es que voy a batir tus brazos, ¿vale? Tú dime lo que hacer. Ok. Elige un número entre el 1 al 10. Ok, entonces, tengo un shot de tequila, ¿vale? Sí, sí, sí. Tienes que obtener eso. Elige un número entre el 1 al 10. No me pongo mi tequila en la cabeza, ¿eh? Sí, sí, así que estoy haciendo un poco de mezclas. Tengo que hacerlo caldo. Tengo que hacerlo caldo. Ok, eso está bien. Ahí vamos, ok. Me voy a ir abriendo el gestor de esto porque posiblemente le tengo que meter otra vez el mod. Avísame cuándo se acabe el timeout, que yo no sé cuándo se acaban. Eso es lo que pasará con los troleados putos. Que los troleados putos los están. Joputa. Ahí tienes. Ya te doy vuelta. Lo que pasará con el troleado puto. Cada vez que alguien pasa el troleado puto o el vídeo de Rick, se lleva un timeout del 1 al 10. Lo que vosotros os alejáis. Así que, ya sabéis. Atentos al troleado puto. Ya te he vuelto del mod, no te preocupes, ya tienes otra mod. Pero troleado puto... El Rick no lo pasé por copy. Hostia, te he quitado hasta él. Si no, no pasaba. Pues igual te metí a otro timeout. Fíjate tú qué cosas. Igual te he metido a otro timeout. Eres tú un dictador, Giuseppe. Oye, ¿quieres otro timeout, puto? Te puedo dar otro timeout. ¿Quieres un timeout? ¿O quieres que te vete? ¿Qué prefieres? ¿Hoy? ¿No hay huevos? Te he sabido que no hay huevos. Pero se reparten gratis. ¿Quieres uno? ¿O quieres dos? ¿Qué quieres? Grabo. Tú dime lo que quieres. Ay, mira. Hay de repente un mensaje desaparecido. Ay, te he puesto otro mensaje desaparecido. Hay de repente otro mensaje. Ay. Ahí puede pasar. Ay, ¿qué puede pasar? ¿Han hecho una carrera de robots? Ya, ya, ya. He hecho lo que puede pasar. Bienvenido de nuevo, Coperge. Vamos a ver esta carrera de... ¡Venga, venga, robotito, venga! ¡Eh, robotito! ¡Eh, que se gira, eh, robotito! ¡Vamos, robotito! ¡Eh, el robotito! ¿Qué sale de la pista? Bienvenido, Coperge. ¿Cómo estás? Le voy al robot. ¡Pelea de menos válidos! ¡Pelea de menos válidos! Vale, tengo que volver a ponerlo. Ahí estás, otra vez puesto en tu sitio. Pero... Yo no he dicho cuánto iba a ser. ¡Pelea de menos válidos! ¡Vamos! ¡Ay, por Dios, maravilloso! ¡Meh! Ya queda nada. Ocho minutitos y nos vamos al... 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 Al PC Gaming Show. ¡PC Gaming Show! Voy a dejar mi Steam abierto, porque si son indies, igual ya tienen por aquí algo puesto. Y eso. The Hype Train. ¿Esto es de aquí? ¿Esto es de Hype Train? ¿En serio? Hype Train... Ah, pero esto es una distribuidora, me imagino. Sí, esto es una distribuidora, ¿no? Creo que esto sea una... A ver, a ver, a ver, nada. No espero nada por ahí. A ver, es que ya es difícil, porque ya... El PC Gaming Show no sabe muy bien lo que va a mostrar. Y Future Games Show no... No creéis que vaya a estar. Para Future Games Show... No voy a estar. O sea, no sé qué tienen que ofrecerme, pero... No creo que merezca la pena. No sé qué... No sé qué cenar, pero eso no merecerá la pena. Para nada. Yo tengo que ver de qué es un Future Games Show. Es que... Supuestamente es un poco lo mismo. Es que... A ver, ¿qué presenta Future Games Show otros años? A ver. Future Games Show. ¿Cómo no estoy diciendo? En el 2005. O sea, 2021. Con estos como SEGA e O'Warner. Ah, vale, vale, vale. Hostia. Hostia, pues igual sí tengo que verlo. Joder, de verdad, tío. Pero es súper largo. ¿Qué hay? Básicamente en el Future Games Show te muestran... Te muestran otras desarrolladores como SEGA, EA, lo que es Warner. Es decir, que te muestran otros estudios que no tienen su propia conferencia. Es decir, ya digo, por ejemplo, SEGA, EA o Warner es lo que está puesto ahora mismo. Joder, es que SEGA es importante, quieras que no. Y ya más o menos. Pero no sé si voy a aguantar toda la noche, tío, que mañana hay que... Uf, ya veremos. Ya veremos a ver lo que hacemos. De momento vamos a ver la PC Gaming Show. De momento vamos a ver la PC Gaming Show y después de la PC Gaming Show ya os digo si como estoy de animos o como estoy para continuar. Igual esto sea esto. Bienvenido a Descartes. Joder, que no sé que te vayas a dormir. Oblígame, puta. Me voy a poner a jugar al Pokémon. Me voy a poner a jugar al Pokémon Cristal. Juego nuevo. Oh no, la partida se borró. No hay juego nuevo. No hay juego. Puta calla, zorra. Es que Arte, quédate. Si no, ya lo sigo yo y te resumo lo que sabes. No, a ver, ya veremos a ver qué hay por ahí. De hecho, yo creo que me da tiempo. Vale, creo que va a ser para y media esto. A ver qué hay en Pokémon Rojo Fuego. A ver qué tenemos Pokémon Rojo Fuego. Cocina. Hola, polémico, suscriptor, manda, polémico. Este ala. No, 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 no. No hay una partida con una Pokédex con 100. Hostia, qué recuerdo. Es la mini pantallita esta, eh. Qué recuerdo, hostia, la mini pantallita. Hostia, qué mini pantallita. Ahora que me di cuenta. Traigo las pantallas los 100. Al 100 seguidores. Un buen Moltres. Un buen Snorlax. Zaptos, Mewtwo, Articuno, Venusaur. Si lo soñó, está jodido ya. Tiene una pena que lo soñó, está jodido. ¿Qué opción opuesto? Ahora, para ti la experiencia. Sí, la pobre consola que está súper mal. Me la trataron súper mal, la Game Boy Advance SP. Con lo que me gusta de esta consola que leí una de horas. Me parece que esto va a ser y media y no va a ser ahora, ¿verdad? Oye, que me perdí nada. Literalmente nada. A veces no me levanto talentoso. Otras me levanto pajoso. Hoy me levanto pajero. Te perdiste Call of Grootie. No sé qué es Call of Grootie, pero tampoco me interesa saberlo. Pues la verdad es que... A ver qué... Igual es a y media. O sea, estoy yo dando muy por hecho que va a ser ahora, pero igual es a y media. A ver, un segundo. Lo de entrando ahora. Es que duro. Casete, pelotudo. Retroctora, no sé qué. ¿Qué es ese? Sí. Es a las once y media. Es a las once y media. Falta media horita más. A ver, hazme un... Ponme un tráiler. Es a las once y media. Falta media hora más todavía. Falta media hora todavía. Falta media hora todavía. Aquí está. De... Hostia, de once y media a una. Y después el Future que dura de una a dos. Buah. Cosa que quiero. Parte 2 de Gartic Phone. I have fear, Call of Rootie, Among Us para hacer memes y Zelda Breath of the Wild. Aparece unos partidos, no sé si. No sé si. Así que, mi favorito, like, E3 moment... Tendríamos que haber organizado esto un poquito mejor. Alguna cosa así entre medias para hacer. Pues vale, falta media hora. Yo pensaba que no, pero sí. Falta media hora. ¿Sabéis lo que me da tiempo a hacer esto? A pasarme el puto Kirby. Literalmente, podría pasarme el puto Kirby en esta media hora. ¿De qué están hablando? Pues no, no sé. Tampoco me interesa mucho de lo que están hablando. Sí, realmente. Literalmente, en media hora me podría pasar el puto Kirby. El primer Kirby de todos, el Kirby's Dream Land, me lo podría pasar en media hora. Incluso en 20 minutos, yo creo, me lo podría pasar. Y no es por presumir, es que el juego es muy cortito. Literalmente el juego es muy corto. Podría pasármelo en poquito tiempo. Esto no es un tipo de función y es como sabe nuestra información personal. Tiene pinta, eh. Tiene pinta. Vamos a quemar las casas. Vamos a quemar a sus mujeres y violar sus caballos. Bienvenido, Jack. Pero todavía no te has pasado el Persona 5 Royale. Pues fuera coñas, igual lo hago, eh. ¿Qué tal va? Que no empieza hasta y media. Hasta las once y media esto no empieza. De once y media a una va esto. Y de una a dos, el Future Game Show. Que el Future Game Show, al parecer, muestra a SEGA. SEGA, Electronic Arts y eso. Suena la madre. Sí, pero es que el Future Game Show muestra a SEGA. Por lo menos me voy a quedar hasta ver a SEGA igual. Me voy a quedar hasta esa abrieta para ver a SEGA. A ver qué muestran, por lo menos. Algo seguro que hacen. Igual te muestran algo de Sonic, vete a saber. Pero bueno. Y es que me da tiempo a meterme al Kirby y pasarme al Kirby. Pero bueno. Y sí que tendría que ir a por algo, la verdad. Porque no creo que con esto aguante hasta las dos de la mañana, sinceramente. No creo que esto aguante hasta las dos de la mañana. Así que eso. Al final, Jack. Hemos estado mirando un poco por Twitter la billis que ha soltado la gente. Y hostia, sí que han soltado billis en Twitter. Aquí hay un gameplay de un minuto. Ok. Eso te levantarás a las cinco de la mañana y llegarás a hacer eso. Aprender a ver el teletransporte y te irán salada de ovejas al tanto de una vallana. Es que yo me he ido muy enfocado con Square. Tan contento con Xbox y Square. Sí, es que... Por cierto, ¿Square ha venido a esta conferencia? No sé, gente. Pero nosotros no hemos visto Square Enix, ¿a que no? No, Square Enix no ha venido a este E3 para nosotros, ¿verdad? Ojalá hubiese venido, habría presentado algo bueno. Pero para nosotros Square Enix no ha venido a este E3, es una pena. La cuenta de Square... Pero no la he visto yo en candado. ¿Me puedes pasar ese link? Porque yo la he intentado buscar y no la he visto en candado. Pero me la puedes pasar, por favor. Es que no la he visto en candado. O sea, ¿en qué momento? Cuenta candado. Es que no la he visto, ese es el problema, que no la he visto. No, no están habilitadas, no están habilitadas. Es que ¿dónde aparece el candado? Yo no veo que aparece en ningún sitio el candado y todo. Pero es como que lo han mencionado a varios, de que está en candado y tal. Por favor, gameplay... Sí, 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 lo voy a mirar. Con los Grootie. Ahora vuelco. Y se vuelco. ¿Qué coño es esto? Sí, sí, lo he visto, lo he visto, lo he visto. Es que están viniendo... ¿Qué coño más pasa ahora, Bob? Esto es una porquería. Esto no va a estar. A ver. No se encontró ningún resultado. Espera, ¿de verdad? No jodas. No, pues no me sale. Ah, sí, sí, sí que sale. Sí, sí, sí. Está en candadito. Y no sé, es de Don Ramón. Está en candado. La de Ebu se está en candado. Hostia, que se me han olido. Hostia, que se me han olido. Hostia, puta, que se me han olido. Qué hijos de puta. Hostia, cómo se me han olido. Empiezo a vestir ese paraguas. No, sí, sí. Madre mía. No, es que en Twitter ha sido increíble. Vamos, el... Es que no les han podido dar más por ahí en Twitter. Porque es que si no ya les hacen un orto nuevo. Si no, ya les hacen un orto nuevo. Por favor. Y por eso mismo, para nosotros, Square Enix no ha venido a esta conferencia. Es una pena que Square Enix haya faltado. Nos habría gustado mucho verla. Pero Square Enix faltó. Es una pena. Ojalá. Ojalá que hubiésemos visto algo. Pero por desgracia no vino. El futuro de Game Show... Sí, lo veremos. Lo veremos. Lo veremos al final. Lo veremos. Lo veremos. Lo veremos, aunque sea un poquito así. No sé si lo veremos del todo esto. Pero sí que iremos a verlo. Será un directo más tranquilito. Será más en silencio. Será más bajito. Porque yo no podré hablar tanto. Pero... Pero eso. Que por cierto. Lo que me sorprende es que... Básicamente Octopath Traveler, aparte de tener su juego, tiene también su versión de móvil. No sé si lo sabéis. Octopath Traveler tiene su versión de móvil. Y ahora lo que se han dedicado a hacer con Octopath Traveler y Brevely es meter a personajes de Brevely en el juego de móvil de Octopath Traveler. Y al parecer en el juego de móvil de Octopath Traveler, que está exclusivo en Japón, os lo habéis hecho ya, se emplea la historia de Octopath Traveler y te explican cosas que... que no salen en el juego. No sé por qué hacen estas cosas. No sé la primera vez que lo hacen. Lo han hecho mucho con esta saga. Y es que me da una rebe tremenda. Porque ese coño... Al final no nos hemos enterado de una puta mierda. Al final no te enteras de nada. Al final no te enteras de nada. Lo que has dicho es que es muy malo. Solo el mercado de móvil es muy malo. Sí, sí, sí. Creo que para aquellos en el mundo que saben... No es que tendrían que haber más de costado. ¿Tendrían que haberme puestos de alguna manera? Es tan grave que sobre todo en China en el mercado móvil se llevan carretas de dinero con nuestros juegos. Pero ya basta. No, sí, a ver. Es que yo te digo, mira. Yo tengo aquí un emulador. Que es el emulador este, el de... Te voy a tener que hacer esto un segundo. Yo tengo aquí el Bluestack. Y en el Bluestack, pues tengo diferentes juegos. Y te puedo confirmar ya de primera mano que lo que más tengo aquí son de este tipo de juegos de gacha. Es que es más, te puedo decir hasta los que tengo aquí. Que tengo el... Azur Lane, el Starlight, Evertei... Bueno, Memoria Freeza no lo uso. Crestoria, el Octopad no me dejaron. El Mejero Academia, el Princess Connect, el Symphogear. Coño, se nota un poco que ya se sabe por donde el palo que voy. Y es que es eso, lo ganan un montón. Pero es que, tío, se han pasado. O sea, Desconex ya me van a tener un pueradita que están entrando mucho los juegos de móvil. Y de hecho, el Brave Nexus, que es el que había anunciado antes la colaboración, es esto lo mismo. Lo tienen allí súper a tope con colaboraciones y con cosas para que se mantenga fresco. Pero ya digo, metieron personajes de Breathly, metieron algún personaje... Hicieron seguido, hicieron colaboración. Hicieron dos colaboraciones muy esenciales. Hicieron colaboración con la serie esta del slime reencarnado. Hicieron también colaboración con Goblin Slayer. Hicieron esas dos colaboraciones. Que obviamente les ha sentado perfectas, básicamente. Y seguramente habrán hecho alguna otra colaboración más que no me he enterado yo. Pero esas dos importantes han hecho colaboración con la del slime reencarnado, la de... ¿Cómo se llama? Bueno, el de Tensei Sitar Slime de Atakan esa y la de Goblin Slayer. Es lo principal que han hecho. Y yo te puedo confirmar que eso les ha sentado como un tiro muy bueno. Vamos, eso. A ver, mientras funcionan... Al final de los juegos de gacha es lo que mantiene muchas veces estas cosas. Porque funcionan básicamente muy, muy bien. Funcionan muy, muy bien los juegos de gacha. Bienvenido, Miquel. ¿Dónde estáis? No os encuentro. Pues estamos en... En el grupo este, en llamada privada. Si quieres venirte aquí al grupo... Al grupo que tenemos aquí. Espérate que voy a... ¿Cómo cancelo la llamada? Bienvenido. Y... De tener llamada. Ahí está. Bienvenido, Miquel. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pues... Bien. Ahora que ya he llegado a casarse... Está muy bien. ¿Y después de la presentación? Ah, sí. Ya he salido después de la presentación de Square. Pues de momento, lo que ha sido, ha sido una... Xbox se ha sacado bastante la polla, ha anunciado bastantes cosas, se ha anunciado... Por ahí... A ver, yo... La idea que tengo es, cuando terminen las conferencias de hoy, ver luego mis periodos más que me he perdido. O sea, mejor... Ah, pues entonces no te digo nada. Entonces no te digo nada. Sí, quiero... A ver, alguna cosa me han dicho ya, pero quiero ir un poquillo penando. Sí, bueno... Para nosotros Square no ha venido a esta conferencia. Es una pena. Square no ha venido, ¿no? No, Square no ha venido. A ver qué decir... Y Square... Ojalá hubiese venido. Seguro que no se había anunciado algo bueno, pero Square no ha venido en esta temporada. No sabemos qué le ha pasado, pero no ha venido. Vale, vale. Y ahora viene el PC Gaming Show, ahí media, y después viene... ¿No viene Warner primero? No, no. Viene la PC Gaming Show y después Warner, que es el futuro Game Show, que viene con Sega y EA. Ok. O sea, que... Sega, EA y Warner van juntos, ¿no? Sí. Me la duda sí. A ver, que yo estoy preparando para ver ya. Es la página de Twitch Gaming, ¿qué te parece? Sí. Es la página de Twitch Gaming. Sí. Hostia, igual voy a por un poquito más de agua, que me estoy quedando sin agua. Sí, se nota que te hace un poquito de falta. Sí, vamos aquí desde las 7. Entonces, ¿qué hace falta? De hecho, voy a ir a esto. Os dejo con Mikel, hermosos, y voy a por más agua. Bueno, pues ahora que Giuseppe no se ha ido, podemos rajar un poco de él. Mira lo que aún nos ha pasado a personas. Me hago en la puta. ¿Qué me contáis, gentes? Que no sé por qué os hablo, porque realmente no estoy viendo el chat, porque estoy preparando yo el mismo. FC Gaming Show. Warner. Y... en directo. luego. Microsoft. Ahora pongo el audio. Ah, no, coño, sí. No he entrado directo aún. Baja XD. Microsoft. Bethesda. Y... Enix. En... Diferent. Diferentos especiales. Puntos especiales. Iniciamos... Transm... Inicio. Ya estoy aquí. ¿Ya inició esto? Pues la verdad es que no sé. Yo acabo de abrir ahora mismo directo. Empieza y media por lo que he hecho. En teoría ponía y media que empezaba. Ah, ¿esto es como el... La secuela que anunciaron del... Del 4 Dead? Sí, el Back 4 Blood. Este sí. Pues yo me he cogido un heladito. Para no morir de... No, Giuseppe le metió el pito a un helado. ¿Qué? Porque te lo cogiste. Ah, ya. Jaja XD, me folló un helado. Jaja, le metí el pito a un sándwich de nata. Yo lo que voy a hacer va a ser, en breve, voy a subirme la ganancia del micrófono y voy a bajar un poco la voz porque se irán a dormir en breve en mi casa, así que... Sí, sin problema. Bajaré un poquito el volumen. Ventajas de vivir solo, que ahora me puedo poner a pegar gritos y el único que se va a quejar es el vecino. No, no, es que estaba lejos del micrófono. Ah, vale, vale. No, es una de fresa. Esta es cuerno... Que es cuerno ha venido. Ya, que no sé qué dices, que es cuerno ha venido. Deja de decir tonterías, cuerno ha venido hasta E3. Aprovechad que esto va a ser lo más cerca que me veréis de verme chupar algo fálico. Uy, cuidado que le estoy robando contenido a otro streamer. Pues que estás viendo, que qué... No, que estoy abriendo otra página para poner tu chat y tenerla también a ojo. Ay, que se te vea el porno. Sí, se me ha visto el prono. No, no tengo el porno abierto. El porno no lo veo en el PC. Y yo tengo el chat abierto, así que... O sea, el chat abierto, el chat en pantalla, así que a mí me sale todo el rato el chat en pantalla cada vez que hablen. Eso está bien. No, yo ahora me he puesto en ventana emergente el tuyo y tengo el mío. Todo bien. Para la paja. Todo bien. Como has hecho clip, era bof. Te baneo. No, broma, no te baneo. Para la paja. Disfrutad que esto va a ser el único momento en el que me deis chupar algo fálico. Yo voy a subirme ya el micrófono. Hasta ahí. Así. Y voy a alocaer aquí los volúmenes. Voy a alocaer ese equilibrio. Esto un poquito. Bajar un poquito esto. Bajo un poquito esto. Así. Y voy a cerrar la ventana. Y morirme de calor. No, yo también tengo calor, pero... Y tenemos... No, no lo tengo. Mañana iremos a comprar un ventilador. Pues no te creas que es un ventilador gaming, pero casi. Es decir, es un ventilador baratillo, pero es súper finito. Es súper finito, súper delgadito, así. Y mola mucho, la verdad. Mola bastante. La tecnología más taqueta es una barbaridad. No, sí. Lo más gracioso de todo es que, supuestamente, los... Los ventiladores que no deberían hacer ruido son los que no tienen aspas y eso. Pues estoy mirando en la página web y tiene coña que el que yo he cogido... Bueno, no he cogido todavía. Al que quiero coger, solamente hace ruido 36 decibelios, pone. Y los otros, entre 56 y 60. Tiene coña. Porque este sí tiene... Bueno, la verdad es que sí. Es bastante gracioso, en verdad. Que hace el puto doble de ruido. De alguna manera de refrescarte es la más de ti misma. Coño, es verdad. ¿Por qué no lo hice? Si te autochupas la polla... ¿Te haces auto... ¿Te haces una automamada? Ay... Dios mío. Pues ya te digo... Xbox sí que está interesante. Solamente diría eso. A ver, lo que sí que me han comentado es lo del Forza. Que me han anunciado el Forza Horizon 5. Porque tengo un grupo de gente que juega a juegos de estos y me han dicho... ¡Has visto el Forza Horizon 5! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Bueno, ya le vendrán... Ya le vendrán indies. Vendrán un montón de indies ahora, supongo. Ahora indies. Bueno, sí. De hecho, yo tengo puesto el... El... Marcador aquí de Pixel Art y Furro. Es un buen marcador, en verdad. Hombre, es el mejor marcador. Diez minutitos quedan. Se viene. Se viene, se viene. Se viene. Pues a mí que el y el director se escuchan bajo. Se escuchan demasiado bajo. Pues ahora lo subo un poquito. Súbeme, súbeme. Te del 3 me refiero. Sí, sí, me imagino. ¿Vienen indies solo? Sí, sí, ahora sí. Ahora vienen solo indies en el PC Gaming Show. Bueno, igual enseñar algún exclusivo de PC. En plan un Civilization. O alguna cosa así. Sí, igual. También es verdad. O algo que sea de... De Valde, porque Valde solo saca en PC. Pues a ver. Futuro Chris & Samu no habrá tantos indies. Yo he leído que sí, pero... O sea, antes cuando he buscado a ver de qué iba, suponía que sí que había indies. Pero... Oye, si no hay tantos indies y hay alguna cosa así novedosa, por mí perfecto. Sí, sí, mejor, mejor. Ya que los indies siempre están bien y molan, pero... También quiero ver algún audio grande. O sea, al final lo que nos gusta de eso es la bomba, no... No la borralla. El indies también puede ser bomba, pero... Creo que ya nos hemos... Al menos ayer Jack y yo nos tragamos como dos horas de indies ayer. Es decir, acabamos de mirar hasta el culo. Busque, qué buen día. Igual tendría que cerrar tuite, ¿eh? Porque... Y te vas a comer spoilers. Sonic a día de hoy es indie. De verdad. No, se haga luego anunciar algo así que... No creo que sea nada de Sonic, pero igual anunciar algo. Era Sonic 2-1. Igual mostrar algo más del Ultimate Colors. ¿El Ultimate Colors es el juego nuevo de Sonic o...? No, es el... Es el... Remake, para así decirlo, del Colors. Ah, vale. Remake inesperado. ¿Estás leyendo comentarios dando cringe o soy yo? Están... No sé qué están haciendo, pero... Están con los robots por ahí haciendo sus mierdas. Que los robots son como streamers invitados o algo así. Y antes se han puesto a hacer una carrera entre robots de estos. Ah, bastante bien. Es que no se saben qué están haciendo. Es que no sé. Yo todavía sigo sin entender... ¿Qué coño son estos robots? ¿Son streamers? ¿Qué coño son? Eh... Diré, eh, que... Patata. Hostia, si, es verdad, grabo, ya van dos remakes de juegos tan viejos, bueno, Sonic Colossus tiene unos bañitos, pero el otro, uff, es que el otro no lo voy a decir, porque es demasiado horrible. Mira, no sé si estoy de acuerdo, ni ellos saben lo que hacen. Obviamente, eh. Sonic Colossus es de la Wii. De la Wii y de la DS, yo lo tenía en DS, y en DS era una mierda más grande. Igual era uno de esos juegos que sacaban versiones diferentes del juego y no tenía nada que ver la una con la otra. Correcto, correcto. La versión de Wii era maravillosa, súper buena, la versión de DS era una mierda, ¿no? No vamos, o sea. Como la del Crash on Titan, que la de PS2 era bastante buena y te ponías cual en DS y te querías cortar la polla. ¿De verdad? Pues la de DS me gustó bastante a mí. Pues bueno era la de Dragon Titan y era la guerra al coco maníaco, no me acuerdo cuál de los dos era. Yo creo que era la guerra al coco maníaco, que eso estaba un poco mejor, pero la de Crash on Titan era bastante horrible. Puede ser ese. No me acuerdo que lo jugué y no me parece tan malo. Tenía sus cosillas, pero... Me gustó, la verdad. No te voy a mentir. El Sonic Colossus es básicamente un Sonic Rastocketeado. Sí, pero con dificultad añade que la DS le costaba un poquito. Está un poquito mal optimizado. Nandner, ¿qué tal como estás? ¿Qualcum? Mira, el Jajas. Ha llegado el Jajas. Me están dando mucho gris a esta gente. ¿Alguien les puede meter una paliza? Tranquilos, lo que dan cinco minutos, cinco minutos y empieza la conferencia. De mientras que el robot tira al humano a la piscina. Estaría bien que pasara eso y no al revés. Ahora coge y hace como los... Como los guitarristas de los... De los 90. De los 90. Y lo estampa y contra el suelo. Hostia. Pues espérate que igual lo hace. Que igual lo hace. Cojones estamos viendo. No te humilles más, por favor. Para. Porque, 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 porque los americanos tienen un sentido de humor tan horrible. Porque les hace gracia la cringe. Porque. Yo también quiero que me paguen por esto, tío. Que hace el ridículo en pantalla dos minutos y que me paguen. ¿Dónde tengo que firmar? A ver, acabo de definir al 90% de los youtubers de internet. Jajajaja. Ja, 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 ja. Jaja, xd, es verdad. Factores. me encanta el cartel de no robots in the pool no jodas, genio si quieres que sea un wipe out nivel extremo, hazlo hostia, tiras ahí a los robots y se electrocute el agua y de repente que comience el killing game sería buenísimo ganarían el ganarían el E3 los gilipollas estos o no han puesto al bot del chat en serio, para matar el tiempo ¿me puedo cortar la folla ya? es que ni siquiera ellos mismos saben que hacer en estos intervalos por dios, en vez de poner un intervalo de una hora poner un intervalo de 15 minutos para leer comentarios o impresiones pero no me han interrogado una hora tío, ¿qué haces en una hora? a ver, en teoría los horarios los ponen las empresas y ellos tienen que hacer algo para rellenar ¿en serio? pues yo podrían haber rellenado de mejor forma yo tampoco he visto nada o sea, sé alguna cosilla pero lo vamos a ver luego aquí en directo si te quieres quedar podémoslo con diferido me gusta la idea de de Jack ahora los robots sacan de la caca un falo y empiezan a follar a todos ¿qué te imaginas? hablan sobre cuál es el mejor estilo de porno o sea, eso depende de los fetiches de cada uno no, hablemos de eso, me interesa el jury seguro el jury segurísimo el chat de Giuseppe pregunta importante ¿Furros sí o furros no? no yo pa' mí no a ver si hay alguien que se atreve a decir que sí y se le banea ¿no? ¿Furros no? ¿Robofilia? ¿Traps? ¿Minions? ¿No? ¿Furros no? ¿Y el chat de Miken? ¿Furros sí o furros no? estos están hablando entre ellos o sea, no a ver ¡Hala! ¡Game Madness! ¡Un furros sí! ¡No! ¡Y además es mod! ¿Dónde se sentó? ¿Dónde se sentó? ¡Míkel! ¡Míkel! ¡Sacrificalo para que no sufra más! Lo siento Perdió el mod ¡Ay! ¡No te sentaste, Madness! ¿Dónde te sentaste? Pero hablando en serio ¡El yuri! ¡Oh! ¡Lo ha matado! Pero en serio ¡El yuri! ¡Es el mejor estilo de porno! ¡Seamos sinceros! ¡Y un ídolo! ¡Joder! ¡GRAVOF! Se le tenía que poner un castigo No quiero furros aquí ¡GRAVOF! ¡Pos Dios! ¡No voy a leer eso! ¡No voy a leer eso! ¡GRAVOF ahora mismo tiene suerte de que... ¿Cómo? ¿Ok? Están haciendo un meme de minar criptomonedas Y se han muteado ¿Se han muteado? ¿Se han muteado? ¿Se han muteado? Se han muteado Yo solos ¿Será igual porque están metiendo cosas con copy? Pues ya sé Bueno pues GraVOF no está ahora mismo Baneado permanentemente de tu canal Porque no soy yo moderado Bueno, eres mi mod The Gaming Show Correcto Igual no sería muy inteligente por mi parte Banear a una de las dos personas que había en el chat Vale, ya volvió el sonido Ya volvió el sonido Vale, ya está Del baneado Ya ha estado un rato en la sombra Suficiente ¿Sabes que puedes poner Timeout hasta un segundo? Sí, pero Le he dado la primera que he visto Y ya está Ahora tienes que volver al mod Ah, que Le quita el mod Si lo baneo Incluso con un timeout Oh no Le timeas Le timeas Le timeas out tan fuerte Que hasta le quitas el mod No, no deja darle mod Pone que ya lo es Igual tienes que ir desde la pestaña Gestor de actividad Algo así Es que me pasó Que yo le metí timeout a Oh, igual con beta es diferente Pero yo le metí timeout a Inc Por hacer la coña Y le quitaste el mod A ver, manes Si puedes escribir algo A ver si sigues teniendo el mod Se te ha quitado Mira ese RTX La nave 3080 Sí, sí Mira ese RTX Date RTX Sean Sean I always knew you had a match in the taste And my soul I can't wait for this year's significantly more weaponized PC gaming show to go off without a hitch ¿Pero vais a mostrar algún videojuego o...? No, solo van a ser millón No, 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 no No, no, no Hola a todos Estoy muy feliz de estar aquí y debo ver a todos ustedes nuevos juegos de PC y hardware No sé, como os quiero un diss ya más Porque es que ya después de los últimos individuos que estamos Otros lo pueden mejorar Pero si va hacia abajo ya ¿Qué nos van a hacer? Mientras estos hacen el puto cringe máximo Gente Tean o MILF Importante pregunta, eh Cuidado Esto define A los hombres Y a los críos ¿MILF o TEAM? Esta es la respuesta La pregunta a esta Inc ha dicho MILF Este hombre es un hombre de cultura ¿Grado? Depende Me gusta esa respuesta también, eh Depende también de la edad que tengas Yo creo que depende de lo que estés buscando cada día Exacto Si buscas carne fresca, pues TEAM Jack dice TEAM Claro, pero porque Jack es un Es un señor Y Jack ya busca por lo que no tiene él Sí, pero es que el género TEAM en porno no es 16, 18 años, nada de eso Es más bien, no sé, 18 o 20, 20 y algo Es decir, el género TEAM no es 16, 14 como igual estáis pensando que significa Es mayor de edad Es mayor de edad Sí, sí, y si nosotros Bueno, nosotros Si fuéramos actrices porno seríamos Tinder Sí, yo de hecho estaría en Team Team Hombre, es que de hecho, siendo menos de edad no puedes participar en el inicio pornográfica Hay alguna mil que te parte, ya ves, anamel picks, gente, de nada por la paja Y lo triste por allá, güey El Civilization 6 con todos los DLCs por 10 pavos Y con el promo code PCGamer Y luego está el Lady Dimitrescu que te sienta en la cara Naraka, cuidado, ¿eh? Empiezan los videojuegos Venga, venga, esto es lo que yo quería Esto parece que no son ni píxeles ni furros, ¿eh? No, no Esto parece más bien ninjas Igual tenemos que hacer una categoría en plan oriental Japones Cosa de Japón Ok, se está culiando a una señora ahí Oh no, es un LOL pero de ninjas Justo cuando pensaba que nos habíamos regritado del LOL viene el LOL ninja Ah, mira, encima ninja ¿Qué es esto? Pues parece un MOA, algún tipo de... Oh no, Battle Royale no Oh no, ¿dónde te sentaste? Oh no, ¿dónde te sentaste? Es decir, katanas, shurikens, kunais, como huevos Ahora te presentan la 20.090 Te presentan la motosierra espada esa del Monster Hunter Son diferentes juegos, ¿no? Adiós, cascos Adiós, cascos Gracias Dale, gracias World Premiere Oh, esto es jugar al mato Jugar al mato, al balón prisionero Sí, es para los prisioneros El dodgeball Sí, es para los prisioneros Sí, sí, o sea Espero que puedas reclutar un equipo y puedas formarte el equipo que tú quieras Porque esto tiene una pinta Acaba de salir boesponja pero versión robot Bueno, no me he fijado Falta más piedra Dodgeball Academia No sé ¿Dónde está el furro? ¿Dónde está el furro? A ver, a ver, había un hombre calamar Pero furros no eran No, tío, eso no sería furro Furro es, es completamente con animales O un humano y todo animales Pero aquí había muchos humanos No, tú lo sé Pero es uno No es como un Animal Crossing, que es solo un humano No es como un animal No, no es como un animal ¿También te has salvado? ¿Steve Pidgeot se llamaba o qué? Sí, algo así Pidgeot O Pidgeon o algo así Está en plan paloma Esteban el paloma Pobrecito Este es el palomo No ¿Y si se rompe la pierna? ¿Es un palomo cojo o qué? Ay, mamá Bueno, han empezado con un juego que pinta muy interesante El Chivalry, a ver El Chivalry es como el 1 pero en 2 Es como el 1 pero en vez de chúpate 4 o chúpate 2 Tiene espadas y arcos La scariest Es un palomo Es un palomo Es un palomo Es un palomo La espada Cogswell Venga, ha dicho coccs Cogwell 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 Cog Ojo eh, mature Ah, vale, esto es el mismo Ah, es el trailer ya bien hecho, ¿no? Sí El juego consiste en prenderle fuego a Notre Dame, como en la vida real Rápido, prendemos fuego a sus mujeres y violemos sus cosechas Lo triste es que habría gente que estaría contento de hacer eso Lo había hecho mal a propósito, pero bueno Ya, ya lo sé, pero es que lo triste es que seguro que hay alguien que le pone el trigo o algo así, ¿sabes? Esto es de trigofilia en una nueva categoría de porjab, ¿eh? Aquí estamos teniendo ideas que no estamos teniendo conscientes que podemos aplicar, ¿eh? Sí, seguro que nos podemos hacer multimillonarios si lo hacemos bien, pero... Encima de Francia el vino de fuego, yo lo quiero No sé, hostia, lo mismo es Dona Coz Pero si os ha pensado, lo que dijimos ayer del input este en manillar Yo creo que es una muy buena idea A ver, hay bastante gente que le gusta el motociclismo, pero... Es que se hace un poco... El problema del motociclismo también es que necesitas un sistema que... O sea, en coche el problema es que con la sensación del volante ya puedes tirar Pero en moto, si no tienes tú la sensación del estar rotando sobre tu propio eje Es un poco más complicado Igualmente dirías alguno, pero es un poco más complicado hacer un simulador de moto Sí, habría que investigarlo bien Un sistema donde montes y bascules Un sistema donde montes y bascules Hay recreativas que son así Sí Lo que pasa es que montar eso en tu casa muérete Mira al señor cocinando ramen Y no lo dejan cocinar ramen Ah, este es el de ayer, el que presentaron, el round man Sí Sí, ya puedes hablar Ay, y no tienes mod Sí, le he quitado el mod La has baneado tan fuerte que la has quitado hasta el mod ¿Las taken de SEGA con el juego de Hang-On? Pues no lo conozco, pero seguramente ¿Por qué no me deja darle mod ahora? Es que desde el coscomando de SEGA no me deja a mí tampoco Yo ayer tuve que entrar desde el... Si vas a comunidad, gestor de funciones, en la pestaña de la transmisión Desde mi canal, ¿no? Sí ¿Qué problema con los furros? Ah, ninguno Solamente meme Eh, sí, grabó, dijiste el chiste el viernes, el de las salchichas El que es 30% sal y 60% chicha Ah, 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 a ver configuración En comunidad En comunidad Gestor de funciones Y tienes que buscar el nombre y eso Especialmente para los viewers del show de PC gaming Me he olvidado Dying Light 2 Stay Human El Dying Light Este hace ya tiempo que ha estado anunciado Es que me he olvidado de la recreativa de los 80 y 90 Siguiente pasado Pues tiene coña que yo nunca he llegado a vivir la época de las recreativas O sea, por aquí había algunas Pero nunca he llegado a entrar ni nada Era yo muy pequeño Y ya cuando esto las quitaron Pero conozco un sitio Que tiene todavía recreativas Aquí en Bilbao Y que se mantiene muy bien A ver si un día voy Es un stream desde ahí Ya está, ya vuelves a tener el moderador compañero Buen trabajo moderando Aquí la verdad es que las sitios con recreativas Que había Que chaparon todos Porque se arruinaron Si me invitas Todavía no he ido al Grabo Así que no puedo invitar a nadie Porque no he ido Muy mal Las recreativas son algo maravilloso Donde te dejas un dineral Por jugar a un videojuego No, si Me gustaría ir Me gustaría ir Pero eso A ver si se pasa el tema del COVID y todo Y ya se puede ir tranquilamente Tiene la sección un poco rara este hombre, ¿no? Si, es como que las tiene por el borde muy esto Y por el centro muy finitas Tío, llora, grabó Llora Me alimento de tus lágrimas y tu sufrimiento Hostia, el ambitios Another dodgeball game Pues cuántos juegos de dodgeball conoces tú, hijo mío Porque yo no conozco ninguno No, si Hace poco sacaron uno Que era por equipos Que de hecho está bastante guay Es el Knockout City o algo así O Knockout no sé qué Ah, sí Pero aparte de ese Esto es de dodgeball Pero aparte de ese no hay ninguno más Pero eso no hay tantos Ya, es que es eso Es que no hay nada Yo no conozco nada No sé Este además parecía más un RPG Sí Sí, sí Este era el RPG total O sea, no sé Esto había un momento en el que necesitaba una pantalla Que ponían como niveles y eso Anime dodgeball Yo en el momento lo he dejado en la lista de deseados de Steam Dios no juega de cartas aquí Hombre, igual que lo he jugado más bien en cartas en el siguiente Más que en este Con SEGA Con SEGA Que a ver, que siendo el PC Gaming Show también podrían decir Persona 5 Royal para PC La verdad es que sí Ya me ha sido hora de que lo saquen en PC O sea, si han sacado Strikers Deberían sacarlo Y si lo han sacado en Switch casi que también Pero bueno Hombre, la verdad es que yo creo que en Switch Si se pudiera Que no creo que sea Un título con mucho requerimiento gráfico No, no Sí Escúchame El tener viajes Hay gente que se pilla en cada día Dos horas de autobús o algo así Para ir a trabajar o lo que sea Te lo pasan jugando al Persona 5 como un puto señor Con la Switch Es que al final Que parece mentira Pero que si Si en Switch está Breath of the Wild Y están los Hyrule Warriors Que te dieron la pantalla de enemigos Y consumen la memoria a tope En verdad puede también con el Persona 5 Y con algún otro juego más Sí, debería Si puede con Doom Hombre, es que puede con Doom Puede con The Witcher 3 Pero las 5 personas son una colección Pues sí ¿Puede con la Switch afuera? No, en verdad no Nadie va Nadie hace eso Yo lo hago A mí me importa una polla Hombre, dice Jack Persona 5 salió también en Playstation 3 Si ha sido eso posible Switch puede Pues ya está Esto lo tienen que sacar ya A ver Yo estoy bastante Me gustaría bastante lo que dice Ink De ahora sacan una colección De las 5 personas Yo me hago una paja en directo Podrían hacerlo, la verdad Porque el 1 y el 2 Me parece que lo tenían bastante abandonados Por lo que me han dicho Pues qué sé A saber de qué consola son Igual son de Play 1, ¿sabes? Sí, son de Play 1 Habría que hacerse un remake igual Es verdad Y está el Witcher 3 Con todas las expansiones Sí, lo que pasa Que el Witcher 3 de Switch No es el Witcher 3 de PC Ni el Witcher 3 de Play 4 Es el mismo juego Pero Creo que estará escalado a 481 O cosas así Hostia Y también está Skyrim en Switch Seguro que tengo que le metiera en tijera ¿Sabe lo de los personajes viejos Le mandan nudes a Miquel? Me lo apunto, eh Luego quiero dick pic A mí me parece Y todas las texturas a la mitad Ojo, SEGA, eh SEGA? Ah, Humankind Coño, gigantes Esto que es un Esto es un Joder, un civilización del chino Desde el Zendado 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 Oh, ¿tienes que me puede vencer? ¿Eh? De la postura O sea, no Hostia Pues sí que tiene muy aspecto a Civilization Pero en plan En plan En plan del Zendado Ojo, gente Twitch Drops Os puede salir, eh Venid a ver en directo ya A pesar de vuestros amigos A vuestra familia A todo el mundo Y venid a por los Drops A la abuela que está muerta Avisa a la mandan en Whatsapp Que se despierte Que ella es hora Y la tuya Que está en Cava Paralídica También Tráenosla También Si puede ser Tráenosla a nuestra casa Que nosotros le quitamos el paralismo No pasa nada Cuente Dead or Alive ¿O no? Ajá No hay producción ¿Qué es esta? Un Otro Battle Royale Otro Battle Royale? No No No, es un roguelike ¿No? Parece Un Metroidvania Puede ser ambos, la verdad A ver ¿Es un... 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 un Metroidvania ahí? Y ahora se muere y respawnea que es un roguelike Hombre, no creo que en el trailer se muere, ¿no? En Dead Cell se moría Claro que sí Para que vieras que era un roguelike Claro Y respawneaba luego No, pero esto tiene más pinta de Metroidvania, ¿eh? Ajá O sea, juega por los movimientos y eso sí tiene pinta de ser Metroidvania Oye, contador de píxeles, ¿no? ¿Esto es píxel? Es que no me lo parece Es píxel, es píxel perfect, pero creo que sí Los personajes creo que no son un poquito Es que no me lo parece que sea píxel ¿No? They... they always run A ver Es que no me lo parece Pero pues si no te lo parece, no hay contador Si vuelvo a poner otra imagen me fijaré mejor Ahora en Sega sacan remake de Aladdin de Mega Drive en todos los sistemas Guau, increíble Ya ¿Me imaginas? De... de hecho no está ya para Play 4 Junto con el Rey León Creo que sacaron un... De verdad Un juego con los dos juegos de la... ¿O era de la NES? No me acuerdo Orcs Must Die 3 Coño, es verdad, ¿ves? Estoy mal meme Toco en WoW 2 No, no, no es píxel, es dibujado a mano Es como una especie de satinado No, 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 no Es que se ve muy mal Tengo que ampliar una imagen muchísimo para verlo Se ve muy mal ¿Los orcos son furros? No creo No, son monstruos, son monstruos No son monstruos Furo sería si tuviese ya pelito y eso El hajas dice Pues que los furros son caca, eso pasa Sí, sí, sí Yo tengo también Tu chat abierto y lo estoy leyendo No tiene nada de animal No tiene nada de animal Te casate conmigo y hazme un viejo. Son proposiciones. Yo te cuento, ¿vale? Esta gente se quiere casar contigo por los papeles y puede salir de la tan, que no tenga alguien. Pues yo solamente digo que aquí, en el País Vasco, las ayudas que dan a gente extranjera son muy cuantiosas. De hecho, el País Vasco es el sitio que más inmigrantes tiene precisamente por eso, por las ayudas que se dan. Yo tengo que estar correcta por una hora y media. Yo estoy ya un poquito más. ¿En avión en cuánto puedo estar? ¿Tres horas? ¿Dos horas? En avión menos. Ah, Barcelona son 35 minutos, más o menos. Ah, haría escala en Barcelona. Pensé que habría directo aquí en el aeropuerto de Uruguay. No, no, sí, sí que los hay directos, pero no sé cuánto tarda. A ver, más o menos... Me acuerdo que para ir a Sevilla eran casi tres horitas. Es que estoy pensando yo, desde aquí hasta lo que es Málaga, creo que eran unas, sí, unas tres horas o así, unas tres, cuatro horas, otras horas y media. Pues igual hay hora y media, dos horitas, de aquí a País Vasco. Todos los de la tapa en País Vasco. Lo que pasa es que aquí el sistema de ayudas está un poco roto. Bueno, pues aprovecha el bug. Sí, es que está roto porque tú puedes pedir una ayuda sin tener nada a tu nombre. Es decir, si tú no tienes ningún papel, no tienes nada a tu nombre, tú puedes pedir una ayuda. Es decir, ¿qué es lo que hace aquí la gente? Pone las cosas a nombre de sus hijos y ellos se llevan toda la ayuda. Todas las ayudas. Todas las ayudas. Pues claro, para que te de... ¿Qué pasa? Esos son los hijos. Cuando cumplan 18 años le pueden decir, papá, a tomar por culo de mi casa. Claro, es que eso, para que te de la ayuda tú no tienes que tener nada a tu nombre. ¿Qué pasa? Que en el momento que tú llegas aquí te dan una casa, te dan una vivienda, pero si tienes un hijo y tú te pones la casa en nombre de tu hijo, tú puedes volver a ir al sistema de ayudas y te dan más ayudas. Te dan otra casa. No, te dan otra casa, pero igual te dan, yo qué sé, pues mil euros mensuales o cosas así. ¿Una casa gratis? Sí, sí, te dan casas. Casas de protección oficial. Bueno, pues nada, gente. Es momento de vender todo lo que tengáis y irse al barrio vasco. Yo lo voy a hacer. Lo que pasa es que la condición es que no tengas literalmente nada. Ni coche a tu nombre, ni casa a tu nombre. No tengas nada. Pues no tener que no tengas ni DNI casi. Yo DNI tengo, y el coche lo vendo y ya está, y así ya no hay nada de mi nombre. Estoy más tranquilo si termino en paro mucho tiempo. Me encanta que una vez fuimos a pedir una ayuda porque no nos llegaba a fin de mes y los de alimentamiento nos dijeron, jaja, no, tienes coche, véndelo. Y yo, ya, pero el coche no lo necesitamos para ir a trabajar. Si no, no ganamos dinero. Y yo, jaja, pero tienes coche, véndelo. Y yo, ah, vale, no trabajo. Y por eso tienes que tener el coche en renting. Así no está tu nombre y puedes pedir la ayuda. Pues, ah, que todavía tienes casa. Vende la casa. Y ya, ya, estoy viniendo aquí para precisamente no perder la casa. No, vender la casa para poder mantenerla. Y yo, ah, vale, gracias. Gracias, Sara. Que buena. Pasamos con los deportes. Gigabash. Oh, no. Otro vatel royal. Sí, pero esto por lo menos tiene monstruos gigantes en una ciudad que destruir. Ah, no, vale. Es un juego de lucha. Creía que era el vatel royal. Esto es lo mismo. Esto para echarse unos jajas con los amigos. De puta madre. Pues, este es uno que es con los amigos en un juego así. Pues te vas a dar en match. Hombre, sí. También. Gigamax. Incorrecto, es un Pokémon. Pokémon de hacendado. Boom, boom. Nah, el Mazinger State está rotísimo. Hay que enaltearlo. Hostia, ¿y eso? Se ha sacado la ulti. Porque de repente es más grande que nosotros. Coño, mira el Mazinger State está rotísimo. Pues, mi compa de piso tiene piso y coche en nombre suyo. Está cobrando RGI. Pues, ¿cómo? Ahora tenía enchufe. Porque si no, no... A no ser que se le haya comprado después de pillar la ayuda. Pues claro, tú lo que puedes hacer luego es pillar la ayuda, comprarte cosas teniendo su nombre y no decir eso. Y no decir eso. ¿Hacendado no es lo del Mercadona? Sí, sí. Correcto. Gigabash. Claro, ¿en serio? Pues, ¿cómo lo ha hecho? Por lo menos cuando fuimos a pedirlo nos dijeron eso. Gigabash. Igual te encontraste a disfuncionar a los gilipollas, también te digo. Podría ser. No, no está giga, va a seguir todavía. ¿La vidis la concedieron? Joder. Pues yo con uno bueno. Yo con alguien majo. La novia le acaba de decir que sí, que se quería casar con él. Y hizo la vista gorda. Pero a ver qué ganas conmigo se les cuentan del RGI que le dan, ¿no? Pues no tengo ni idea. Pero la que nosotros fuimos a pedir eso fue porque nos llegábamos a fin de mes y eso, había que pedir un extra y... Y ya digo, se rellena nuestra puta cara. ¿Va a Battle Royale? Pues sí, tiene pinta de ser Battle Royale. No, eso era claro que iba a caer un Battle Royale. Era clarísimo que iba a caer un Battle. No sé si es un Battle Royale o es un... O es un... Juego tipo Deathmatch. Y ya está. Igual es ambos. El juego tiene ambas modalidades. Solo una misión. Porque parece un mapa como muy pequeño para ser Battle Royale, ¿no? Lemnis Gate. Agosto 3. A ver, lo voy a buscar. Parece Open Beta como en julio. ¿Vosotros podéis pedir ayuda al ciudadano? Aquí los que no tienen nada tienen que bendigar. Aquí en las islas, por desgracia también. Porque todas las viviendas de protección oficial están llenas y si no tienes casa te comes una mierda y te vas debajo un ponte. Pero luego, luego, oye, hoteles, los que quieras, vacíos todo el invierno. Ahí podrías estar viviendo un montón de gente, pero no, mejor que estar en la puta calle. No, es verdad, aquí lo que son los extranjeros pueden pedir ayudas libremente. Es decir, aquí los extranjeros piden todas las ayudas que quieren y se las dan. Porque, obviamente, aquí la ley está un poquito más... Tiene un poquito más a lo que son los extranjeros, a que no los llamen racistas y nada de eso. Así que si va a un extranjero y pide una ayuda y no se la conceden o le ponen muchas pegas, puede directamente a la policía y decir, oye, policía, que no me den esta ayuda. Y viene la policía y dice, ¿cómo? Y le meto un guantazo al del mostrador y le da la ayuda. Y encima con extra. Por juicio, claro que sí. ¡Maldita sea, nací a las Baleares! Cuidado con lo que están diciendo, ¿eh? Estás hablando de mi tierra. Fíjate que te saca la tulle y te golpea desde allí, ¿eh? Espera. Que igual en las Baleares no hay ayudas para los de aquí. Pero para los extranjeros hay las que quieras y más. Ostras, estoy leyendo Lemmingsgate aquí en Steam y pone, Lemmingsgate es un revolucionario sutra estratégico por turnos en primera persona, que se desarrolla en un bucle temporal. ¿Cómo te quedas? ¿Cuál es? El que han anunciado... ¿El de ahora mismo? El de antes que era lo de que estamos dudando si era un Battle Royale o no. Me parto a la bolle. Es un sutra estratégico por turnos en primera persona, que me estás contando. Pues no parecía muy por turnos, la verdad. No, no. ¿Qué coño es esto? Eh... ¡Furry! ¿Qué? ¡Furry Flight Pony a uno! No te has fijado. No. Pues ahí en la parte de arriba de la pantalla. ¿No se juega un juego de burros? No, no se juega un juego de burros. Pero casi. Sí. Ellos pueden salir a la caer en un computador, pero si no, se masturban en un mostrador de Amazonas y te sacan. Bueno, eso también. Eso pasa aquí también. A ver, ya no sabes que te saquen, es que seguramente te llevan al cuartelillo unas cuantas horas. Yo sé. Es que eso es lo que nadie tendría que hacer en público, por dios. Eso no va a ser en público. O sea, solamente te lo hará en privado. No te vas a matar. A ver, que tú también puedes hacerlo. O sea, te pones un anillo vibrador de esos y pa dentro. A ver, sí, también. Está el Satisfyer Man, de hecho. Sí, sí, lo sé, lo sé. Y eso, a ver, te marco un poco más el paquete, pero ya está. ¿Dios de gusto en PC? ¿Kurita? ¿Marik Steiner? ¿Qué PC? Pues a mí me parece en naves espaciales. ¿Lo van a sortear? ¿Lo van a sortear? No, no... No sé ni qué están haciendo con eso. No sé, no sé si no. Porque si no sortear, yo lo quiero. Joder, y tanto. Yo también. Hombre, es un pesejado. Seguro que lleva a tres mil la venta mínimo. ¡Uh, Zero Games! ¡Oh, Zero Games! ¡Hostia, Zero Games suelen anunciar cositas buenas! Pero no va a ser el nuevo land nuevo, ¿verdad? No tiene pinta Vale, creo que sea el otro juego Es que Zero Game se hace dos juegos Unos se volan y otros Supongo que será este O sea, secuela o algo Sí, este es Wartales Yo quiero ya un Ébola en 3, tío Hace tiempo El juego este es un poquito Como el Liberty, ¿no? Me recuerda bastante al Liberty Sigue queriendo Hay algo... A ver... Es que la bola no acabó antes Ébola, Zero Games Ah, no, perdón Era Northgrad, el otro juego Esta es IP nueva Sí, esta es IP nueva Wartales O sea, un mundo abierto de RPG En el que vas formado Tu grupo de mercenarios Walken Chic Interesante pinta No, me lo veía mucho Porque se prefiere un Evoland Pero bueno, está interesante Ixion Más espacio Está viendo mucho espacio En estas conferencias Estar aquí Estoy por... Esta noticia es la noticia Este... Quitar esto de aquí Y estirar los propiedades Wall Premier Como les gusta Poner los Wall Premier ¿Eh? Ah, y vais tener las piernas ahí Encima de la... Del cajón Ojo, hubo arregulado. Pensé que no duermo. Si, es que está yendo muy lentito. Cuello. Wow, espacial. ¿Cuál es? ¡Naves! ¡Yau! Y nos traen un problema. Y nos traen un problema. ¿Qué problema es? Es yo caca, por favor, que me ayude. El puto... El puto astronauta. Es un normal que se ha castigado. ¡Ay! ZZZ totalmente, ¿de acuerdo? Es que es muy... Como muy de farrameo, muy lento este juego, ¿no? O sea... Este es un juego de este de gestionar recursos, seguro, pero en el espacio Oh, estos juegos encajan muy bien en PC, la verdad Es que solo podéis tirarlos en PC y en otros sitios te lo van a meter por el culo Lo que pasa es que gestión de recursos en el espacio había salido ya algo... Algo ya este año, ¿no? El Dyson Sphere Simulator... El Dyson Sphere Program... De hecho es bastante bueno... Yo ya lo he jugado... Y es bastante, bastante bueno Me dormí... Sí... Yo también en cualquier momento igual... ... Hostia, pues nos cambiamos la categoría a... No a Game Sleepy ni a tomar por culo Exacto Ixion ¿Han usado la misma fuente que con el Edge Compti? Pues sí... Totalmente... Putos cutres... World Premier otra vez... World Premier... Otra vez... Avimir... World Premier... From the creators of the award winning... Far... Long Sings... Es... Es una muñeca... Little Nightmares 3... No, no creo que sea Little Nightmares 3... Ni de coña... Era un otro juego de barquiños... En pijama de casa de Mikkel... Que se duerme último... Es el más chas... No, al revés... El primero que se duerma... Se come... Se come la galleta... A ver... Espérate... Que igual... Allí en la tarde no saben cuál es el juego de la galleta... Tú sabes cuál es... Sí... 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 Lo sé yo... Y los he venido estando... También... No te preocupes... Vale, vale, vale... Eh... Están venidos... Pues el primero... El primero que se duerma... Al día siguiente... Se come la galleta... Lo siento... Vale... Tampoco han mostrado mucho de esto... De chocolate blanco... Correcto... Hijo de los demás... Qué... No... Y al revés... ¿No? El primero es dormirse, es el gore viejo de los demás... ¿Te has fijado en qué me tengo que fijar... Madness? RTX es una milla espacial asi... Ah, sí, sí, eso ya lo hemos visto al principio de la conferencia... Es bastante... Es bastante gracioso... Es gracioso... Pues porque todas las RTX justamente están por ahí... Por al espacio porque... En las tiendas no están. Una 3.090, sí, sí. Bueno de su hogar, buena oíte, venga. Nos vemos, un abrazo. Gracias por pasarte. Buenas noches. World Premiere. Pues nada, le ha tocado al Jajas ser el on a hold. Network Legacies. Work. Ficas son los reyes majos. Son los padres. Ah, pero este no lo mostraron ya? No. Wow. Podría ser perfectamente un puto juego de móvil, tío. Sí, es que perder mucho. A ver, este cuerpo hiciera la mierda aquí, ¿no? Ahí está. Que me hicieron aparcarlo. World Legacy. Este no fue el que presentaron el otro día. Me suena que sí. O si no es muy parecido. ¡Ojo al meme! ¡Ah, pusieron el meme! ¡Ah, pusieron el meme! ¡Ah, pusieron el meme! ¡Pichos weones! No, no, no. No, no. No hay detrás de vol. No puedes hacer netorare o no puedes hacer netorare. Eso sí, eso es... Tengo ahí. El netorare es importante. Interés de la Insanity. New Maps. No, pero esto es una expansión de un juego que ya existe, ¿no? Sí, 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 es una expansión. Un poco. El meme siempre anima. Pero si esta es expansión. Hype Matter. Debe decir yo, lo que está aquí es la Hype Matter. Está muerto de asco el... El... el PogChamp. Es temprano... Bueno, está bien un poquito de... Ha hecho un poquito de... Al final y el corte anterior nos tragamos las 7 horas de directo y hoy va a ser también lo mismo. Bueno, al menos yo me voy a tragar las 7 horas. A ver, ya lo tonto también me la voy a tragar porque me voy a comer luego la... Uy, espera. ¿Eso era algo de Simpsons? Era algo de Holmed que han anunciado ahí. Hostia, claro. Si lo tienen que anunciar en algún lado, es de aquí. Quiero darle a recortar. Ah, DevBot, te amo mucho más como una voz sin cuerpo. Es que me parece que he visto una escena. A ver qué voy a ver. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Pobrecito. El universo es gigante. Hay tantos juegos que hay que hacer. No, no. Qué coño, pobrecito. Si yo quiero ser como él. ¿Para qué te crees que me dejo la barba? Para cuando sea viejo. Sí, es que no sé exactamente, pero hay un momento en el que parece como una especie de cosa blanca. Pero no sé, Simpsons como las tarjetas gráficas son los reyes correctos, son los padres. Simpsons es el meme este de... Lo siento, profe, no hice el trabajo. Simpsons es el nuevo... Cyberpunk. Half-Life 3. Es el nuevo Half-Life 3. Mecas. No entiendo por qué me captura el puntero del ratón. No debería. A mí también. En teoría, cuando tengo puesto lo que es capturar ventana, me suele capturar el puntero. No sé por qué. Creo que lo puedes desactivar. Aquí. Sí, ya está desactivado. Esto... Uy. Me da propiedades de la cámara. No me da igual esto. Digo que es capturar el cursor y ya está. Sí, esto me da igual, la verdad. Ahora mismo... Esto me da igual que sea el cursor. No, tampoco me importa mucho. A mí es que no me gusta aparecer un profesor de estos que se deja él rotar en medio del PowerPoint. Sí, eso para algunas cosas y ya, yo lo quito. Pero para esto tampoco me... No sé. O que es lo que pasa. No sé. No sé. Que asusten. Que asusten. Tiro la botella y me asusten. El problema grabó que es justo ese que no pasó nada Aquí bien podría ser el vecino de arriba haciendo cucharas de madera Pero el vecino está haciendo cucharas de madera No, 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 pero ojalá Así se lo grabaría en directo Como hace una cuchara, pero ya no las hace Al menos ya está relleno A esta hora llenala Igual otras cosas sí ¿Qué cosas? ¿Quién? Os doy un consejo gente Si hace mucho tiempo que no hacéis deportes y apuntarse al gimnasio No vayáis de machitos porque os vais a destrojar Que es lo que vamos a matar No, no, no No pueden levantar los brazos No, eso es lo peor Si vas a ponerse ejercicio poquito a poquito ¿No trabajas mañana? No, por fortuna mañana no, el martes sí Por fortuna mañana no, pero el martes sí Más uno Más uno Let's go De hecho, mañana a qué hora acaba esto Mañana a las últimas a las 11 y media cap Como sé que no creo que acabe muy tarde esto No, yo supongo que mañana a las 12 y poco ya estaremos listos Y la del martes es la Joder, lo que pasa es que el martes Desde las 6 del Nintendo Direct Hasta las 11 y 25 del Bandai Namco Ahora Nintendo va a ser muy largo Hoy vamos a tener muchas horas No, no, Nintendo será máximo una horita como siempre Habrá un montón de horas vacías ahí que tú podrás irte a descansar a meterte cuatro pajas Lo que quieras un poco Tengo que pensar que estoy jugando a cualquier juego Me pongo un reto y si va, tengo que hacer ejercicios Hostia, eso juego El problema con eso es que llegas a ser tan bueno Que luego nunca haces ejercicios Sí, eso fue un estudio que salió ahí en plan de Los gamers deberían hacer no sé cuántas flexiones o no sé qué Cada vez que mueven un juego y salía el meme de Así, pues voy a jugar a Dark Souls a ver cómo me pongo Se te cae el pelo y matas a todo el mundo de un puñetazo Tengo que tener judío del reto ¿Te imaginas? Tengo que hacer cinco flexiones por cada vez que mueren Dark Souls Sales del tutorial ya ahí con los espectrales ahí ¡Pah! 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 ¿Está lloviendo? Maravilloso, se ha puesto a llover Mira el limbo Ay... Ay, ¿cuál es el tercer juego que he visto yo? Una sombra blanca antes Puede ser Hostia, cuidado, ¿eh? El PC se está tirando cum mientras nada Parece muy limbo esto La verdad Sublimbo pero bajo el agua Sublimbo Náutica Hostia Joder, qué grube las muertes, ¿no? Sí, esto es lo que yo había visto antes SILT SILT SONG SILT SONG Nos tiltearon Ay... Este es el Gronyborg Hola vecino Che, hola vecino 7 No, el 2 ¿Cuántas metas tuvo este juego? Tuvo como un huevo de versiones Sí, eso lo comentamos ayer Los otros días De que Empezó como sin un juego En el que tú tenías que meterte en la casa de tu vecino A investigar Después cambió el objetivo Que tenías que Coge una pelota O algo así Después pasó a ser unos niños Que jugaban escondite dentro de la casa Y pasó por tantísimas versiones Que ya ni se sabe El hola vecino 2 Y míralo, el vecino Y creo que ahora Lo que te habías comentado Era como que Habían cambiado la inteligencia artificial Para Para que en vez de Cogerte a ti Sino que te encerrase Y eso Sería ese juego Sería cara de puta al vecino Había un juego Que era así Yo me acuerdo Yo lo jugaba Era súper bueno Que era Mi vecino infernal O un vecino infernal Ah, así me suena Era súper divertido Ese juego Que era de putear A un señor Entonces Dejaste la pelota Del vecino Vecino malo Luego de grandes peleas Contra los miedos Fin Es un buen lore Es un buen lore Jú, dice Miquel Es un goti Dicen que el juego Es un goti El que has dicho Del vecino infernal Que eso es Un clásico Además había El uno Que era en su casa Y luego había otro Que era como En un crucero Que lo perseguías Cuando él se iba de vacaciones Y no dejaba de descansar Ni de vacaciones Que era como una persona ¿Crees? Una bellísima persona Es un ser de luz En ese videojuego Yacobo es que estoy Igual Dime, dime No Ah no Que digo que Igual En algún momento Lo subo Algunos directillos De puta madre Del vecino infernal Porque Estaba tan de fresquito Ah si Se molaría Pero si ve De que esto ya Lo he visto Esto ya lo anunciaron Ayer En la de Indies En la de Indies Ah si El El Jurassic Evolution 2 ¿No? Si Y el vecino O la vecino También En la Windows Que tenías que poner El CD Te era la En la época De los CDs El juego No sé si era del 2007 No tanto Debería ser 2005 2006 Ah Here we are Canta por encima Que esta canción Tiene copy En teoría En Twitch Gaming No deberían No deberían dejar El copy Para proteger Los streamers Ya Pero hubo problemas El otro día Cuando creo que No sé quién era Que intentó resubir El directo Si Ya Ya Y Y Lo de Jurassic Park Le se lo tumbó A ver Voy a mirar Yo le he dado ya Resubir El otro Lo voy a estar Por aquí Aquí está Hostia Todavía no está Todavía no se ha subido Está subiéndose Son muchas horas Ya tío Son 7 horas y media Son 7 horas y media De puto video Bien frescas Mala mía Está fresca mi panita Pues yo le tengo ganas Al Jurassic Evolution 2 La verdad Puntas Cuando se acondra la orgía Ahora mismo Yo me voy a bajar Los pantalones ya Pues no sé si lo cogiste Pero estuvo el Evolution 1 Gratis en Epic Estas navidades Y por eso Lo he jugado Por eso lo tengo ganas al top Sangre nueva Perfecto Justo lo que necesitaba Hostia Es como el Doom Pero al revés Ultra kill Esto se podría considerar Como Pixar Así que El de antes No, porque te están enseñando Los antiguos Esto es lo que se ha dicho Es que es antiguo Ah, vale, vale ¿Qué cojones? ¿Por qué hubo una chica Y un brazo ahí? Pues se me ha dado todo un buen ¿Qué cojones? Estoy viendo Gente Ahí están mis pantalones Listo para la orgía Me tomo por culo Mejor que Yo no creo Esto soy capaz de decir De ultra kill ¿Qué van a vender? Una compilación Con todos los juegos No creo que esto es lo que van a mostrar O van a traer Dave, lo siento Eso es realmente genial Dave Esto es un poco Embarrollante ¿Puedo irme a correr un poco? No me aseguro Que tenemos suficiente Para nuestro próximo video No me jodas ¿Qué pasa? ¿Qué le ha cortado? Estaba hablando Y le ha dicho Oye, para que Tenemos que ir más rápido Euchle que no nos da tiempo ¡Gabe, let's give you a da! ¡Gabe, let's give you a da! ¡Give me the stupid thing! Son of myash I mi ¿ mailbox? ¿Dónde está Gabe? ¿Dónde está el botón? En la carta de Silvi Oh, ¿Han censurado el corte de manga? Cuidado No, me gusta que ponía ahí un filthi O sea, un filthi casual Claro que Dave es y estará bien Y si no ¿Quién lo importa? Porque tenemos un mensaje especial de Gabe ¡No, no lo voy a hacer, Gabe! ¡Hasta la próxima! ¡Portal 3! ¡Portal 3! Y te caía la boca además Pues sería la mejor caída de boca de la historia Una de esas para nosotros es Steam Next Fest Un evento que estamos hostiendo en un poco de días para dar a los jugadores la oportunidad de probar las demos de los próximos juegos gratuitos Estaremos presentando algunas de las demos que estarás viendo durante esta semana El evento de PC Gamer y tantas más ¡Hasta la vista de algunos de los titulos que estarán presentados durante Steam Next Fest! ¿Qué traen? Tenitor ¿Dónde es Citadel? ¡Ojo! Se está corriendo el... ...el PogChamp No sé si ya la he visto a ver... Los titulos... Si... Si hice la palabra 3, regalo subs al canal de Mickey y al de Joseba No, no lo voy a decir No lo voy a decir nunca 3 Spoiler... No se lo contar hasta 3 Es como Pitbull, que solo sabía contar hasta 4, no más. Pues entre hasta 2. Ya ves aquí, it's the pronounced power. Tiene bueno, esto tiene buena pinta, eh. No, no está mal. Tiene un rollito bayoneta. Bueno, gente, ¿preparamos para ver porno de esta señora dentro de 10 minutos? No sé. Todas motherfucking Persona 5 reference. Sí, te doy un stand al espalda todo el rato. Soulstice. Me gusta el nombre. A ver, voy a mirarlo si hay quiet list en Steam. Soulstice, aquí está. Eh, de excusa. Voy a poner aquí en el directo deseados. Shhh. Agarra. Shhh. No hay la ventana aquí. Ojo, momento hardware. Es perfecto poder cambiar las piezas de mi PC recientemente nuevo. En referencia a la gente que pone RGBs por todo. Esto está muy interesante. Tiene coña porque yo cuando fui a montar el PC tenía más o menos idea de qué piezas quería poner, tal. A ver si fui a la tienda para que me recomendaran. Y me acuerdo que cuando le dije que lo que quería montar era un PC más o menos gaming y tal, lo primero que el dependiente hizo fue meterme todas las piezas con puto RGB y lucecitas. Y me dijo, te vas a hacer esto por 2500 euros. Y le digo, ¿cómo? Y empezándonos a quitar piezas con luces, piezas con luces, piezas con luces y al final se quedó en 1500. Pero me cago en la puta. ¿Por qué coño me querías meter todo en luces cuando te he dicho que era gaming? Quiero que sea funcional, quiero que sea una puta discoteca. ¿Estás viendo esto? Sí, sí, es un guante para jugar. Eh, la CSLDD, esa me interesa a mí. Solo 350 euros. ¡Oh, puter! Sin el volante, sin el volante, solo el motor. Joder. Y sin pedales ni nada, solo el motor. Ojalá. Eso vale más que... Más que mi casa. Solo. No por solo. Sí, intenta jugar con eso al Rocket League, señora. Que no te va a ir bien. Me pego al Mario Kart 8 con eso, a ver qué pasa. Escucha, pues al Mario Kart 8 igual lo saca, pero al... Hostia, ¿y esto qué es? Una Switch Extra Pro. Es la Switch Pro. Es la Switch Pro. Bueno, gente. ¡Hostia, 2.900! Pero si... Pero que me estás contando, que esa pantalla es el doble que mi PC. Pero que esa pantalla vale el doble que mi PC. Pero que me estás contando. Con eso me compro dos PCs como el que tengo. Pues vale el triple que es mío. Pero que me estás contando. No te cuesta tu PC. Pues 1.500 euros se quedó la broma. Si tenías de ahorro que se fueron así. 1.500 euros costó. Warhammer. Y eso costaba 3.000 euros. Bueno, 3.000 dólares. ¿Qué euros será? Uh, qué gallo. ¿Un poquito menos? Sí, en 2.900 y algo. 2.800 y pico. Esto es el... El Space Marines nuevo. El Warhammer Space Marines nuevo. Uh. Esto es lo que le mola, Rasa Black. Que a él le encanta la... Warhammer. Keyors Gate. Demon Hunters. Demon Hunters. Te pone que me he hecho uno y ahí va. Un peto y es después. Un peto y es después. Huhhuh. El chico. El chico. Ni siquiera. Sin. Oye. Un peto. ¿Cuál? Un peto y este. El chico. Next up we have a trailer for Pioneer, a spooky and gorgeous looking shooter that draws on the lineage of games like Stalker. Let's take a look. Let's take a look. Dimitri. How's the camera going? Dimitri. Let's take a look. Yes, 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 yes. I'm sorry. I don't speak. No Russian. Remember, no Russian. Okay. No, I'm sorry. No, I'm sorry, but if you have to talk with a Russian, you have to turn it up. Ziq bit. And you say, Ziq bit and Putin. Exactly. No. Then you say, Ra, 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 Putin. What is this? Oh man. ¿Esto qué es? ¿Un metro del chino? El metro de hacendado Es el centímetro Me encanta cómo van cambiando entre cinemáticas en inglés y cinemáticas en ruso Sí, el tráiler a veces muestra secciones en inglés, a veces muestra secciones en ruso Esto está muy, muy verde Camarata Camarrata por el cop He leado por ahí en ruso En vodka Sorry, no hablo en vodka, pero p*** madre por si acaso Pioneer Eso es un modo de juego de la magia De los más caros, de hecho Ok, creo que esta escena representa el juego ahora mismo Un señor abrazando un tanque con todo en llamas Bueno, eso representa a Rusia, pero no Es una transmisión especial de uno de nuestros mejores juegos basados en el espacio Yvonne Yvonne Voy a mirar lo que he dicho En el traductor No me cuantas Tiene un ruso Ya está el ruso El ruso Vale, en la primera he puesto larga vida a Rusia Y en el segundo Ha puesto Tuyo con vinagre ¿Qué? A ver, voy a quitar el resto Tuyo con vinagre ¿Estás bien, Graboff? Me ha llamado pollo con vinagre No, tuyo con vinagre No sé si es que... Vale, y ahora me he hecho Tuyo, T-U-I-G-A-O, tuyo Al tuyo con vinagre Sí Y ahora lo que ha puesto es No traduzcas, perra Cuanto más me digas, más voy a traducir Esto lo podemos contar como furro, sí Lo voy a contar como furro Bien, el contador de furros a uno Es raro escribir los rusos, eh, de verdad Es raro escribir los rusos, eh, de verdad No sé si los juegos son free to play o que son Pero es que parecen como muy del estilo free to play Sí A ver Este es bastante souls light, la cosa como... Ah, es un roll light Joder Wall premiere, les gusta poner la bandita de wall premiere, eh Yo no puedo decirte más grave que mi procesador de cabeza Tener que estar así, sí, de por sí, tío Que chulo en las animaciones Eso ves, el nuevo LittleBigPlanet Es como un super mono de momento Hostia Tinykin Tinykin Oh no, como te encuentres con una cocoracha me muero O con una araña Mira los ácaros Cómo te siguen Hostia, pues es como... Esto es Pikmin, no me jodas Un Pikmin para PC, sí Hostia, esto es un puto Pikmin Nintendo, pon la manita, rey No sé si como Nintendo le de por echar un buen vistazo a esto O de mando al canto O de mando al canto Esto es un maldito Pikmin Poder, tío, mejor ser feliz y mirar luego el cartel que tiene este hombre detrás Sí, sí, ya... Ah, no vale, creo otro juego Es de Chernobylite Sí, sí, antes que era de Niña del Este ¿Cuántas veces han anunciado ya el Chernobylite, tío? Pues... bastantes Han anunciado bastantes Lo que no... Lo que no sé es que... La gente está muy hypeada por esto Porque lo he visto ya bastantes veces Lo han anunciado bastante Pero no tengo muy claro qué es lo que ofrece exactamente esto Ni que esto Ni que trae No hecha No Anthony O es un FPS survival O es un FPS survival Y a lo mejor tiene cooperativa online Si, pero con Chernobyl... No, 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 no. La gente está muy emocionada con él, con este juego, a ver cómo sale. Future game shows... Pero esto lo sacan a la una. Mucho texto. Y ya está, ha salido para decir todas las trailers. World Premiere. World Premiere. Eh, Pixels ahora sí. Pixels, sí, Megalia. Pixels, Pixels, Pixels. RPG. Sí, ya me capta la atención. Pixels y RPG. O sea, no tiene buena pinta. Real time turn base. Igual tienes X segundos para actuar. Ese es tu turno. Sí, pero... O sea, que será acción pero por turno. Claro, pero real... Te dan 5 segundos y tienes 5 segundos para hacer los combos que puedas. Y luego le toca al otro. X-Box era por eso lo de... Real time turn base. No, no es el de la X-Box, el de la conferencia. El de la X-Box era otro. Sacred Fire. No, hombre. Sacri... 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 Y te vas a quedar ahí. El perro. El del... El que apareció en... Si es un Kickstarter, se lo sé, se lo sé. El que apareció en la de X-Box era más chulo que este. Guau, guau. Si es que hay que comentar cualquier cosa ya, porque es que... Está siendo muy sosa la de PC. Si, a ver, cositas interesantes que puedan llegar a ser divertidas, pero ya está. Si, pero lo que pasa es que... Es como que es... O no, el sistema de construcción del Fortnite. Hombre... Más que del Fortnite, no es del Fortnite. Es más bien... Es el sistema de construcción en el mundo 3D. Es decir... Al fin y al cabo, en 3D, tampoco puedes ponerlo libremente, todo lo que quieras. A ver... Si se lo propusieran, podrían. Podrías. Si, podrían. Pero a saber cómo tirarían eso. Como en el Minecraft. Si, claro. Es que el Minecraft está basado por bloquecitos. Está basando ahí todo... Todo individual. Pues tío, que puedas craftear tablones y tengas que clavar tú los tablones con un martillo. Pues mira, eso estaría chulo. Eso estaría muy chulo, la verdad. ¡Eh! ¡Pixel! 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 2-1 para el Pixel, eh. Si. Ah, pero es que lo hemos tronado ayer, creo. Eh. Se ha parado. Ah, no. Sí, sí. Ya volví, ya volví. Sí, sí. Supongo que quiere decir que no le suena. Ah. Me he quedado. Sí, sí. Este lo anunciaron ayer, pero... Lo anunciaron ayer al principio. Algún día aprenderás que... No, no te preocupes. Sí, sí. Para ustedes que están viendo, decidir cuáles de estos dos dos maravillosos MekWarrior 5 en PC se desplazó por tu oportunidad de ganar, a través de Intel. Sí, sí. Y sorteando los PC, ¿participa gente? Jajajajajajajajajajaj. ¿Cómo se participa? No, no sé, creo que tienen que estar... Boatnow ум... La hashtag. Pollen... En el chat oficial. Y yo me after a ponerlo. Míquiel, ¿cómo te va la vida? Si te lo cuento, no termino hoy, eh. No, la verdad es que estoy un poco ocupado con todo el tema del piso, para hacer la mudanza lo antes que podamos. Vamos a ir desde piso. Sí, me voy a vivir con mi novia. No, pues felicidades ahí a tope. A ver si para finales de verano ya podemos estar por ahí. Me es interesante que estén en la conferencia, pues un poco sí. Pues felicidades ahí por la mudanza y espero que no te pierdan nada y que no te rompan nada de mientras. A ver, si alguien rompe algo voy a ser yo, porque la voy a hacer yo en la mudanza. Ah, no vas a contratar nada, vas a gastarlo tú. No tengo dinero para contratar a nadie. Total, lo único que tengo que llevar son las consolas, los juegos, el PC y mi ropa y ya está. Es que no tengo nada más. Soy pobre. Ah, pensé que iba a ser un sistema de transporte en el que metías todo y te llevan con un camión a algún sitio. Qué va, qué va. Si es que además allí donde me voy está 15 minutos en coche de donde estoy viviendo ahora. Pixel, pixel. Y como no me tengo que llevar ni móvil ni nada porque estoy viviendo en casa de mi abuela y nada de esto es mío. Este también lo mostraron ayer. Una aventura gráfica. No, creo que era algo así de mundo abierto, si no me equivoco. Es que esta es que la buscamos ayer por Steam, me parece que esto era algo de mundo abierto. O sea, a mí, los primeros juegos que se cagan con picheras me hacían gracia. Cuando llevan 5.780 ya no me hacen tanta. Sí, eso es lo que comentamos ayer, Jack y yo. De que, a ver, están bonitos, son interesantes, te dan más libertad para hacer la historia porque el pixel no te requiere tanto esfuerzo. Pero es que los deseadores sin ti han tomado el camino ese y, a ver, le puedes meter un dibujito aunque sea por ahí, puedes intentar hacer algo a mano. Pequeñas cositas. No tiene por qué ser todo... Poder, el puto Unreal no es tan difícil de explicar. Claro, tío. Incluso el propio RPG Maker te permite lo que es cambiar un montón de cores por elementos dibujados por ti mismo. Pero, tío, es que... Todas las putas años presentan 50 juegos de Pixel. Y llegas gansa, tío. No, 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 no. La verdad es que está bastante guapo el PC. Ah, pero que eso es todo el PC. Sí, este es el PC que van a regalar. Ah, coño, joder. Yo estaba pensando todo el rato, ¿qué PC será? ¿Qué PC será yo? ¿Eso es una nave? ¿Qué nave más rara? Que es un PC con... con forma de nave. Joder. Es un PC modeado. Claro, yo decía yo que no me cuadraba. Está que chulo. Esto es que estoy empanadísimo ya a estas horas. ¿Untel y once? No, y nueve, lo decía. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues si no quieres no aguantas. No, a ver, vamos a aguantar. Ya total, solo queda una hora. El Future, que es el de Warner, en teoría. Sí, el Future Game Show, por lo que he leído antes, porque no tenía mucha idea de qué era iba a ser. Era... Pixel, Pixel. Eran... Sega, EA, Warner y puede ser que alguna más. Entonces igual, Sega, en Sega, no lo voy a poner el Future Game Show. Ya, es que yo no pensaba hacer hasta el Future Game Show. Yo pensaba quedarme hasta aquí. Pero viendo que iban a añadir a Sega, digo, bueno, ya añadimos a Sega. Que Sega es importante, así que... Merece la pena. Pero no es que sí. Yo en principio, si no estoy muy reventado, cuando acabe la Future Game Show me pondré a ver... Otra vez Microsoft y vez hay otra posibilidad que el solo ha perdido. Como yo. Otro Tactics, joder, se han puesto súper de moda los Tactics, tío. Ya hay Tactics de todo. Al final acaban... Es cuando pega el boom. Y de Tactics... A ver, hay muchos... Pero todos tienen sus cositas ahí... De que si la apuntaría, que si la apuntaría, que si la apuntaría, no sé qué. A ver, ¿este cómo lo lleva? ¿Somos off-concursos? Opciones de conquista. No vale la pena, es una pérdida de tiempo. Que Square Enix no ha venido. ¿Pero qué es Square Enix? ¿Eh? No te entiendo. ¿Square Enix qué es? No te entiendo. ¿Es Square Enix? ¿Es eso? ¿Se come? Sí. Pero en esta... Square Enix es la desarrolladora que ha hecho Bravely y Final Fantasy y estos. Ya no sé ellos, que estaba siendo yo. Ah, vale. Joder, es que es la una de la mañana. Estoy que no computo bien, no proceso. ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Por qué soy? Ay, ahora me alguien me podría... Es la una, cerca ya. Le falta siete minutos. A mí me podrías decirme alguna de estas de... A mí me están seis. No sé, cinco y tres. Podrías meterme alguna de estas del permatrago, de lo que sea, y... Y me la tragarías. ¿Qué te tragarías, dices? Que se sienten vivir en el futuro. Pues es una mierda como el pasado, así que hay que tener que tener el pasado, Marty. Es verdad, ahora que lo pienso. Si uno de la tan viene para acá... Viajaría al futuro. Ha perdido un día de vida, tío. Pues si nosotros viajaríamos a la tan, ganaríamos un día, ganaríamos al pasado. Hostia, pues hay que viajar todos los días a la tan. El problema es que cuando entran no sales de la tan. Estas son las conversaciones porreras de mente cansada de la una de la mañana. Donde parece que te has metido un porro, pero no, solamente que estamos delirando porque es muy tarde. ¿Otro pixel? Sí, esto es pixel, tipo Doom. Propiedades, pixel, pixel. Madre mía, pues no es una copia del Doom, ¿sabes? Casi. No sé, sí. Doom, pero de Hacendado. Es el Hacendú. Papá. ¿Por qué te fuiste a comprar tabaco y ya volviste? Oh, mira qué pruebas, hace Headshot. Proyecto Warlock. Warlock. Y Kickstarter. ¿Se acabó, gente? Sí. Por fin, pero ahora falta la Future Games Show. ¿Y cuánto falta para la Future Games Show? Nada, empieza la una y acaba las dos. Ah, vale. O sea, por lo menos lo que decía. Sí, queda una olvida lo que decía aquí en el... Tato es con el giveaway, 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 giveaway. ¿Qué les pasa con giveaway? Tienen el Shudder. El PC, que quieren el sorteo. El lunes, aquí está. Hasta la... ¡Ay! No me lo quites. No me lo quito. Hombre, se ha muerto. Bien, bien, lo han matado. Por fin se acabó esta mierda. Y después está The Twitch and Gathering. Yo in... Bah, eso ya me la suda. ¡Oh, Dios mío, no! ¡Tiene mucho tiempo para vivir en la vibración! ¡Hasta la primera vez que se va a estar en este año! ¿1 a 10 que le dan? ¿Eh? Que de 1 a 10 que le damos a la aplicación esta. Ah. A ver... Ha presentado cosas interesantes, pero... Ha sido un poco aburrido, si yo le diría un 5. ¿Qué coño es esto? The Revenge of the Devot. ¡Oh, Dios mío, Dios mío! Yo le daría... Mejor que la de Square, sí. Claro, es que el problema es que yo no los he visto. O sea, que no te puedo decir. Yo sí te lo digo. Grabo... Superar Square no es muy difícil. Con el mierdón que han puesto Superar Square cualquiera por Superar Square. A ver, yo realmente he visto juegos interesantes... Pero me ha aburrido. Y para mí, si me aburro, no puedo probar. Y por tanto, yo lo pongo en 4. Claro, es que... Yo le doy un 5 porque ha mostrado alguna cosa que me ha interesado. Y venía con cosas preparadas. Pero es que ha sido muy larga y muy pesada la charla. Muchísimo juego indie. Muchísimo, muchísimo juego indie. Y hay juegos indie que son una pasada, pero es que hay otros que son un mierdolo. Y al final no han mostrado nada de Sillson. No. Cuidado que no haya pillado Sony exclusiva temporal para el Sillson. ¿Sony? Me toca ser a Nintendo. Yo podría ser. Porque, bueno, no sé si sabes o... Pero en teoría, Sillson, los únicos para los que está confirmado son para Switch y PC. Xbox y Play están fuera. ¿Qué? A ver, que igual luego también es exclusiva temporal. ¿Cómo sale el veo, veo? Veo, veo. Entonces empieza ya el Futuro Games Show. Bueno, ya está. Se queda menos de un minuto. Fue calculadísimo. Una cosita. ¿Qué cosita es? Empieza por la S. Sexo. Sí. No, suicidio. Diarrea. Correcto, es diarrea. Con, con ese diarrea, sí, perfecto. Bien. Es, 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 sí arrea. Ay, uy, 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 hostia. Ay. Se está quedando doblado en la silla ya. Estamos ya mayores para esto. La próxima vez me voy a tumbar en la cama, ya me voy a acercar el micrófono, me voy a poner en misita. Ya me quedo un poco lejos, que haría un puer culo. No te tumbas que te duermes, ayúse. No, no, no es para dormir, me sigue para estar recosto más, más cómodo. Tú eras una silla gaming, como yo, pues. Bueno, entonces esto se puede echar para atrás, pero yo no lo hago porque es que me da miedo, literalmente. Alguna vez que lo he puesto, me he hecho un poco para atrás y casi me asusto de que ahora que mueve para atrás. Ya, tío, da un huevo de vértigo eso, además. No, 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 no. Ojo, eh. Los nuevos discos duros de SSD. Son juegos muy grandes, ¿no? Es un pazo de charraco. Creo que son externos No creo Son SSDs externos Podrían ser, eh, cuidado Son externos, tío, tienen notado USB Es verdad, son externos ¿Qué cojones? SSDs externos, me parto la puta polla Hostia, ¿por qué harías un SSD externo? Pues para llevarte Los juegos instalados Al cole Y hay un caso desde ahí Hombre, si tienes Ah, si por ejemplo Tienes los 6 juegos duros en el PC Como es en mi caso, que están justo por la parte abajo Y tienes que andar desmontando un juego Sí, esos SSDs tendría y vendría bien Pero si no No tiene ningún sentido eso Está un poco descompensado el audio y el vídeo Pues sí Un par de milisegundos, creo Un poco descompensado el audio y el audio Sí, un poquito sí Un poco sí, sí, sí Está ahí como... No se va a trabajar No, por favor, aquí está mi buen amigo Y continuo El co-star Troy Baker Un poco descompensado el audio Y continuo Hola, Gora ¿Y por haberse hecho más que el otro? Que el otro ha hecho menos Así que este es un punto positivo ¿Ha dicho...? No, ha dicho la hace palabra No quiero, José, no quiero seguir viendo esto ¿Qué ha dicho la hace palabra? Ha dicho Fortnite Ha dicho Fortnite Perfecto. Perfecto. Hay una oportunidad de ganar una tarjeta negra. Hay una oportunidad de ganar una tarjeta negra de 500 y una tarjeta negra de WB Black. Con la siguiente link. Y tenemos una nueva edición que mostramos aquí. Vamos a ganar una tarjeta negra. Una tarjeta negra. Una visa Black de esa es del gobierno. Ya me gusta bien. ¡World Premier! ¡Boom! ¡World Premier! Tienen ya ahí, ¿eh? No es el que hay. Cuidado. Putos cerdos. Ponen gameplay. Vale, ¿cómo te van a poner gameplay? ¿Alien? ¿Maybe? No. Falta en gps ahí, ¿eh? Sí, le falta un poquito. Va muy desincronizado, tío. Hostia, sí, sí. Instinctión. Wow. Hostia, que mal ha ido el trailer o... Esto puede cargar la página por si acaso ha arreglado, pero... Parece que ahora se ha sincronizado un poco más. Pues voy a recargar la página. Ah, dinosaurios. Voy a recargar la página. Uff, pero pinta cutre, ¿eh? Uff, o está muy verde o pinta cutre. Uff, o está muy verde o pinta cutre. Hostia, ¿qué ha pasado ahí? ¿Has visto también como que se ha ido un poco para atrás? Sí, 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 sí. Estás petardeando. No, esto no es Dinosaur King. Se ve muy genérico, muy... No sé, como de la generación pasada. O de la anterior, es que no sé. Es muy principios de Play 3, finales de Play 2. Sí, es que se ve muy Play 3. ¿Qué es? ¿Qué me metí de ahí? Pero es que además, es como súper cutre. Que están como... Están mal hechos los bichos, coño. Sí, es que es eso, no... Y esto es... Y esto es Engine. Que no es sin Game. Engine, que no es Game, ¿sabes? Normalmente, en Game empeora. No sé. ¡Pokemon! No sé con sea furro. No sé con sea furro. ¡Eh! Es un perezoso. Me gusta. Sí, y sí, es súper mono. Como yo. Ah, esto es Yonder. Ah, lo pone en la carátula, Yonder. Quiero ser perezoso yo también. Yonder. Gracias por ver. Gracias por ver. Yonder. Él hace una vez. Nuestro mundo es quien por los criaturas, Yonder. Yonder. La belleza del mundo, yonder. Ah, ¿esto es lo del Pokémon con los géneros de Ayodores? ¿Te imaginas? Hostia. No, este no es el Palo World. Podría, pero no lo es. Yo lo voy a probar por los putos bebés del Palo World, ni lo que te digo. No, sí, también lo tengo. Lo que pasa es que ese juego viene derivado de otro, que yo lo jugué en su momento, que es el Craftopia. Y el Craftopia es tan verdísimo. Pero es... O sea... Es igual. O sea, también es Pokémon con ametralladoras. No, más o menos. El Craftopia... Lo que era, eh... A Undraster se... No lo abandoné. Básicamente el Craftopia es un mundo libre, al estilo Breath of the Wild, pero con el que te puedes craftear de prácticamente todo. Empezando en la era medieval, vas avanzando y te puedes crear espadas, quesear cosas, hasta llegar hasta ametralladoras. Y puedes usar Pokéballs para atrapar animales y ponerlos en ruedas y hacer que te fabriquen energía para que te cuiden los campos y eso. Ajá. O sea, esclavizar a Pokémon. Sí. Y el Palo World coge ese concepto básico de Craftopia y te lo pasa y te cambian los animales por los Pokémon esos del Mercadona. Pero es básicamente el mismo funcionamiento. A ver, se ve bonito, pero ya está. No es... Abandoné la siguiente comilla. Es decir, en el momento en el que estaba el juego, que esto es un Early Access a día de hoy, no había más contenido. Ahora han puesto más contenido, han solucionado muchos bugs y igual dentro de poco hacemos un capítulo así libre o volvemos a empezar la serie y eso. Pero en el momento en que yo jugué estaba verdísimo. Vigésimo novena vez que anuncie el mismo juego. ¿Cuál será? Espero que sea... ¿Candy Crash? ¿Candy Crash Bandicoot? Un... 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 Un crossover. No, no sé. Pues no, es el... Es el Evolution 2 otra vez. Lo han enseñado en todas las presentaciones. En casi todas. ¿Puede ser? En casi todas. Ayer lo mostraron una vez y hoy lo han mostrado como dos o tres veces, diría yo. No sé. El Dinosaur King, que lo empecé y al final perdí el archivo. Igual algún día volvemos a empezar. Lo que pasa es que... Dinosaur King, tú quieres ser... Lo que pasa es que el juego de Dinosaur King es para pegarse un tiro en los huevos con una cuchilla y... Y... Y quedarte instalando. Yuseppe, Yuseppe, te has pasado Sonic 06. Sí, sí, no. Y tranquilo, que Dinosaur King lo tengo. Tengo el juego en físico y me lo he pasado. Pero pasárselo es la peor experiencia del mundo. Es un sistema totalmente aleatorio de combate. ¿Cómo aleatorio va por dados o qué? Eh, más o menos. Es decir, literalmente el juego es piedra, papel, tijera. Es decir, los movimientos están divididos entre movimientos piedra, movimientos papel y movimientos tijera. Tu enemigo elige uno y tú eliges otro. Si tú ganas el juego, es decir, si por ejemplo tu enemigo elijo piedra y tú eliges papel, tú atacas y pasa al siguiente turno. Si... Y volvemos a elegir. Si vuelve a elegir el piedra y tú vuelves a elegir papel, vuelves a ganar tú y vuelves a atacar tú. Impidiendo que el otro ataque y siguiendo tú haciendo daño. ¿Qué pasa? Que esto te lo puede devolver. Tú puedes fallar y que el enemigo os haga este daño. O si quedas en empate, os hacéis daño a los dos. Bastante bien, la verdad. Ya sé un juego que no voy a jugar. Pues yo creo que es totalmente aleatorio, porque es que... Entonces es imposible ser bueno en este juego. No, es un RPG. No. Ya, pero tú puedes ser bueno en un RPG. Sí, es que... Lo que pasa es que si... Con el sistema de combate de piedra verdigera, pues... Si, la única forma de ganar es levelearte. Es subirte 20 niveles por encima y que... Y que en caso de que te empieces a meter una racha de perder, perder, perder. Que esto solo te quiten media vida. ¿Qué están haciendo? ¿No? Pues están como mostrando... A Tale of Paper. Esto me suena. Es un gato. Es un gato. En el juego de la habitación. Un gato. Es un gato. Deja en el juego de la habitación. No se puede que vengan. No sé si, estos gatos. Es que va a pegar el petazo. Miquel tiene que jugar Grounded. ¿Cuál es Grounded? No lo sé. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que son claves! ¡Rápido, rápido! ¡Píllala! Paso. No quiero jugar ese juego. Lo han mostrado tanto que sudo. Yo tampoco lo quiero. ¡Bitwalkers! ¡Wow! ¡Otro diablo! ¿Qué juego es el Grounded? No lo sé. A ver, lo voy a buscar. ¿Qué es Grounded? Me suena que lo hemos visto, eh. Grounded Videojuego. ¡Ah, coño! ¡Ya sé cuál es este! ¡Ah, vale! Grounded, no sé si tú te acuerdas. ¿Viste los Game Awards? Ese que tú te haces chiquito. ¿Qué hay? ¿Qué tienes que pegarte con los bichos? Sí. Y que básicamente era un juego que tenía un sistema para quitarte la aracnofobia que convertía una araña gigante en un par de bolas. Eso es el Grounded. Sí, sí, sí. De hecho, yo lo jugué y tuve que usar eso. ¡Furro! 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 ¡Furro y Pixel! ¡Dos por uno! ¡Toma! ¡Ay, mira! ¡Tenemos ahí un doble! ¡Ha tocado! ¡Ha tocado el premio gordo! ¡Además de Furro, Pixel! ¡Espera, otro que viene! ¡Furro, Furro, Furro! Pero Ipixel, Ipixel, no Ipixel, no Ipixel, no. Es solo furro. Nos divertimos pasaciendo esta unidad que escuchando la prueba de conferencia. Rápido, claves, claves, claves. ¿Más furro? ¡Más furro! ¡Más furro, eh! ¡Ya, más un triplete furro! ¿Qué ha dicho? ¡Hack, trick, furro! ¡Hostia, gestor de recursos a tope! ¡Otro RTS! ¡Hostia, con nutrias! ¿Usas nutrias como mano de obra? ¡Furros! Pues donde es furros. Pues a furros. Gracias por mostrarnos esa furraidad. ¿Qué fue eso? ¿Qué es lo que diría si estés jugando en el próximo juego? ¡Es no! ¡Com- ¡SUSBUS! 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 Hasta que se estén jugando en el próximo juego, lo que supere que está la película. ¡SUSBUS! Pasa de 1 hora a 15 minutos. Hostia, ¿te imaginas? Entonces más o menos sabemos que todos los juegos no van a tener un 3P a per se, sino que han pasado ya rápido en plan pa 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 ya, venga. Y que estos no interesan mucho ya. Joder, es Mike Tyson, ¿no? Mike Tyson? Ah, pues sí. No me acuerdo de la E3, es el de Adel. No me acuerdo de la E3, es el de Adel. ¡Ole, los otros tiran para atrás! No, 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 no. No me acuerdo de la E3. ¿Es más, bros? 200 luchadores. ¿Es más, bros? Mujama Dalí. Rey Leona. Javier Jr. Canelo Álvarez. ¿Qué va a ser? ¿Un WC? ¿Un WC? ¿O...? No, no, es WC. O sea, WC. 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 Y ahora es pixelado. Y son furros. Next Gen Visuals. Next Gen Visuals. Ahí es el Lamao. Me quedo dormido de verdad, ¿qué pasó? Pues la verdad es que no mucho Ink. Muchos furros y muchos Deezer. Sí, ahí está el contador. No está Rocky y Little Mac. Son los padres. No se basa en animación. Esto nos permite crear realistas. Y además de los luchadores cuando se están en su pie, no realmente es una animación. Ahora hemos tenido boxers profesionales, profesionales, que vienen a la ciudad... Mira, a ver, es que no he anunciado ninguna cosa así. A ver, han dicho alguna cosita así más. Pero principalmente ha sido todo mucha paja. Y ahora realmente se siente como que hemos creado una paja. Que voy a hacer yo luego, chaval. Tendrísima paja. un vladimir para todos en el siguiente paso tenemos un shooter de guerra mundial con más de 100 jugadores que hacen parte en batallas épicas que hemos creado un hielo y otro pero Hitler se suicidó, así que si juegas como Hitler te matas a ti mismo o sea, se hizo una racha de bajas en Hitler de locos ya tío, se hizo 5 millones a 1 nada, el tío con el mejor cadea del mundo esto que es el Battlefield no, Battlefield ya lo anunciaron, no sé que sea uno nuevo es el futurista, ¿no? el... el... el 2042 si, ese es el que anunciaron en el Battlefield 2042 se imaginan pagar la cuenta legal de Hitler yo creo que hay miedo dentro de la cámara antes que pagar eso si, si, te... ha sido una... ha sido una cooperadora el cobrador no sobrevivió el cobrador no sobrevivió el cobrador no sobrevivió y le dijo, pase por aquí caballero, ahora le pago el cobrador no sobrevivió el 2021 es solo que se va a terminar estoy decidido a anunciar que se lanzará de la primera acción en julio del 27 con la introducción de las fuerzas soviéticas en el norte incluyendo la famosa batalla de Kersk y Stalingrad antes de cerrar el año se va a ingrado lo que piensa que tiene el... el Call of Duty World at War que ya es... que es bastante bueno y tiene esa... esa parte que tiene ahí estelina y todo Como ahora los shooters grandes Han ido a hacer Pudurismo A mi personalmente me gustan más Los shooters así más clásicos, más de este estilo A mi lo que me gusta es que tengan armas reales Tío, de no... A mi esto de que se empiezan a inventar mierdas Si, es que esto es lo que a mi me gusta más Los nuevos Call of Duty Los... Que si el Infinity War, que si el no sé qué A ver si tienen su gracia un rato Porque te tienen igual algún arma así chula Igual tienen a los nuevos personajes y eso Pero... Prefiero mucho más el 1 O sea, el Black Ops 1, el Black Ops 2 y eso A mi el Black Ops 1 es el mejor puto Call of Duty que existe A mi al Black Ops 1 me encanta Los números Mason, ¿qué significan? Significa los putos números Eso es Pixel El Black Ops 2 es el mejor En cuanto a multijugador, sí En cuanto a multijugador, sí Pero en cuanto a historia, no Tío, la historia del primero es muy bueno Y si te juegas el Black Ops 1 Al mismo tiempo que el Black Ops Retribution, creo O algo así, que es de PS Vita Lo gozas mejor Porque están unidos Hay cosas que se comentan en ese Call of Duty Ah, perdón Call of Duty de Clashify Que se comentan Que completan la historia del Black Ops 1 Que guay, no lo sabía eso ¿Cómo vernos lo ve a Navita? Ya, a mi venía con Navita Tengo ganas de tener a Navita Porque ahora mismo Dicen que es el paraíso de la emulación Él sí Todo, el 1 es buenísimo Pero no le gana el 2 Bueno, ahí sabremos Pues sí, a mí me he decepcionado Pues sí Hasta esa hora nos quedamos Opiniones Es que a mí, yo digo En el Black Ops 1 me gusta más la historia Pero en el multijugador me gusta más el del Black Ops 2 La verdad Y luego el modo Zombies Es que el modo Zombies es bastante parecido el 1 y el 2 Es que el modo Zombies pasa, la verdad Ah, yo es lo que más jugaba, pues Yo de hecho me seguía completando los Black Ops Y no nosotros por los Zombies No, no, no me gustan, así que Pero sí, o sea En cuanto a historia Para mí el 1 se mea al 2 El Zombies con Amigos es mejor que el online Es que yo he jugado al Zombies con Amigos Y a ver Un rato divertido es Pero es que Tienes mapas en los que literalmente Puedes romper el juego Tú me vas a jugar al 1 Porque yo me acuerdo que En el mapa este No me acuerdo como se llama Que es un mapa Que es una casa Y que en el centro Hay una especie de lago con lava Donde está la mejora Ese es del 2 Sí, del Black Ops 2 Sí, ese No me acuerdo como se llama Bill Yo algo así No me acuerdo Es que en ese mapa Descubrimos un amigo y yo Que podíamos romper el juego Quedándonos en una habitación Cubriéndonos flancos Y jugamos 3 Y ahora la puta hostia Porque ahí estamos súper cubiertos Pero cuando ya quedamos Con todos los flancos cubiertos Y es que literalmente Literalmente Nos teníamos que dejar matar Porque es que no nos podían matar Teníamos la mejor arma mejorada Muchísimas balas Es que ¿Qué era eso? Al final no nos mataban Teníamos que dejar que nos matasen O Ir a por el récord del mundo Ir a por el récord del mundo Vamos a ver qué ronda Es el récord del mundo Nosotros llegamos hasta el ronda A 40 y algo No, el récord debe ser Ciento y pico Sí, mejor no Que el récord debe ser Susurra Andad Andate a dormir Perotudo Ay, descarte Esto que es el life is strange Del... De acendado De acendado Muchas cosas de acendado Pero este en vez de ser Life is strange Life is... Life is normal Life is regular Regular life show Esto sí que es historias corrientes Y no una serie Cada vez ¿Qué me estás contando? Ah, joder Si ya sé qué juegos Este es el juego De... El simulador De buscar trabajo Coño ¿Qué tal? We're excited to announce That Lake is coming to Steam Epic Games Store En Xbox Series X Sí, sí Hey, manes ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Siguiente desperta hasta ahora? Raramente ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Su... Our next game Is a pixelated take On the genre Soul's like Píxelado, Píxelado Píxelado Pero este es el... Sado West 2 ¿No? No Es verdad Que es tarde de vacaciones Vaya puto Tengo como ya Llegada bastante atención El Lake Pues adelante con ello A mi la verdad es que no. El de Lake, sí, sí. A mi la verdad no me llamó mucho la atención. Yo soy más de Lakers que de Lake, la verdad. Pero son de Boca o son de River? Arriba boquita, yo te amo. No hay sonido, no? Sí, si hay sonido, está hablando. Pero está hablando muy bajito. Han enseñado algo interesante, no? Indies graciosos que pueden estar guay, pero ya está. No han enseñado ninguna bomba, han enseñado 27 veces el... Chernobylite. Han enseñado 87 veces el Chernobylite. Y están dando un poco juegos repetidos de ayer, de los indies que enseñaron ayer. Que si el Lake, que si el otro. Hay que ir a un puto juego. Me parece que no saben. No, no sé. Yo tengo ideas muy buenas para dos videojuegos. Uno... bueno, para tres. Uno sea estilo RPG, pero de hack and slash y eso. Otro sería un juego de avión, pero más casual, más... Lo que sé, está centrado en batallas y más fantasía. Y luego un plataformero, pero centrado en juguetes. Es... Nada, nada. No me quitan el programador y tu ser. Me queda que tengo dibujos de terror. Sí. La de souls. Vaya souls. Pues sí, es pixel. Vamos a añadirlo. Eldest souls. La salma más vieja. No, War Thunder. No, hombre. Este juego es un coñazo. Wow, aviones de guerra. Que se pegan entre ellos. Y ya está. Y esto es una expansión porque el juego está en el mercado. Es un mecanofobia. ¿Mecanifobia? ¿Qué? ¿Es una mecanofilia? No sé. Viene el juego de hacer la mini. Estoy viendo a Nakama ahora mismo y parece que estoy muriéndose. No sé, es que ya son altas horas de la noche. Miedo a los suscriptores. Ah, no, yo de eso no tengo. De hecho, podéis suscribir a mi canal si queréis. Suscribiros con Prime o pagar la suscripción en el canal de Mikkel. Bueno, pues... Y el Yusef también. Hay que apoyar a los streamers que os gustan. Que somos nosotros dos. Somos los que nos hemos quedado aquí como putos campeones y nos lo merecemos. Yo os lo digo ya. Yo, mi canal ya está a salvo. Es decir, yo lo que es, ya voy a continuar con afiliado. No debería decirlo, pero el mes que viene en teoría ya debería estar a salvo. Así que ahora mismo si alguno quiere suscribirse, que vaya al canal de Mikkel y le de su suscripción allí. Que al seguro que le va a venir bien. Por eso mismo, a mi ya... Oye, pues enhorabuena, no lo sabía. Enhorabuena, compañero. El mes que viene, por fin cobraré de tweets. Tengo todo el esfuerzo, valía la pena. Por eso mismo de... A mi, en principio, ya... Ahora mismo ya no me tenéis que dar nada. Ya mi canal está a salvo. Así que dad solo a Mikkel. Bueno, a Mikkel, Renzo, Jack, a todos ellos. Que lo van a necesitar. A descader también. Para que llegue ese mínimo y podáis seguir con el afiliado y nos lo quiten. Así que por eso, adelante. Luego ya si queréis suscribiros o donar lo que sea, adelante con ello también. Pero en principio no es tan... Speedrun ahora mismo. Además en mi caso. ¿Cuál me caso has dicho? ¿Eh? No, al menos en mi caso. Me he dicho. Ah, al menos en mi caso. He entendido. Además me caso. He tirado flipazo. Sí, mira. Esta es mi esposa a la mano. La única que me responde. Sí. ¿Sabes? ¿Qué dice el Graboff? La submecanofobia es el miedo a objetos hechos por humanos bajo el agua. Cuando lo digo, sí parece... Estupidez, pero sí. Claro. Supongo que sí pasa, supongo, diría. Al fin. A mí lo menos que no me merezco subs y a vosotros también. Que parece una estupidez, pero que era miedo. No. No. Todo el mundo merece subs. Todo el mundo las merece. Incluido tú. ¿Todo el mundo? No. La verdad es que estoy ignorando muy fuerte a este juego porque ese me parece un juego de guerra genérico, la verdad. Sinceramente. Es tal cual. Eso es. GameMan les dice que también las merece, pero lleva como nueve meses sin hacer stream. No. En el siguiente paso tenemos un lanzamiento de la estupidez con un ambiente totalmente destructible. Oh. Y el protagonista solo tiene un arma. Vamos a ver. Seguiremos la estupidez. Ajá. Ah, este fue el que enseñaron también ayer. Con música clásica me aparto la polla. Me hace mucha gracia que hagan eso. O sea, este juego se nota que ha quedado por los memes. Lo comentamos. No, esto es un superhot, pero con ametralladores. Sí. Y con memes. Eso mismo. Incluso el vagabundo de la esquina me hace los subs, correcto. Y es que se puede gustar. No se puede gustar. No se puede gustar. No. 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 No te va a arreglar, no te va a venir a arreglar más de nada, ¿sabes? Ah, sí, pero depende, porque este, por ejemplo, el que le pongan esta música, la ha quedado muy bien, pero en Tenusan Mezhinhu, que en el que genera la acción con música clásica, no me cuadra para nada. Putus gits. Pues la verdad es que te pinta bien trasanta, así frenético. A ver, ¿qué nos viene? ¿Qué se siente de ser streamer de éxito, Josep? Yo no soy streamer de éxito. Esto es chupo el pene. No, no digáis eso, que no se puede decir. Dáisle así. Es verdad, no insultéis a otros streamers que no se hagan. A mí me podéis insultar porque me pone, pero a otros... ¡Eh! ¡Pixer, Pixer! ¡Pixer, Pixer! No, en verdad no se puede insultar a nadie, es decir, mientras... Mientras tú tengas un contrato en Twitch, y nosotros ahora mismo lo tenemos, no se puede insultar a nadie, a nadie, porque aunque nos pese, al menos pese, es compañero de trabajo. Definitivamente no frío de chiquito. Pues será por veces que... Será por veces que he oído yo a streamers insultar a otros, si no les ha pasado nada, ¿sabes? A ver, que luego les pillen, porque claro, si tú insultas, pero borras rápidamente el directo, los clips, y nadie los reporta... Claro, no esto, pero si ahora mismo digo... Yo qué sé... ¡Miquel es un hijo de puta! Y este clip... Y yo te diré que tienes razón. Y este clip lo sacan y lo envían ahora mismo a Twitch, pues a mí podrían meter un baneo por el culo, porque te estoy insultando y eres un compañero de trabajo. No, no es un clip que dice que era un ejemplo. ¡Hostia, Sonic! El ultimate. Sí, ese es el color. ¡Sonic! ¡Nananana! ¡Gotta go slow! I've gone fast But at what cost? Sonic Tokyo Drift Sonic Tokyo Drift ¿Tú crees que le enseñara algo de eso o no? No creo, si ya están enseñando este no creo que enseñar el otro A no ser que lo tengan ya listo, pero si no están trabajando en este no creo que tengan listo el otro No, el otro supuestamente es el juego del aniversario A ver si voy a ir tú dormiendo, pues buenas noches que mandes Ale guapo, vete a dormir, que mañana nos vemos tú y yo Prepara...prepara la vaselina que te hará falta A ver si te abro la puerta, pues la reviento puñetazo esta vez tampoco tengo mucho problema Vale, duerme bien Me invito a Noche de Pasión, no, no invitamos, esto es privado A ver, yo a Noche de Pasión nos invito a todos, pero tenéis que venir a Mallorca que eso es lo complicado Si, aquí hay carne de patos Este es el gameplay, osea esto es lo que va a ser el gameplay Del Colors Ultimate, si Porque se ve un poquito feo, se ve un poquito muy baja definición, no? Yo creo que el problema es la paleta de colores, son un poco apagados Va a ser un poco de salida Píxel, píxel, pues no sé si serán tan colores Si tienen colores apagados Será... Colorsnt Col... Colornt No, vea No, pues no, no, no me duele, así que está en el rato Se está fallando un pollo ¿Qué? Píxel Si, ya lo tengo a punto, lo tengo ya apunté Vale, 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 vale PIXEL 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 Granjitas en el espacio en PIXEL Me cago en la puta Se ha puesto muy de moda todo el tema espacial Si, esta como pegando el boom Y ya canso un poquito Culpa de Among Us? No, no, no El Stardew Valley de lo espacio gente Mira lo que acaba de decir grabó Te voy con el resultado de super así Y ahora en esa nave empezó Among Us A ver quién es el impostor Tum, tum, tum Ehhh, Giuseppe, Giuseppe Quindasus Giuseppe Quindasus ¿Qué? Giuseppe Suspicius Ah, vale Es el impostor Nooo, tentacle FURRO Esto entra en FURRO, ¿no? A ver, en principio sí Vamos a meter FURRO 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 Estamos hablando Estamos hablando FURROS La burroneta Este es el kiwios das superlaborable de los kiwis No, no está aquí todavía en Steam ¿Es un cooperador? ¿Eh? ¿Es un cooperativo? Sí, tiene para cooperativo en principio A ver, es todo muy kawaii, ¿no? Sí, pero a mí lo que me mola es que es como muy estúpido Que sean dos kiwis, que sean carteros O repartidores, o no sé qué son Deberías ser telegramistas Es como muy estúpido Me gusta Que hablando de telegramas, ¿hay que hacer un grupo de telegram o qué? ¿Eh? ¿Un grupo de telegram? ¿Eh? Yo no uso telegrama Ah, ya, a ver Yo digo de telegram porque es una buena manera Para los creadores de contenido Porque no hay que ponerte un número de teléfono Te puedes crear un usuario y ya está Sin ponerte un número de teléfono No, yo en principio no voy a hacer nada de eso Yo, a lo mejor cuando haya un poco más de gente, sí Pero ahora siento 100 followers Ya, ya Felicidades por los 100 Pero bueno, a mí también el Discord me va un poco incómodo porque No, no lo sé No me va bien usarlo en el móvil Y al final lo uso mucho más en el móvil que en el PC Felicidades por los 100 Gracias Me toca cantar Ten cuidado que la gente es muy, es muy malvada Yo hice yo eso Y te digo que me putearon A mí no me da ningún tipo de vergüenza cantar A mí tampoco, pero A mí tampoco me da vergüenza Pero son capaces de buscarte las canciones más rebuscadas Para que se detrabe las neuronas y decir ¿Qué estoy haciendo? A ver, ya me imagino que alguien me va a pedir un Gracias Karaboff Alguien me va a pedir un rap bot o una cosa así Y me voy a querer morir ¿Esto es pixel? Sí, pixel, pixel No es pixel, eh ¿No es pixel? Es que como se ve todo pixelado Pero porque tiene un filtro por encima Pero no es pixel Pues no pixel Pixel, pixel A ver, que si nos ponemos así Todos son píxeles Lo que pasa es que es más o menos definido Con más o menos definición Igual mejor decir bits, bits Hablando de bits ¿Podéis mandar bits también? Adelante, adelante A mí me da igual A mí me da igual Si lo hago por el puto A mí me da igual A mí me da igual Con otras salven online Es una MMORPG De... Death Run TV La verdad es que pinta bastante bien Además lo podéis conseguir más barato en Instagram ¿Qué? ¿Qué? Es el Chernobyl ¿Otra vez? ¿El Chern... El Chernobyl y este? Igual, ¿no? Pero... Pero... Si, el Chernobylite A este hombre, al final lo vas a tener que invitar a mi boda, tío Si es que... Lo conozco más que a mi madre, casi. Sí, sí, tío. Qué río. Estoy en Mabilite. Ay, mi Dios. ¿Por qué salen tantísimos juegos rusos últimamente, tío? El juego de Rusia está de moda. Es exótico. Después de subir los teclos le faltaban en teclas. A tu teclado le faltan teclas. No, no, el teclado sé que ha sido en pantalla, le faltaban teclas diría yo. No sé, la verdad es que no estaba mirando. No empecemos otra vez con el ruso, eh, grabó. Vamos a llevarnos bien tuyo. Los putos rusos nos hackearon el directo. Puedes ir a Mabilite ahora mismo. Pero, si lo has perdido, también tenemos más lugares para desplazarse. Joder, eso es definitivo. Joder, aquí están a la base de 217 para mostrarles lo que han hecho con su nuevo PC. Equipo 17. Furro, furro, furro. Este es furro 100% confirmé. Este es furro que incluso vale por dos. El Team 17 eran los que hacían los Worms, tío. ¿No? Pues nada mismo no me acuerdo. Me estoy fumando yo un porrazo que te caga. Pues es que ahora mismo no me acuerdo, la verdad. PIXEL PIXEL. ¿Esto que será? ¿Un tipo Meat Boy? Pues tiene mucho aspecto. No. ¡Furro, furro! Joco Life. Ah, pero este es el furro que ponían en la miniatura de antes. Todo lo puedes portabilizar. No, no. Este es el Animal Crossing de Hacendado. Ah, vale. También es diferente. Animal Cruising de Hacendado. No es PIXEL por poco, pero luego es... No, no. O sea, el Joco Life es una especie de Animal Crossing, pero en plan PC, y que directamente dicen somos Animal Crossing, pero en PC. Ah, vale. También hay un más fachisco de puta que te quiere joder la vida. De momento no. Hay... Hay jirafas mal programadas y... y elefantes mal programados y eso. ¡Mira! El CIOFIS de la Hacendado también. Perfecto. Tenemos dos... Tendríamos que hacer otra categoría en plan... Juegos Hacendado. No terminamos con esto, vale. No, tío. Con Juegos Hacendado. No... Uy, ¿y este? Greak. Oh? Oh? Tienes que... ¿Este en Steam? O sea... Voy a buscar... ¿Qué me recuerda al Goblin Slayer, tío? Greak. Memories of Azur. Hostia que tú lo vuelvo a añadir. Añe la lista. Al fin uno decente. Un poquito Ori, eh. Juegos Hacendados y espacio. Correcto. Sheltered. Esto... Yo no sé cómo es. Mira, ha vomitado. Toma, puta. Toma, guantazo. No. Oh no, casi es hexagonales. Entonces... ¿Cuál cojones? Civilization. Civilization. Vale, ya está. Ya han enseñado todo lo de Team 17. Overcooked. Overcooked. ¿El tercero? No, este es Free Update. Ah, vale. Cumpleaños, feliz cumpleaños. Pero no... Pero no pone Overcooked 2, así que... ¿Esto es para el primero o es para el segundo? Bueno, quiero que sea para el 2. El primero no tenía esa cantidad de gráficos. Soy cocinado. Este me ha quemado. Este me ha quemado. Ah, el aquel que está hecho con... Con Stop Motion. InfoDate. Hostia. Este ya lo vimos, este ya lo vimos. Este me lo escucha. Era que en relación con plastilina, sí. Que crafteaban los escenarios y tal. Lo vimos... Ayer, creo. Hostia, pues no me suena. Este es que trae el 1 y el 2. ¿La actualización esta trae el 1 y el 2? No, supongo que se refiere que la actualización es para la versión del juego que traía el Overcooked 1 y el 2. Ah, vale. Que era como un pack. Vale, vale, vale. Ah, que es un juego completo. Que lo ha sacado hace poco. Vale, vale, vale. Ah, mira. Como se puede apreciar, somos súper fans del Overcooked. No sé si, a ver, lo conozco en los juegos, sé un poco de qué va, pero tampoco me he especializado ni he dicho qué coño es esto. Mira, mira. Oh, sí, sí, el trabajo que esto... Esto, 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 esto... Esto lo vimos ayer. Pues que esto no me suena de nada. Sí, con el calvo este que hacía el gilipollas con el... Supongo que fue el momento a que me fui yo en momentos, me imagino. Pues, seguramente. No lo recuerdo, bueno, sí. Me recuerdo que de hecho lo comentaba con Jack, lo comentaba Jack, que estos juegos habría que hacer más en España. Porque aquí hay gente que es muy buena haciendo cosas así manuales. Pero esto no existía ya, sí, este juego me suena. Es que mierda más creepy, ¿no? Sí, es que es eso, como que era happy pero en verdad era súper creepy. Estás como en cocao, tío. Llevan las drogas. Chicos, no toméis drogas, pasa de estas cosas. Justo por eso quiero tomarlas. ¿Qué cojones? Un poco perturbado, solo un poco dice. Me cago en la puta. Creo que esta noche alguien va a tener pesadillas. Sí, esta noche ya no se duerme. Pero no os voy a decir quién soy. O sea, no se duerme. Estas drogas tomaron pues tantas como... Como rastura del juego. Tantas como estrellas ahí en el cielo. Pero esto a mí me suena, este, que este juego ya estaba en el mercado o algo así. ¿Cuál es un early access o algo podría ser? No, 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 no. ¡Platformero de puzzles! ¡Bien! ¡Ahhh! Vale, es que lo revelaron el año pasado en diciembre. ¡Ah, amigo! Pues me suena a mí esto. En una encuesta. Hostia, soy yo en un estilo gráfico muy hora de aventuras. Muchísimo. Pero muchísimo, muchísimo. Si me llegas a decir que esto es hora de aventuras, me lo creo. Sí. Esta es la secuela espiritual de la aventuras. ¿Te imaginas? Pues cuidado, que no sea de un dibujante que haya trabajado para un estudio de la aventura. Es que se parece muchísimo, tiene algo pobre que tiene que estar. Hostia, es que eso se parecía muchísimo, en la casa de Finn y J, incluso. Minuto de Islas. Minuto de Islas. Ah, ya está, ya está para comprar. Y también te lo puedes comprar ahora si quieres. Pues está bien. Update. Preguntas sobre Daneidon, venga. Vamos a ver el tráiler otra vez. Perfecto. Ah, no. Saludado. Digo, esas temas que también las hemos visto un montón de veces ya, eh. La del tío con el hacha ahí. Y te las he enseñado hasta que os quieran. Hola. Hola. Hola La luz murió en T2 Mucho de esta gente, cortamelo En el 1 tenía cooperativo total para todo, ¿no? ¿El Day in Light? Sí Como soy un puto autista que no tiene amigos, pues no lo sé A ver, yo no lo juego, pero es que me suena En este 2 sí que sé que tiene cooperativo total Pero en el 1, en el 2 estoy seguro Y como las series que vi yo del Day in Light 1 Porque sí que vi series, eran de youtubers Y los youtubers no tienen amigos tampoco Porque también son autistas que no salen de su casa Pues así estamos en la misma Ojo, fecha El 7 de diciembre, gente Perfecto, apuntad, apuntad, apuntad PIXEL 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 FURROS PIXEL PIXEL FURROS PIXEL FURROS El celular y te llevas eso EQUI 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 Empieza a pegar el sueño, ¿eh? No, sí, sí FURROS PIXEL PIXEL FURROS PIXEL FURROS Y también esto Gráficos de hora de aventuras Vaya Inesperado Pero encima, es que son los gráficos de aventuras De los juegos en 3D pochos Sí, sí, sí Porque yo tengo, joder Esos son los tan sacados de hora de aventuras No me jodas No es eso curioso ¿Cuál no es? El que tengan Gráficos de hora de aventura El que tengan Gráficos de hora de aventura El que yo tengo el Piratas de Linchilion Y literalmente son estos mismos gráficos No de la aventura Wow, mira, soy Tony Hawk del chino Sí, a ver, está gracioso Es skate, pero un poco diferente Es más... Es como más casual Más esto Te digo la palabra Es más un juego de móvil Sí, la verdad es que sí Porque es que aquí esto en consola Joder, estas abejas son de hora de aventuras No me jodas Hostia Línea, sí Eso se rompió las piernas Las piernas, el culo, los cojones y todo Tiene escayola, eh Tiene escayola ahí Tiene escayola Es que a este juego le quedaría guay una música así lo-fi A ver que sí Por la paleta de corones que usa Me quedaría guay Hostia, no mueve la boca No mueve la boca al hablar, no No Bienvenido a jugar Oli, oli, oli Oli, oli Adiós, adiós, ol Oja, aquí te... ¿Qué haces la referencia, güey? En el siguiente paso, tenemos un nuevo juego De la equipo de Odd Bug Studios Creadores de PSVR de Lost Bear Esta historia animada Te presentará al mundo de Tales of Iron Ajá ¿Qué? Blood and Gore, eh O son truques Tales of Iron FURROS FURROS, es verdad, FURROS FURROS Este es el nuevo Mario Party Pues sí, es el nuevo Mario Party Ahora compraré esta de FURROS Ahora el programa de Mario Party se llama FURRO Party Ahora es Mickey Mouse Party Jajaja Pues yo no, tengo un futuro disney compré hay mario y me compran intento de imagina dios siete horas de directo ya me cago en la puta sitios de trabajo josepe siete horas que voy en directo me caben es por tres que tengo cachorritos te imaginas escucha al paso que va todo el tema de industria del entretenimiento todo lo de películas y tal será propiedad de nintendo todo lo de videojuegos será propiedad de tencent todo lo de serie estará propiedad de netflix y así iremos no y luego os harán videojuegos y después netflix de las series y luego en disney las comprará comprar a comprar si no puedo comprar nintendo porque disney si ya tío la anécdota esta de que llegó microsoft y dijo nintendo queréis que os compremos y nintendo se escojo en su puta cara y con razón es que yo creo que es la empresa que se ha ganado el tener el poder decir no voy a hacer una puta mierda voy a hacer basura si es que nintendo bueno más bien gamefreak es la pokemon es la franquicia que más tinojera en el mundo y mucho de esto va destino a nintendo es decir nintendo si quiere hace así y tú ya estás en todo en billetes y chupando la polla ya ya es que le dan mucho más en merchandising bienvenido a lo primero bien buenas lo capas me gusta al final estamos ya al final me despertas recién pues si has hecho más que nosotros la verdad que para esto hubiera preferido despertarme nunca pero si es santo el caso en el nintendo tendría que haber hecho microsoft hoy en microsoft os compramos y podría haberlo hecho que me perdí pues has perdido furros y píxeles y poco más la verdad no mucho más hay por del espacio mucho por del espacio un terror simulato porque él está diciendo con una botella de vodka en la mano es una botella de vodka que es agua te imaginas ya tendría que haber terminado esto es si uno qué cosa anunciaron que sea relevante a ver relevante relevante por ejemplo me gusta alguno de estos de min minu thailand y alguna cosa más pero lo que es relevante relevante importante no mucho ha dicho strip aquí va trip sí sí este juego desde hace bastante tiempo consiste en desnudar a la gente que encuentras por la calle hostia eso ya me interesa de hecho tiene ya bastante tiempo este juego aquí va trip no me jodas no me jodas sí pero este es el anime tenías el juego del juego basaron un anime ahora me siento que del anime están haciendo un videojuego cómeme los huevos el puto la puta cadena infinita de mierda cómeme los huevos van a sacar un anime también y luego del anime ese para resumir shadowverse lo jugué un día en directo que es un juego de cartas un poco basado en magic y estas cosas y es de cgames y cgames cogió y dijo vale pues vamos a hacer un anime para promocionar el juego hicieron un anime súper largo con una trama un poquito genérica pero era para promocionar el juego y ahora resulta que han cogido y te sacan un juego basado en el puto anime que ya es el juego que ya tenemos de base hijos de puta pero si te venden el mismo juego otra vez si es que si te has visto yugui o es eso básicamente run factory 4 especial para el pc se ha roto la crisma oh vaya otro juego de granjitas pero con dungeons si pero este tiene dungeons and dragons espero que tenga dragons si no no quiero jugar run factory 5 para switch el año que viene si se nota que aquí viene un salto es que el run factory 4 si porque el run factory 4 adivina para que consola era 3ds así que al portear la switch quedó como tal este es 100% switch o la tuteleta ahí esto como otra cosa este se está centrando mucho en el combate ¿no? run factory era más de eso era el gestor de recursos y con combate de forma secundaria se han creído que están haciendo un juego de sao o se han flipado 3 pueblos y por supuesto muchísimas waifus ahora esto es ahora esto es un rpg genérico con granja secundaria me gusta esta guay pues cuéntame más ah no supongo que esto había acabado ya horario debería haber acabado hace 5 minutos calendario tiene buena pinta este a ver un poquito diablo del aceptado pero artísticamente me gusta si no no tiene mal aspecto se les pasó el tiempo no hay tanto que se les ha pasado el tiempo me recuerda un poco al darksiders vatora los 7 close alfa en 21 vatora lost haven es coming soon es el y todo conso y puedes sign up para jugar el alfa cuando se lancha en julio 21 ahora pero todavía vamos a pensar de nuevo con un mirar el próximo de los creadores de 2 2 a otra vez el 2 point campus pues cuanto más van a anunciar me cago en la hostia osea además están ametrallando de lobo de lobo ¿Está también Sonic como en el chupo en tu hospital o no? ¿Sonic en el chupo en tu hospital? Sí, 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 cuando hicieron el aniversario de Sonic, que hicieron ahí un directo, salieron varias colaboraciones con Sonic, algunas de Juegos de Deportes y el chupo en tu hospital. Por algún motivo tuvo colaboración en el que tenían ahí disfraces de Sonic, Amy y todos estos. Aparta la polla. Dime, Grabo, ¿qué te pasa? Cuéntame. ¿Podemos tener relaciones? Depende. En principio no, porque tú eres menor. ¿Qué tipo de relaciones quieres tener, Grabo? Cuéntame, ¿qué tipo de relaciones quieres tener? La que tú quieres. ¿Pero si en el... hoy, hoy, ¿se ha muerto? No, no, me ha petado. No, a mí también, le di una pequeña embolia. ¿Voy a refrescar la página? Aquí son las 2 de la mañana. Son las 2 y 10 de la mañana. Toma, anuncia de fructo y gente, disfrutadlo. Perfecto. ¿Ese menor? Pues tú lo dijiste, Grabov, que eres menor. Grabov tiene pinta de ser del 2003. Parece que dijo 15, creo. Bueno, es que si tiene 15, por no estar, no está ni en la edad de consentimiento mensual. No, está gratis un tiempo. No, está gratis. Dos años que es que tengo. Tú lo dijiste, es 15. Tú lo dijiste, es Grabov. Ah, Lio, joder, había entendido, Lio. Ya ibas a contar una referencia. Conociosa. Nunca lo he dicho, creo que sí lo dijiste. ¿Cuánto? ¿Pero cuánto está durando esto? Por los números que tienes en tu NIC, significa o que cumples años el día 2 de marzo o que eres del 2003. Suponiendo que sea lo segundo, siendo del 2003. A ver, en la siguiente, o sea, lo siguiente empieza a las 2 y media. No creo que esto dura hasta las 2 y media, ¿no? ¿Cuál es la siguiente? Nada, si más ya que se ponen a hablar de L3 y eso, a Dream by 24. Hombre, pues igual sé que es hasta la y media, entonces. Joder. Uff. Preparaos. No sé, el 2003. Diciste que al menos junto con Link, sí, es que yo me acuerdo, es que yo recuerdo que lo dijiste. No salí del 2003, entonces, ¿cómo me veo la pija puta? ¿De 2003? No se sabe, pero... De la edad de Link, yo creo que sí, ¿eh? Si fuera el 2003 ya no sería menor, depende del mes en el que hubiera nacido. Porque cumpliría este año los 18 si fuera el 2003. Es pues bien, porque no vas a acertar. Pero estoy bastante... Es que ese es el problema, Grabo, que estoy bastante seguro que Link en algún momento, no sé si a propósito o se ha escapado, dijo algo de que si fuisteis con él al colegio o algo así, así que es decir... Que básicamente que te vais a andar de la partida. Igual tú un año más, dos, pero por ahí andáis. Yo fui con el alcohólico, sí, por eso es lo que él dijo. World Premiere. Unreal Engine. 52.000 puntos, ya joda, Leo Kappa. Leo Kappa por el bono mensual. Pero tal vez estaba en segundo y yo en preescolar. Ah, o sea, que ahora estoy más joven de lo que pensábamos. Bueno, eso no estáis negando, eso podría ser, ¿eh? Warcry. Que no Farcry. Bueno, no pinta mal. No, es que no. A mí no me interesa, pero tiene buena pinta, la verdad. Otro Doomlight. Up next, we've got another world to win. Convert, this appearance at value of you is a story... Pues el 2 de marzo. Es verdad, ya pasó tu cumpleaños, sí. Let's find out more, ¿eh? Voy a decir un número, porque si no este man va a estar aquí crying. Yo digo que tiene 10... Y 17 cumplidos este año. Bueno, que acertemos no, no creo que nos diga, pero... Pero tiene que hacer como con la patata caliente, entonces no, más o menos. Descater no sabe cuántos tengo. ¿Qué sabes, Link? Sí, 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 de descater yo no he dicho nada de descater, yo he dicho de Link. Link dijo... Escuché descater, pero no, descater no lo ha mencionado. He dicho en todo momento, que Link fue el que dijo en algún momento eso, de que había ido contigo a clases y que... Y alguna cosa más, y yo por eso estaba dando por hecho que es de edad parecida. Claro, pero es eso, si dijeron que había ido a la colección juntos, a lo mejor uno era de sexto de primaria y el otro era de... De primero, ¿sabes? Ahí está la trampa. Pero yo creo que no sé, pero me parece que no se llama mucho, o dan del mismo, algo así. O Brasil ganó 3-0 contra Venezuela, o... O orgullo pago, pero si Venezuela ha perdido. Ya, pero ha perdido, pero solo 3-0. Es solo. ¿Has acabado o no? World Premiere. El invertido. El día gay entonces. Ahí se Marcelo. Was a film star. Se hizo 3 películas, 3 películas, no más ni menos, 3 películas. Ambrosio, la primera. Eva Marissa se fue buscando el sol en la playa. El juego que hizo llorar a Tim Burton. Este, pues les falta poner... No, Tim Burton, será este... Este tiene Spielberg. Este tiene Spielberg. Inmortality. Soy de que está en 3-0 y 100. Gracias. Gracias. Hola. Gente. A vivir. Pues ya está. Pues esto se acabó. Por fin al final. Si eso parece. El reino del revés. En agosto vuelven. En agosto vuelven. Dios no. ¿Cómo ha quedado el marcador de píxeles y furros? Pues te comento. El píxel marcador se ha quedado al final con una cantidad de 10. Y el furro, pues a la colita de 9. Ganó el píxel gente. Campeón, nada más. Eh, el Sonic. Ha salido el sa, 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 Sonic. ¿El Sonic lo contamos como furro? Debería contar como furro. Porque es furro, en verdad. Mira el instituto Sonic, si no. Vamos a contarlo. Venga. Pues se queda empatado a 10. Empate a 10, eh. Es la misma cantidad de furros que de píxeles. 20. Un happy game, porque es que... ¿Qué es que el juego? Pues, gente. Vamos a ir pensando. ¿Quién hace una raid? Me parece a mí que lo de ver Microsoft y tal lo vamos a dejar el próximo día, eh. ¿Ya anunciaron algo bueno? Sí. Que se acabó la conferencia, es lo que han avisado. Eso es lo mejor. Esto es lo único bueno. Esto es lo que han anunciado bueno. Los SDs externos. Ah, vale, que es para consolas. Sí, que cumpliré con consolas. A ver. Hay alguna cosa interesante. Es decir, no todo es mierda, no todo es paja. Hay alguna cosa muy concreta, pero... Creo que han ido muy a cosas muy concretas. Es que te tiene que gustar sí o sí. No creo que han ido a buscar el público general, sino a un nicho muy concreto y... Y muchas cosas de acendado también. Sí, mucho acendado, mucho espacio. Vale, pues ¿qué os parece si hacemos una raid? A Huleke, que está aquí con el Tiny Toon Adventures. Venga. Tiny Toon Adventures, creo que ese pollo lo fue de pequeño. Pues ayer que os vais, guapos. ¿Cómo es? Huleke, ¿qué más? ¿98? Es Huleke 98, creo. De hecho, lo voy a poner, soy cipollas. No es más bien guapo. Lo mismo os digo. Muchas gracias por estar aquí en el directo. Y nos vemos, guapos. Hasta mañana. Hasta mañana no, porque ya es el día siguiente. Así que, eso, nos vemos. Iniciar la raid. Hasta luego. A ver, a ver si le salto la notificación. Está por aquí. Oh, me equivoqué escribiendo el nombre. Huleke 89. Ah, yo puse 98, la puta que me parió. No te preocupes.